Gracias por participar en esta jornada, llamada el diálogo social con una mirada europea en la época post-COVID. Es una jornada que pretendemos que sea dinámica, que sea activa, en la que nos gustaría también escuchar vuestras opiniones, vuestras preocupaciones. Entonces, haremos diferentes mesas vinculadas con diferentes temas que serán unos ponentes, que harán unas ponencias no muy largas, porque nos gustaría, sobre todo, dejar espacio también a vosotros a que podáis expresaros. Abro la jornada hablando un poco de lo que significa la crisis en el contexto en el que vivimos. El impacto que ha dejado la crisis de la COVID-19 en nuestra economía global y en la sociedad en general es una crisis que no tiene precedentes. Sin embargo, existe también una extendida convicción de que la recuperación será pronta y permitirá a las empresas retomar las actividades de forma rápida y segura allí donde se quedaron antes de la crisis. Yo me quisiera detener un momento en el significado de la palabra crisis. La palabra crisis deriva del verbo griego kriñen, que significa juzgar para tomar una decisión. Y su sustantivo, crisis, significa juicio o decisión. Según los expertos, la crisis es un proceso de transformación en el que no se puede mantener ni volver atrás al sistema antiguo. En el ámbito de la psicología, por ejemplo, y me perdonaréis que entre en ese campo, pero es de donde vengo yo, las crisis son necesarias para el desarrollo de la personalidad. Es un estado, la crisis es un estado de estrés que se caracteriza más que nada por la ruptura de la continuidad de la psicología o de la psiquis de la persona y que tiene una respuesta activa ante un proceso de cambio. Quedémonos con esta palabra, cambio. El éxito en esta respuesta favorece el desarrollo y la integración de la personalidad. Vamos a intentar transpolar todo esto a una sociedad, ¿no? A la personalidad de la sociedad. Pero el fracaso, por ejemplo, puede llevar a una desestructuración. En cualquier caso, la crisis supone un cambio crucial, definitivo y determinante. Basándonos en estas definiciones, ¿hasta qué punto podemos pensar entonces que podemos salir de la crisis de la COVID-19 para volver al sistema social y económico tal como lo conocíamos antes de ella? Es más, estamos viviendo un periodo caracterizado por la confluencia de diferentes tipos de crisis simultáneamente. Además de la crisis sanitaria que ha transformado nuestros patrones de conducta social, nuestra forma de trabajar, nuestra forma de consumir, atravesamos también una crisis medioambiental, caracterizada por la contaminación, el calentamiento global, la escasez de recursos naturales, etc. En este punto, UGT hace poquito se ha adherido al manifiesto de la ONG Stop Ecocidio para que el ecocidio, entendido como un daño grave a la naturaleza, sea reconocido como crimen internacional. Existe también otra crisis, que es la crisis del petróleo, por ejemplo. Por ejemplo, hemos alcanzado las tasas máximas de explotación global del petróleo. Desde el 2018 la producción está en un declive irreversible, porque dicen los expertos que un sistema que crece hacia el infinito no se puede sostener en un planeta finito. Podríamos pensar, bueno, pues en el mundo habrá menos petróleo, ¿y qué? ¿A mí esto cómo me afecta? De muchas maneras, no solamente como consumidor, sino también como trabajador. Sin petróleo no podemos concebir el mundo como lo conocemos ahora. Conllevaría problemas de abastecimiento, de transporte, de que para la construcción de chips, por ejemplo, para la fabricación de plástico, de fármacos, de gas butano, de asfalto, de cosmética, y así un larguísimo, etcétera. Hay un físico, no sé si lo conocéis, especialista, que se llama Antonio Turiel, que dice que nuestra sociedad adicta al petróleo se enfrenta a un inminente síndrome de abstinencia. Y esto es importante porque nuestro mundo, como lo concibimos hoy, no hubiese sido posible sin la utilización de un petróleo o un precio relativamente módico. Puede ser que estas crisis, todas ellas, sean el precio o la factura de la modernidad y de la globalización, de un mundo cada vez más interconectado y que fue posible gracias justamente al petróleo y que creció y se desarrolló de una manera poco justa e igualitaria. En un panorama como el actual, en el que es innegable que se vienen cambios estructurales y probablemente más en el corto que en el largo plazo, cambios en nuestra sociedad, en nuestro mercado laboral y sobre todo en nuestros estilos de vida, ¿qué papel queremos jugar y podemos jugar los sindicatos en la creación de este nuevo modelo? Nuestro objetivo principal es el bienestar de los trabajadores, pero hemos de ser capaces de ver y anticiparnos al contexto mundial en el que viven esos trabajadores. La OIT ha reconocido el importante papel que han jugado los sindicatos en la gestión de la crisis del COVID, elaborando propuestas relativas a planes de retención de empleo y de protección social a través del diálogo social, pero también prevé que la recuperación va a ser incierta, desigual y que las políticas de recuperación deben estar centradas en las personas. Como sindicato, tenemos que plantearnos reformas mediante el diálogo social y la negociación colectiva que garanticen la plena ocupación, probablemente en una nueva economía sin tanta expansión y no tan centrada en el crecimiento económico, sino en el bienestar, en el que el fin social de una empresa no sea repartir beneficios a sus accionistas, sino dar empleo a sus trabajadores. En otras palabras, un verdadero modelo de economía social. Con este pequeño preámbulo, os queremos dar la bienvenida a la jornada. Teníamos prevista la participación del señor Zapiro, Manuel Zapiro, representante de la Comisión Europea en Barcelona, que no nos ha podido acompañar físicamente hoy porque está en Estrasburgo, pero que nos ha dejado un pequeño vídeo transmitiéndonos el mensaje sobre lo que ellos piensan al respecto, porque no quería él dejar de participar en una jornada que a su vez era importante y aprovechosa también. Así que daremos paso al vídeo. La necesidad de reforzar el nuestro teixit social, tanto a la UE como a los estados membres. Para hacerlo, es imperativo continuar desarrollando nuestro modelo social basado en una economía social de mercado. Como ya lo dijo la presidenta von der Leyen a la Cimera Social de Porto, la finalidad de este modelo es que tothom pueda disfrutar de oportunidades y de protección. Esto quiere decir que nuestro propósito global es, es y ha de ser que ningú no es quede enrere. Hemos de trabajar juntos para que la transición verde y digital sea, sobre todo, justa. Al diario de la crisis, los estados membres de la UE han hecho servir chicas de seguridad para proteger las empresas y los trabajadores durante los confinamientos. Para hacerlo, han rebut ayuda del programa SURE, con el que ya se han desembolsado los 75.500 millones de euros de los 100.000 millones disponibles. España ha rebut, por ejemplo, 21.300. Tot i que encara queda molt camí per fer, crec que estem avançant de debò. Ens hem compromès a destinar un pressupost històric amb el marc financer plurianual i el Next Generation EU per deixar enrere la Covid i construir una Europa més forta. Aquest és el paquet d'estímul més gran que Europa ha finançat mai i Espanya en rebrà 69.500 milions d'euros en subvencions. La crisi que ara patim ha fet palers que hem d'invertir més en la gent per estar més ben preparats de cara als canvis i també, i aquest és un aspecte fonamental, per assolir un equilibri entre el benestar de la generació actual i el de les generacions futures. La resiliència fa referència a això, no només a la nostra capacitat d'afrontar i superar els reptes, sinó també al fet de poder canviar de trajectòria d'una manera sostenible, justa i democràtica per fer-nos col·lectivament més forts. I com ho podem fer, això, concretament? Doncs, partint dels fonaments del nostre estat de benestar. Per exemple, treballant per reforçar la protecció social i els salaris, reduint la inadequació de les capacitats i la desigualtat, i ampliant les oportunitats pels joves. Les sessions d'avui abasten tots aquests aspectes. Amb aquest objectiu en ment, aquesta comissió ha establert unes prioritats clares. Primer de tot, partint de les tendències demogràfiques i del pilar europeu de drets socials, el Col·legi de Comissaris va adoptar en març passat un ambiciós pla d'acció. A més, hem acordat uns objectius ambiciosos a mitjà i a llarg termini. Amb la declaració de Porto, després de la cimera social del 7 i 8 de maig, els estats membres van donar suport a objectius molt significatius pel que fa a l'ocupació, la capacitació i la reducció de la pobresa. Una de les metes de cara al 2030 és que, com a mínim, el 60% de la població adulta rebi formació cada any. Aquesta proporció era només del 37% del 2016. També és el tercer punt treballant en els salaris mínims. Com ja sabeu, l'any passat, la comissió va fer una proposta per a uns salaris mínims adequats a Europa. Això podria ajudar a combatre la precarietat en el treball i a augmentar el nombre de llocs de treball de qualitat. Aquest tema encara s'està debatant amb els interlocutors socials. Finalment, els joves, a qui s'ha parat una atenció especial últimament amb l'adopció del paquet de suport a l'ocupació juvenil i l'adopció d'una garantia juvenil reforçada per fomentar la seva ocupació. No cal dir que el diàleg social ja sigui entre indústries o bé dins del mateix sector és un prerequisit per avançar en tots aquests fronts. Consultar els interlocutors socials és també fonamental i és el que fem per desenvolupar totes aquestes polítiques. És per això que els interlocutors socials tenen un paper tan destacat en els tractats europeus i el motiu pel qual hem de treballar sense descans per valorar la seva important contribució o aportació. Finalment, m'agradaria acabar amb una pregunta a vosaltres que crec que hauríem de fer servir de brúixola política. En l'esperat món de després de la pandèmia hauríem de preguntar-nos quina mena de creixement econòmic volem realment. Dit altrament, el PIB és el més important. Crec que el model d'economia social d'Europa sense dubte demostra que no. Llavors, què és? I com pot contribuir-hi el diàleg social? La meva opinió és que els europeus hauríem de ser els primers d'anar més enllà del PIB. El benestar no només té a veure amb el creixement econòmic, sinó també i alguns fins i tot diríem que principalment amb aspectes com ara la protecció social, la reducció de les desigualtats, la millora de les seguretats, la qualitat de la vida i del treball, la inclusivitat en l'educació i la formació, la sostenibilitat i la participació ciutadana. El rendiment econòmic o la productivitat són només uns índexs que no són suficients per comprendre que som capaços de fer col·lectivament com a societat. Fins i tot, quan ens hi fixem, hauríem de parar-nos a pensar si és bo o si estem recompensant una activitat econòmica que perjudica el medi ambient o les persones. La comissió ja ha començat a treballar en aquesta tasca, en aquest tema. Estem preparant per a novembre un nou instrument anomenat Quadra d'Indicadors de Resiliència que ajudarà a mesurar-la de manera global mirant més enllà del PIB. Tenint això en compte, espero, espero que la sessió d'avui sigui molt productiva i tinc molt d'interès per saber com aniran els debats. Moltes gràcies per la vostra atenció. Hauria estat bonic que s'haguessin presencialment, però bé, és un mensatge interessant i que espero que podamos debatir a lo largo del día de hoy. Deixo la palabra, entonces, cedo la palabra al Camil Ros, nuestro secretario general. Gràcies, bon dia a tothom i bona xafú. Avui aquesta jornada jo crec que és densa i intensa i al final toca els aspectes centrals posant en el centre la gent treballadora, que és el principal problema que en aquests moments jo crec que hi ha en els debats europeus. Podem dir que hem millorat, tot i que hem de veure resultats, és a dir, Europa arrel de la crisi del Covid ha virat les seves polítiques però falta veure si les vira i en aquest viratge hi ha al centre la gent treballadora i us posaré uns quants exemples d'això. És evident que és millor les polítiques europees d'ara que les de retallades i les que van patir en l'anterior crisi però també és cert que la gent treballadora alguns no havien sortit de l'anterior crisi que hem entrat en la crisi del Covid. Perquè alguns sí que a les comptes de beneficis de les empreses doncs ja fa segurament més de cinc anys o més que van començar a recuperar però és evident que aquelles polítiques de retallades que es van executar aquí al govern especialment del Partit Popular però que venien dictades d'Europa. Per tant venen d'Europa. Per tant la importància d'Europa Europa no queda lluny perquè moltes de les seves decisions que han pres ens afecten de manera directa. I per tant tan important és la capacitat de mobilització i de proposta aquí com a Europa. I evidentment si a sobre hi haguessin polítiques coordinades a nivell mundial aniríem molt millor. I amb el tema del Covid s'ha vist i amb el tema de les vacunes s'ha vist la bona notícia que hi ha una política europea de vacunació la mala notícia que no hi ha una política mundial de vacunació. Evidentment hauria estat pitjor si nosaltres haguéssim tingut que anar a comprar vacunes com havíem que comprar mascaretes en el tràfic negre però evidentment no cal perdre de vista aquesta realitat. Per tant la dimensió d'Europa i la seva importància i en la nostra activitat sindical posar-ho en el centre. Moltes vegades quan hem fet jornades de comitès europeus s'ha vist i entre altres activats la importància de poder tindre una coordinació una coordinació sindical i evidentment nosaltres també dintre del nostre espai ideològic que participem unes propostes des de l'àmbit de l'esquerra social europea. Perquè mireu us posaré l'exemple de l'Europor i ja que és polèmic posem-li una mica més de polèmica. És a dir ha parlat tothom fins i tot l'altre dia RAC1 va agafar declaracions dels ànecs allà van fer una broma va anar a la Ricarda a agafar declaracions dels ànecs algú ha parlat amb la gent que treballa a l'aeroport actualment i quines són les preguntatives i els dubtes i quina és l'opinió de la gent que treballa a l'aeroport i si hi ha una ampliació sobre quines bases de qualitat d'ocupació s'han fet no. Per tant aquest és un exemple i quan nosaltres en algun moment hem situat perquè en algun moment se'ns pregunta la nostra posició doncs nosaltres diem sí evidentment que és un bon moment polític per la situació de diàleg Catalunya-Espanya que és bo que els dos governs ens facin una proposta és un bon moment polític perquè les polítiques europees també marquen que tots s'han de fer en criteris de sostenibilitat per tant també doncs que hi hagi un creixement de l'aeroport seguint criteris de sostenibilitat però a la que parlem com fem que aquest creixement sigui en qualitat de l'ocupació aquest debat ja sembla que no important té la mateixa importància el que pugui passar fora del ciment com el que pugui passar dintre del ciment i per això la importància de situar la gent treballadora en el centre la importància dels debats europeus que sembla que ara és una picabaralla de si la COE firma o no firma del salari mínim és a dir per retallar Europa obliga per pujar en drets socials i laborals Europa no obliga el salari mínim i complir els criteris del salari mínim que són el 60% del salari mig per tant que a nivell de l'Estat serien aproximadament 1.040 1.060 i ara estem parlant si d'una requítica pujada de si pujarà entre 12 o 19 euros no no i és que ja tindríem que estar fa molts anys i si hem aconseguit arribar a 950 com es va arribar just abans de la crisi va ser per la reivindicació sindical però és que no hauria de ser un tema de reivindicació sindical hauria de ser si hi ha obligacions per unes coses n'hi ha d'haver per un altre i per tant jo crec que aquest és el camí d'Europa en les taules que també teniu parlant del sistema de pensions el mateix el problema de les pensions no són les pensions són els salaris i els salaris retallats que han fet que el sistema sigui insostenible enmig de la crisi econòmica cap allà l'any 2010 jo crec que el 2011 i tot és a dir que estem en plena destrucció d'ocupació les pensions el sistema de pensions era solvent per tant per tant amb menys ocupació es cobrien les pensions tenim més ocupació que en aquell moment hi ha dèficit per què? per les condicions de treball que s'han retallat especialment en la indústria també hi ha una taula dels serveis financers aquest també és un exemple de condicions de treball que s'han retallat que la gent que entra si entra després doncs entra en condicions de precarietat laboral unes reformes laborals que també van vindre condicionades per Europa que van fer aquestes reformes laborals entre altres coses les empreses multiserveis que han fet que ara dir que la indústria és equivalent a treball estable i de qualitat ja no sigui cert del tot perquè aquestes empreses han entrat a la indústria també han s'actat en sectors turístics i en d'altres i han rebentat les condicions de treball per tant aquesta Europa cal mirar-la evidentment cal mirar-la i és la nostra aposta sempre des del diàleg social en un moment d'extrems en un moment de radicalismes en un moment d'extrema dreta potser el més revolucionari és treballar pel consens i pel diàleg i trobar més allò que uneix que allò que ens separa i per això també és important Europa i l'Europa tan vista des del nord com vista des del sud que és on estem nosaltres per tant tots els debats han de tindre un resultat que ha de ser al centre la gent i esperem que dels recursos dels next generation de la immensa milionada que ha de caure també una altra qüestió quan ens hem vingut a presentar alguns projectes de next generation quan se'ls acaba preguntant i d'aquest projecte quina és l'auditoria d'ocupació quins llocs de treball es crearan quins llocs de treball es destruiran quins llocs de treball hem de reciclar no hi és per tant cal fer un seguiment de tota la política de next generation perquè veritablement serveixi pel que es va fer perquè els next generation no hem d'oblidar que si no hi hagués hagut la crisi del covid potser haguessin hagut recursos públics per la transició ecològica i la crisi climàtica que estàvem però no es creen per això els next generation es creen per fer front a la crisi econòmica generada pel covid i la destrucció d'ocupació que hi ha hagut per tant prioritari ha de ser això perquè no podem passar segurament en alguns casos doncs hem tingut activitats econòmiques que han contaminat i per tant hi havia bones condicions de treball a dintre però contaminàvem a fora que us ara no podem passar de no contaminar a fora i precaritzar dintre o destruir llocs de treball per tant la transició justa es fa imprescindible i amb això estem bastant sols i amb això cal insistir-hi molt de situar al final el que ha de ser Europa els que van ser els fundadors d'Europa quan a partir de la segona guerra mundial es comença a crear el model d'estat de benestar que és un pacte és un pacte entre les parts doncs segurament cal fer un nou pacte on hi siguin d'una manera molt més central el que són els drets de les persones treballadors un més enllà un terra social d'Europa a qualsevol lloc d'Europa hi ha d'haver un terra social mínim en salari mínim en educació en sanitat en tots els aspectes de l'estat del benestar hi ha d'haver una fiscalitat mínima no pot ser que Europa faci de dumping entre ella mateixa i en la resta del món i per tant són debats que semblen molt ideològics que ho poden semblar però que també al mateix temps tenen molta concreció i que depèn de nosaltres aquesta concreció en el paper que fem i després doncs la Carmen que també ara la tenim a part d'en temes de pensions la tenim doncs en temes de política europea la importància del nostre paper en el conjunt de la Confederació Europea de Sindicats la importància del nostre paper amb els comitès d'empresa europeus que participem i la importància del nostre paper en les institucions perquè no només mirin exactament el que passa aquí i des d'una política de Màlic sinó en una política oberta la nostra espai més proper és Europa i nosaltres necessitem més Europa perquè ens havien dit que érem del nord i érem rics però vam descobrir que érem del sud i pobres en l'anterior crisi econòmica i en aquesta també hi ha els estats d'Europa que han resistit millor la crisi són els que tenen més estat del benestar i més indústria és a dir més serveis públics i més indústria i amb uns serveis que treballen tant per l'administració com per l'indústria de qualitat aquests han resistit l'estat d'Alemanya és capaç de fer una vacuna i fer una mascareta és a dir no només cal anar a buscar l'elit de la gran investigació sinó la capacitat l'autosuficiència la crisi de demanda que s'està començant a viure arreu del món és perquè es va decidir els grans poderosos que era millor produir com més lluny i amb més explotació laboral possible per les seves comptes de resultats ara resulta que les matèries primeres no els hi ve perquè moltes d'aquelles matèries primeres en el sector de la construcció o d'altres les hem deixat de produir i a finals del segle passat les produïm no fa tant no fa tant per tant la necessitat d'una Europa que tingui la potència i per tant una Catalunya i un estat espanyol industrial i de serveis públics es fa imprescindible moltes gràcies i esperem que aquesta jornada ens doni força per iniciar aquest curs que iniciem que serà potent que serà estrany perquè jo crec que estem en un nou moment polític per la situació política de Catalunya i Espanya s'ha obert un procés de diàleg en el qual jo crec que l'UGT i l'UGT de Catalunya hem tingut un paper clau i imprescindible havíem rebut hòsties fa uns anys per dir el que ara la majoria diuen per tant sembrar per treure resultats és important però també en l'àmbit sindical hem resistit gràcies al sindicalisme aquesta crisi econòmica imagineu-vos si no hi haguessin hagut els ERTOs i la cobertura què hagués passat doncs ha estat per la nostra tossuderia el salari l'ingrés mínim vital que funciona entre malament i molt malament però que s'ha de fer que funcioni bé que també és una proposta sindical sembla que mig sortim de la crisi del Covid però com vam veure l'estiu a la que ens despistem i tornem a caure per tant la necessitat que les polítiques de protecció al Covid especialment aquella gent que més ho necessita s'han de mantenir i sobretot aconseguir que no passi com a l'anterior crisi econòmica que allò retallat encara no se'ns ha tornat d'aquesta crisi nosaltres no puguem pagar els plats trencats com ens van fer pagar a l'última crisi i per tant tenim molta feina a fer bona jornada a tothom gràcies i Gracias. A los sindicalistas todo nos supone tan esfuerzo. Hay un calor aquí. ¡Ay, nada es fácil nunca para nosotros! Buenos días a todos y a todas. En principio, esta mesa hay en situación el tema de las pensiones, el futuro de las pensiones. Podríamos decir que nuestras pensiones sí que tienen futuro. Y tienen futuro en función de tres grandes ítems y tres grandes situaciones que pasan por el consenso, por el diálogo social y por la acción sindical. El consenso en la medida que existe el Pacto de Toledo y se hacen las 22 recomendaciones que dan lugar a la apertura de la mesa de diálogo social, en la mesa de trabajo de las pensiones. Y algo muy importante que es la acción sindical. En concreto, la UGT ha mantenido una acción sindical sostenida en el tiempo, que no es fácil, durante diez años, aunque anteriormente con la otra reforma del 2011 también se trabajó muchísimo y muy bien. Pero en esta ha habido una acción sindical sostenida con manifestaciones, con concentraciones, con mesas de negociación, incluso con una marcha en un mes de julio con un sol de justicia y todo el mundo aguantó divinamente. Yo no quisiera dilatarme mucho más en mi exposición, pero sí que deciros que nuestro sistema de pensiones, con este último acuerdo, está fuerte, contribuye al estado del bienestar y entendemos que hay que seguir luchando y trabajando. Y yo no quiero extenderme más porque también deciros que las mujeres sindicalistas tenemos pocos referentes femeninos y para mí, en este caso, y con la constatación también sostenida en el tiempo, un gran referente sindical para mí es Carmen Barrera, porque estamos carentes las mujeres de referentes femeninos. Y es una persona, sí, nos queremos, es que nos queremos, pero fruto del trabajo común. Yo ya la presento, porque a mí hablar de pensiones, estando con Carmen Barrera, y creo que está por ahí también la Isabel López Chamosa, me da un poquito como que de apuro, porque son dos grandes artífices de nuestro sistema de pensiones y de nuestra lucha sindical, que no ha sido poca. Carmen es una funcionaria de correos, servicio público. Yo la conozco en la Federación de Servicios Públicos, donde ella era la secretaria de Acción Sindical. Posteriormente marcha, antes ya había estado, ya entra hace unos años en UGT, después marcha a Andalucía, porque ella es andaluza. Posteriormente, que es donde yo ya trabajo más con ellas, es la secretaria de Políticas Sociales, Trabajo y Seguridad Social. Es la segunda mujer, la segunda mujer que me lo había apuntado, en la historia del Consejo Económico y Social, que eso es muy importante. Después se incorpora al Consejo Económico y Social como miembro del Grupo de los Trabajadores, formando parte europeo-europeo. ¿Ves cómo me hace falta? Ella siempre es una referente. Y desde el 43 Congreso, que celebramos en Valencia, ha pasado a ser la secretaria de Políticas Europeas, de lo cual yo me alegro muchísimo porque ella continúa con nosotros, pero yo, sinceramente, todavía estoy elaborando el duelo. Y hoy estoy encantada de poder estar a su lado y, sobre todo, que me cuente, que nos cuente, esa visión europea y qué está haciendo ella en Europa. Y seguro que será un éxito, porque si algo caracteriza… Os puede parecer que le estoy dando coba, pero es que me gusta hacerlo porque realmente se lo merece. Trabajadora y una cosa muy importante. Buena compañera y que comparte la información, que eso normalmente no se da tanto. Cada uno coge su parcela e información es el poder. Ella facilita la información a todos los que hemos ido trabajando con ella. En mi más sentido homenaje, que te quedan muchos años de lucha y ahora la hemos enviado a Europa y está en Bruselas. La tenemos ahí trasladada en Bruselas. Bueno, ya no me extiendo más y Carmen Barrera nos cuenta todo lo que ella sabe, que es muchísimo. Bueno, esto está enchufado, ¿no? Sí, se me oye, ¿no? Sí. Bueno, muchísimas gracias, Enriceta. Se me caen las lágrimas. No, no hagas caso ni a la mitad de la mitad. No, no, merecidas, merecidas, de verdad. Yo la aprecio y la quiero. Lo primero, buenos días a todos y a todas. Gracias por estar aquí. Gracias a la UGT de Cataluña por invitarme. Yo, sobre todo, y en la presentación yo no sé si ha quedado tan claro, yo, sobre todo, como soy sindicalista, ante todo, estoy contentísima de que, después de todo lo que ha pasado, después de la pandemia que hemos tenido, podamos recuperar esta actividad, esto que tanto nos refuerza, esto de poder juntarnos, de compartir, de debatir, de discutir. Esto es una maravilla, lo tengo que decir. Así que, gracias, gracias Enriceta, gracias Dani, gracias a la UGT de Cataluña, a Camil, por haberme invitado y darme esta ocasión de estar aquí con vosotros, que ya os digo, lo hemos echado muchísimo a faltar en estos años últimos. Bueno, yo cuando me explicaron un poco la temática de la jornada, la perspectiva, la verdad es que lo vi súper interesante, por varias cuestiones. Y es que, fijaros, más allá de explicaros lo que ha sido todo el proceso de reivindicación desde que empezamos, de negociación del diálogo social que ha dado lugar al acuerdo de pensiones, situar y encuadrar esta reforma de pensiones que ahora se va a hacer en España, en el entorno europeo, era, yo creo que la pone más en valor y os da una serie de claves para que entendáis a qué punto la acción sindical, nuestra reivindicación, nuestras manifestaciones, etcétera, todo lo que hemos hecho para reivindicar lo que son, en definitiva, nuestros derechos como trabajadores y como futuros pensionistas, pues ese contexto europeo que no era para nada favorable, no era para nada favorable, y ahora lo vais a ver, espero que lo veáis más o menos claro, ha estado muy presente todo el tiempo y os digo, en la fase de negociación ha sido prácticamente un continuo que teníamos que, como si dijéramos a alguien más sentado a la mesa, que era esa representación de lo que es la política europea en materia de pensiones. Bueno, voy a ver si esto… allí… no, sí, ha cambiado, vale. Bueno, yo os he traído una serie de gráficas para daros unos cuantos de datos, tampoco voy a aburriros mucho, espero, para que veáis un poco la situación española y entendáis un poco de lo que os digo. Toda la presentación, todos los datos que os traigo son datos que elaboran, se elaboran en el semestre europeo, son de fecha de finales de octubre de 2017 y son esos datos económicos y sociales que se cogen de los diferentes países y que dan lugar a que se elaboren una serie de recomendaciones políticas. Fijaros, estamos hablando de 2017, ya la crisis… ya estábamos en plena recuperación de la crisis financiera previa. En España ya teníamos instalada desde 2012 la reforma de pensiones del PP, que sabéis que recortaba el principal factor de sostenimiento de las pensiones a futuro para reducir el gasto, era recortar las pensiones, eso hoy por hoy es sabido. Y, bueno, en este primer gráfico es donde veis lo que es España, creo que lo veis ahí, la tasa de sustitución. Así, aquí en esta gráfica lo que viene a decirnos la diferencia en puntos porcentuales entre 2013 y 2053 de la tasa de sustitución de las pensiones, que sabéis que es la diferencia entre el último salario que se cobra y la pensión que se percibe por tipo de pensión y trabajadores, en fin, todo totalmente detallado. Si veis el caso de España, pues el bloque cae hacia abajo… Voy a ver si esto pasa… Ah, no, ha pasado. Ha pasado demasiado aquí. Sí, perdona. Lo que viene a decir esta gráfica es que en ese octubre de 2017 las recomendaciones que daban por país hacían una previsión de disminución general de los derechos de pensión en los regímenes públicos de pensiones, son las barritas en azul oscuro, veis que la española bajaba en cinco puntos porcentuales en 16 estados miembros y en más de 15 puntos porcentuales en seis estados miembros. Estos son datos absolutamente, en fin, literales de lo que trae el informe. Tengo el informe, lo podéis disponer de él. Y, además, completa el informe en que esa diferencia, esa caída de los valores de las pensiones públicas en esos estados miembros se prevé que se compensen con el aumento de los derechos de planes de capitalización, sabéis la capitalización privada, en concreto en 16 estados miembros, España, por supuesto, estaba dentro. Y, además, dice que los derechos de pensiones provendrán cada vez más de los planes de capitalización y la adecuación de las pensiones dependerá cada vez más de los mercados financieros. Yo creo que casi con esta gráfica está claro el camino que desde Europa se marcaba. Fijaros, nosotros, recordaré, creo que Enriqueta lo recordará, nosotros, tal como empezamos a finales de septiembre de 2016, empezamos esa lucha contra, para derribar la reforma de pensiones del PP, iniciamos también una campaña en torno al trabajo de los mayores de 55 años, porque rápidamente, en el momento que estudias un poco la situación de las pensiones, te das cuenta que un gran agujero en nuestro sistema de pensiones, más allá, por supuesto, de la rebaja de la calidad de la cotización por la rebaja de la calidad del empleo, está en esos mayores de 55 años que, como sabéis, durante la crisis financiera, por ejemplo, fueron despedidos de manera masiva, aquello que decíamos, el empleo de calidad se cambia por empleo precario, eran mayores de 55 con buenas condiciones de trabajo que eran cambiados por jóvenes y personas a las cuales se les ofrecía empleos en precario. Pues bien, es que esos mayores que no alcanzan al final de su vida laboral, no solamente ven recortados sus derechos de pensión en hasta un 40%, como hemos denunciado y denunciado hasta la sociedad, sobre todo por las reformas que el PP hizo durante sus mandatos, sino que además provocan, hicimos nosotros un estudio propio en UGT, provocan un agujero anual en las cuentas de la seguridad social, porque son personas que dejan de cotizar, son ingresos que dejan de ir al sistema, que además caen sobre el sistema de protección social, es decir, consumen subsidios, subsidios de desempleo, o bien se jubilan anticipadamente, con lo cual también consumen prestaciones, porque evidentemente las personas tienen derecho a vivir, está claro, ¿no? Eso es una cuestión que tenemos en cuenta, fijaros, aquí, que se tiene en cuenta mucho en Europa, aquí estamos claramente por debajo de la media, la tasa de empleo de trabajadores mayores de 55 está claramente por debajo de la media europea, y la duración de la vida laboral, si os fijáis, que es la barrita pequeñísima debajo del azul grande, prácticamente casi ni se ve. Bueno, paso, a ver, sí, ah, no, ah, no, es que tengo que volverme, perdona, era este gráfico del que os hablaba, mira que está España debajo de la media, es que yo lo veo allí, pero es que lo veo muy lejos, sí, espera, no, no, este no es, a ver, a ver, sí, este, ay, no, no, esto está muy avanzado, perdona, este, ahí lo tenemos, España, veis, la tasa de empleo muy por debajo de la media, y la tasa, y la vida laboral es la pequeña barrita azul debajo, que es ínfima, y que además va a descender, o sea, las líneas hacia allá, como veis, marca un descenso, como se decía, hasta cinco puntos. Perdonad, pero es que no lo veía bien, disculpa. Bueno, a ver, ahora, sí, ahora ya sí vamos bien. Aquí tenéis los datos, como veis, lo habéis visto ahora mismo en el gráfico, es un problema acuciante, o sea, tenemos por encima países como Suecia, donde hablamos del 75,5% de los trabajadores que alcanzan a mantenerse en su puesto de trabajo hasta el final de sus vidas laborales, por contra, las mujeres están en la media europea en el 48,9%, es decir, y hay países que están en un 30% como en Grecia, es decir, es un verdadero problema, porque que solo un 30% de las mujeres de un país alcancen a la edad de jubilación en su puesto de trabajo realmente es una situación dramática, pero también desde el punto de vista económico y de la salud de los sistemas de protección social es un verdadero problema. Bueno, aquí os he puesto también una gráfica con la tasa de empleo de los trabajadores mayores de 55, entre 55 y 64 años, tenéis también a España, como os decía, que está por debajo de la media. Todo eso lo tenéis a disposición. A ver, ahora vamos a ver lo que es los costes, porque nos han dicho tanto y tanto que España gasta mucho en pensiones, que el sistema es insostenible. Cada mes, sabéis que esto no se da por ahí, pero cada mes hay muchísimos diarios que se hacen eco de la cifra del coste de la nómina de las pensiones. Yo, ahora que abro un poco más las orejas, los oídos, en el ámbito europeo, no veo ese tipo de noticias en otros países. Aquí ha habido, y voy introduciendo un poco ya lo que ha sido nuestra línea, ha habido una política súper interesada, porque es verdad que las pensiones son el pilar del Estado social. Históricamente, los sistemas de protección social empiezan con la creación del sistema de pensiones. Es decir, está en la historia. Pero como hoy por hoy la nómina de las pensiones, como las poblaciones están cada vez más envejecidas, cada vez somos más los pensionistas, a nadie se le escapa, que es un negocio. Y las entidades financieras, tras la crisis de la burbuja inmobiliaria en nuestro país, la de la subprime en el resto del mundo, se han lanzado por productos financieros. Es un poco lo que yo os decía antes en esas reflexiones, fijaros, del semestre europeo. Y es por eso que se han iniciado campañas, y aquí no me vayáis a decir que yo es que, como soy sindicalista, exagero, porque os voy a ir leyendo las reflexiones que desde el semestre europeo se hacen y cuadran absolutamente con esta ideología. Sobre todo se ha iniciado esa campaña ideológica en la cual la gestión de los sistemas de pensiones, esa nómina tan elevada que en España supone muchos más de 100.000 millones al año solamente en el pago de pensiones de jubilación, pues son un bocado atractivo para las entidades. Y, por tanto, esas campañas, en España ya os digo, cada mes se anuncia cuánto cuesta la nómina. ¿Por qué no se anuncia cuánto cuesta la nómina de los militares? O no sé, o el gasto en otras cuestiones. Sin embargo, la nómina en pensiones la tenemos fresco, el dato cada mes, porque es una noticia que no debería de serlo, pero que desde luego lleva su carga ideológica detrás. Bueno, aquí os pongo, aquí ya entramos directamente en el centro, en la pieza, en la flotación de lo que es esta campaña ideológica. Fijaros, aquí prevé ya ese informe del semestre europeo del 2017. Nosotros en plena campaña de reivindicación sabíamos esto, evidentemente. Ya supone que España, entre 2003 y 2060, va a perder cinco puntos porcentuales sobre el PIB en gasto en pensiones. Es decir, va a perder, se va a recortar, por tanto, se van a reducir las pensiones. Lo tenéis ahí, por debajo de la media, el punto de inflexión es la media europea, y España, la veis, está por debajo de la media europea, y algo que hemos dicho hasta la saciedad en gasto en pensiones, pero además es que va a bajar. A ver, adelanto eso. Es que la ficha técnica supone esa pérdida de puntos porcentuales en gasto en pensiones, concretamente en un periodo donde sabéis, habéis oído en numerosas ocasiones que la generación del BBB viene en España y va a suponer que entre el 2003 y 2050 el número de pensionistas en España se va a doblar. Sin embargo, el informe del semestre europeo no tiene ningún empacho en calcular que el gasto en pensiones, por supuesto con la reforma de pensiones del PP en España que lo propiciaba, se va a reducir en cinco puntos. Eso quiere decir que al final de ese periodo, en 2060, las pensiones serían la mitad. Ahora, que no tiene doble de número de pensionistas, el mismo y cinco puntos menos de gasto en pensiones, yo creo que la cuenta es bien sencilla, no hay ni siquiera que coger el bolígrafo para saber cuál era la senda que teníamos marcada en España. Por supuesto, con la conformidad de la reforma del PP, que esos recortes en pensiones, ese 0,25, ese factor de sostenibilidad de las pensiones, aplicaban recortes que finalmente, bueno, pues Europa en sus análisis a las políticas de los países, lo constataba, lo ponía en informe, el informe es público, os lo puedo reenviar, y ponía exactamente esto que os estoy diciendo. Fijaros qué barbaridad, porque hay países en Europa, como veis hay una oscilación entre algunos países, como los países bajos, que tienen hasta un 16,2% del gasto en pensiones, nuestro gasto en pensiones está sobre el 10, un poco más del 10, muy poquito más ahora, y desde luego lo que no puede hacer es reducirse 5 puntos cuando las pensiones van a crecer. Número de pensionistas, perdón. Bueno, también en ese análisis, fijaros, otro de los mitos que tantísimos nos han vendido desde esa ola liberal que insistía, en que insistía que como las pensiones no iban a ser suficientes, pues había que contratar planes de pensiones, había que caer, esa era la segunda. Bien, las entidades bancarias querían, fijaros, en la época del PP, se llegó a hacer una reforma del operativo de pago del sistema de pensiones en nuestro país, a nivel del ministerio, de forma que se hizo mimético con un sistema operativo de uno de los bancos de este país. Me diréis por qué, en pleno momento donde el fondo de reserva agotaba prácticamente, sus fondos valgan la redundancia, y donde la crisis y el déficit del sistema de pensiones se disparaba con el gobierno de PP. En ese momento, fijaros, ese cambio del sistema operativo, estaba claro que en algún momento dado alguna entidad bancaria, ante la crisis, ante la debacle del sistema, con un déficit mucho más allá de 50.000 millones de euros, como se podía perfectamente prever, alguna entidad bancaria vendría a salvarlo de manera simbólica del Estado, pero asumiendo lo que era toda la gestión. Esa segunda parte son las pensiones complementarias de las que nos dicen que, bueno, que fuera de Europa, es que esto está normalizado, es que la mayoría de los países europeos, pues tienen, casi todo el mundo, tiene un plan de pensiones, las pensiones son muy pequeñas en todos los países europeos, y todo el mundo complementa su pensión de manera forzosa. Aquí os dejo los datos donde se ve claramente que no. Es más, el papel del semestre europeo, en esos análisis a los países que hace, concluye en que solo en aquellos países que tenían muy avanzado, muy fuerte presencia en los sistemas privados, como son Dinamarca, Países Bajos, Finlandia y Suecia, ese norte, muy norte de Europa, que tiene sistemas, además, muy específicos, porque el sistema de empleo que tienen allí no solamente abarca las pensiones, sino también el seguro de desempleo y otra serie de cuestiones, que están en el 80%. El papel concluye que incluso las reformas que se han hecho en todos los países en los sistemas de pensiones no han conseguido que los sistemas basculen más hacia lo privado. Es decir, que solo aquellos donde estaba arraigado sigue estando arraigado, pero que en el resto, evidentemente no. Claro, me diréis, está la cuestión de Bélgica y Alemania. Claro, está Alemania. Alemania sabéis que es el primer país, recordaréis aquellos mini-job, lo recordáis, porque en Alemania se dio una circunstancia muy específica, hace muchos años ya, cuando al derribar el muro y encontrarse esas dos Alemanias, se dieron en cuenta que los derechos de cotización, las cotizaciones de las personas del este eran muy pequeñas, no daban lugar a una pensión digna. Y fue donde inventaron esos mini-job que estaban pensados para que las personas mayores complementaran esas pensiones. Evidentemente, en Alemania, los sistemas privados han tenido que crecer por esta realidad, que dio, fijaros, dio una estadística temprana, hace ya muchísimos años, ese primer millón de pensionistas pobres en Europa estaba situado en Alemania y estaba situado en estas condiciones ligadas a esos mini-job y a esos sistemas complementarios. Bueno, aquí os dejo también la gráfica de pobreza, el riesgo de pobreza para los mayores de 65 años, para las personas que se supone deben estar jubiladas. Y os invito a que lo miréis con detenimiento, porque, fijaros, España lo tenéis desglosado entre hombres y mujeres, por supuesto, las mujeres el riesgo de pobreza, ya veis siempre, mucho más elevado, debido sobre todo, sobre todo a esa brecha salarial y en pensiones, que sabéis que es elevadísima. Pero, fijaros, aquí nos damos cuenta, esta gráfica yo la he incluido, porque nos sirve para darnos cuenta cómo con nuestro sistema público, porque en España las pensiones son fundamentalmente públicas, el informe del semestre llega a decir que hay países donde los sistemas privados son tan pequeños, tan insignificantes, que ni siquiera tienen incidencia en las cuentas global de los sistemas. España es uno de los países. Y, fijaros, aquí nos damos cuenta que nuestro riesgo de pobreza de esos pensionistas mayores mismos, incluso con las pensiones españolas, que no son muy grandes, están bastante controlados respecto a otros países, quizá más fuertes, quizá más importantes dentro de Europa, donde veis que la escala de pobreza crece hacia la derecha de forma importante. ¡Uf! Madre mía, no llego. Bueno, aquí… ¿Podemos rescatar cinco minutitos más? Sí, sí. No voy tan mal, ¿eh? Voy mal, pero… Yo sabía que iba a ir mal, pero me perdonáis. Bueno… Hay que aprovechar que viene de Bruselas. Bueno, aquí tenemos las recomendaciones. Fijaros, cada año, después de los análisis por país de ese semestre europeo se dan recomendaciones, ahí las cenéis todas. Y fijaros que os va a sonar, esto os va a sonar. ¿Cuáles son las recomendaciones que hacen a los países? Entre ellos a España. Retrasar la edad de jubilación y ajustarla al aumento de esperanza de vida. Yo creo que esto no suena. Reducir el abandono temprano del mercado de trabajo. El abandono temprano del mercado de trabajo no debería de llamarse así, porque en nuestro país, por lo menos en España, y en el resto de Europa creo que es similar, es la expulsión de los mayores de 55 años o el despido, lo podemos llamar como queramos, del mercado de trabajo mayores de 55 años que no vuelven a trabajar y, como os digo, es el gran agujero a las pensiones. Pero fijaros la ideología que dice reduciendo el abandono, no hay abandono, hay expulsión. Fomentando los ahorros complementarios para la jubilación. Nos suena esta música, ¿eh? y apoyando reformas de las pensiones con medidas que permitan trabajar durante más tiempo, es decir, que no solo se llegue a la edad de jubilación trabajando, que además se amplíe la edad de jubilación y que además se pueda compatibilizar trabajo con pensión. O sea, la jubilación prácticamente no existe, trabajo infinito, ¿no? Fijaros, 24 Estados miembros han retrasado o están en vías de retrasar la edad de jubilación con medidas como la vinculación de la edad de jubilación a la esperanza de vida. Dicho de otra manera, nuestro factor de sostenibilidad, que no sabéis hasta qué punto ha sido una batalla en la mesa de negociación porque bajo ningún concepto en Bruselas aceptaban aceptaban que se derogara el factor de sostenibilidad en España sin proponer una medida a cambio equivalente o similar. Ha sido el verdadero caballo de batalla que nos ha llevado hasta el minuto último de la negociación con un verdadero choque frontal con los intereses de Europa, del Gobierno en definitiva y los de los sindicatos. Y ahí UGT ha estado un actor principal. Principal, principal. Bueno, para nosotros por supuesto era línea roja, es decir, nos sentamos a la mesa como mínimo para tratar de derogar la reforma de pensiones del 13. Esa era nuestra línea roja, es decir, si no había esa derogación total, UGT se levantaba de la mesa. Eso lo dijimos el primer día y lo tuvimos que llevar que es lo que os decía hasta el último porque se negaban a eliminar el factor de sostenibilidad sin proponer otra cosa a cambio. Aquí tenéis algunas reflexiones, conclusiones que son literales, son la letra literal y, por ejemplo, dice el semestre europeo que los Estados miembros a los que se está reduciendo el gasto público en pensiones y eso lo ven como positivo, fijaros, se espera que la expansión de los fondos de pensiones privados cubra una gran parte de las posibles deficiencias de adecuación. Pues bien, es ahí donde yo quería situar ese contexto para que veáis a qué punto no solamente hemos hecho una verdadera batalla campal durante cinco años en UGT contra la reforma del PP, sino que cuando hemos llegado finalmente, porque claro, diréis, bueno, es que es un gobierno socialista con Podemos, etcétera, etcétera, sí, pero ¿sabéis lo importante que habíamos ganado en UGT en el momento de sentarnos en la mesa? Es que el gobierno sabía que tenía la obligación de hacer la reforma que le pedíamos porque todo el mundo, toda la sociedad, todo el Parlamento ha pedido esas mismas reformas, el pacto de Toledo, todos los partidos. Eso es lo que hemos ganado, ese ha sido el valor de la actuación que hemos hecho en UGT con esta campaña batalla campal, llamarla como queráis, hemos hecho absolutamente de todo, absolutamente todo lo que hemos podido, hemos acudido a todo, porque esta reforma que estaba puesta en España del PP no tenía ningún tipo de contestación como veis en Europa, pero no la tenía en el 12, no la tenía en el 17 y no la tiene ahora. Por tanto, lo que nosotros pretendíamos de hacer en España era cambiar el paso de lo que son esas reformas europeas, aumentar el gasto en pensiones públicas para que haya más y mejores pensiones y sobre todo, sobre todo, cambiar las cuentas del Estado para que el sistema de pensiones sea sostenible a futuro y nadie pueda venir más a ponerlo en cuestión y a hablarnos de sistemas privados de pensiones. Ese ha sido la verdadera, ese ha sido el punto que teníamos ya ganado cuando empezamos la mesa, porque el Gobierno sabía que no podía hacer otras reformas, que no fueran estas. serían letra más arriba, frase más abajo, artículo de la ley más arriba o más abajo, evidentemente, pero tenían que ser esta y de esta manera, porque la batalla volvía a dispararse y estábamos dispuestos a dispararla en cualquier momento. Pues bien, yo he puesto alguna, alguna, os he puesto alguna, perdona, a eso, os he puesto alguna, eso, algunas, eh, algunas cuestiones al propósito de todas las, de todas las medidas que contiene el acuerdo que es relevante en España y en Europa, son muchos, muchos y muchas ya a esas alturas que, estando allí en Europa, me preguntan, se cuestionan, me, me piden datos, me, me piden cómo ha podido, cómo ha sido posible que hayamos hecho esta reforma en pensiones, yo, desde luego, pongo en valor lo que es la acción sindical, la, la verdadera lucha, que es lo que ha habido en medios, ha sido la diferencia entre un resultado y otro resultado. Eh, lo sabéis, no ha sido fácil, para nada, no va a ser fácil, es decir, tendremos que seguir luchando por sostener esta reforma, eh, porque los riesgos siguen fuera, porque en esos países donde los sistemas de pensiones se plantean hacer reformas en esas líneas de recorte, ya lo habéis visto en la presentación, van a seguir teniendo como punto de mira la reforma española, vamos a seguir estando cuestionados, van a venir gobiernos en un futuro que serán de derecha y que tratarán de recuperar esa senda de los recortes en las pensiones, por tanto, yo solamente os digo que, aunque parezca triunfalista, en absoluto lo soy, solamente quiero que pongáis en valor lo conseguido para que nos anime a seguir la lucha, porque si no seguimos la lucha, nuestras pensiones estarán en un futuro nuevamente en riesgo, porque es, ese bocado apetitoso para las entidades financieras, ese negocio de las pensiones que va a estar siempre ahí, por tanto, sin triunfalismo, de manera sostenida y constante, tenéis que explicarle a todos los trabajadores, a todas las sesiones sindicales, a todos los ámbitos, que la lucha de un trabajador es tanto por su salario como por su pensión y que para mantener esa pensión hay que mantenerse en lucha, porque es mucho más difícil si cabe mantener esa pensión a futuro que lo que es. la lucha por el salario. Bueno, yo he incluido todas las medidas, por supuesto, está la derogación de las reformas de pensiones, no hay más recortes en las pensiones en nuestro país, yo lo dejo en vuestras manos a los que venís detrás, yo he pasado por aquí, ha sido una estela, un verdadero placer poder tener y un honor tener esta responsabilidad, pero ahora toca a vosotros el coger el estandarte. Es que hay un segundo nivel todavía ahí. Hay que seguir, hay que inculcar eso, la lucha por las pensiones tiene que mantenerse y tenéis que seguir. Y bueno, por último y termino, es que nosotros como sindicalistas y es la última reflexión que me vais a permitir, creo que la tengo puesta también ahí, aquí tenéis todas las medidas, la podéis, la presentación la tenéis a disposición. ¿Dónde las colpas se va a dar? Oh, la envío. Nos la enviará. Os la haremos llegar. Eso. Y esta es mi última reflexión, es decir, hemos vencido esa campaña ideológica, esa campaña liberal de la política de derechas, de los que tienen el poder en definitiva, que tienen el poder económico. Y nosotros, la UGT, siendo un sindicato, bueno, un sindicato por supuesto importante, pero somos un sindicato solamente, cogimos la bandera, arrastramos, se puede decir claramente, arrastramos al otro sindicato con nosotros, que estaba en esa conformidad moderada con la reforma del 13, que no terminaba de decir la palabra derogación cuando empezamos, pero que finalmente no ha tenido más remedio que venir con nosotros y acabar este camino juntamente, apoyándonos a nuestra reivindicación. Hemos ganado esa batalla y yo quiero que hagáis esa reflexión porque esta reforma es eso. Hemos ganado una primera batalla contra las políticas liberales, contra el poder de los que pueden. Hemos cambiado el paso de lo que Europa marcaba y obligaba casi, os lo digo, lo hemos tenido en la mesa de una forma recalcitrante esas normas del semestre europeo que impone Europa. Yo quiero que eso os dé moral, fuerza, orgullo de sindicatos, que sigáis la lucha, que siga para adelante, que lo expliquéis, que nada es fácil, que no hagamos la crítica fácil ni tampoco hagamos triunfalismo, ni una ni otra, todo hay que lucharlo, trabajarlo, mucho, con tesón, esos son, esos somos los sindicalistas, esos somos todos los que estamos aquí, que cunda el ejemplo, que haya muchos y muchas más sindicalistas al día de mañana que defendamos estas políticas de progreso, porque ese es el modelo de país y el modelo de sociedad que defiende una organización como la nuestra, que es una organización de clase, no se nos olvide, y eso en nuestra historia quiere decir mucho. Muchísimas gracias a todas y a todos por la atención, me he enrollado, lo siento, pero nunca he dejado de enrollarme. Bueno, ya habéis visto por lo que es un referente, es una persona, es una sindicalista. Habéis podido comprobar que es una sindicalista de raza y lo que es la acción sindical llevada al último extremo, día, día, día a día. Yo también aquí creo que tendríamos que poderlo poner en valor, también las movilizaciones de la ciudadanía en especial y en particular a nuestros mayores, que siendo personas que ya tenían su pensión han salido a la calle y nos han dado una lección, nos han dado una lección de cómo se puede, sí se puede, con el tener ese brío y esas ganas y ese reivindicar derechos. Bueno, ahora abrimos un turno de palabras. ¿Cuánto tenemos? Yo me he perdido con el tiempo, lo siento, soy muy mala moderadora. Diez, diez, quince minutos. Bueno. Pues, bueno, yo me ha parecido muy, muy, muy revelador lo que es desde el contexto europeo, que viene a reforzar nuestras reivindicaciones, que la lucha no ha hecho más que empezar, que ha sido un granito, un granito en el tema de las pensiones, pero que, bueno, que no podemos flaquear y que esto es un tema, porque os recuerdo que hemos hecho un primer bloque en este acuerdo, pero queda un segundo, donde hay cosas también de calado, cosas novedosas, pero hay cosas de calado que también hay que poder centrar y negociar. Esperemos, yo solo espero y deseo que las personas que han cogido y han hecho el relevo a Carmen Barrera tengan esa misma y suerte, porque la situación es compleja. Ya veis que el contexto europeo tampoco favorece la posibilidad de una negociación fácil y que entre así en primera instancia. ¿Quién se atreve? O ¿quién quiere? Si os ha quedado claro. Villalante, no dices nada. Mercé. Mercé. Yo quería hablar un poquito más fuerte que se oye. Levántate, anda, y así te vemos. Levántate y anda. Levántate y habla. Sí, por favor. Bueno, está pendiente. Bueno, está pendiente el mecanismo de equidad generacional que ya pone ahora. En la reforma del 2011, la última reforma acordada del sistema de pensiones, ya venía, porque Europa en 2011 también hablaba de esto, es decir, yo he puesto el 17, pero si lo hubiéramos puesto más atrás dice exactamente las mismas cosas, ¿no? Venía la posibilidad de que se incorporara ese factor de sostenibilidad, factor de equidad generacional, en definitiva, ligar las pensiones, la cuantía de las pensiones a la esperanza de vida. ¿Qué pasa? Que en el 2013 el Gobierno del Partido Popular, pues sin contar con nadie, sin acordar con nadie, se encomienda él mismo, como sabéis, y pone un factor de sostenibilidad que tenemos todavía, que sobre todo, sobre todo, es discriminatorio, porque no tiene en cuenta ni la composición, es decir, si es trabajador o trabajadora, sabéis que hay una brecha de género y una brecha salarial, ¿no?, importante, tampoco tiene en cuenta sobre todo, y por eso es muy discriminatorio, lo que son las profesiones, con lo cual, ¿qué pasa? Que finalmente, aquellas personas que tienen mejores trabajos y tienen más esperanza de vida, tienen menos recortes que las personas que tienen peores trabajos, menos esperanza de vida y que encima tienen más recortes en sus pensiones por el factor de sostenibilidad. Entonces, el factor había que eliminarlo, de ahí nuestra gresca con el Gobierno, sobre todo, sobre todo, por discriminatorio. no podemos tener en España en 2021 una ley que discrimine a mujeres, a profesiones, etcétera, etcétera. Era muy lesivo, muy lesivo. ¿Cómo ha quedado la cosa? Como Bruselas decía que no, que no, que no, que no, el Gobierno no quería ponerse mal a Bruselas porque sabéis que está toda la llegada de esos fondos europeos condicionada a una serie de cumplimientos, pues, finalmente, lo que hace el acuerdo de pensión en una fórmula que, ya os digo, nos dolió la cabeza muchísimo, esa hipermedida hasta en los artículos de la frase, es que deroga el factor de sostenibilidad en el momento en que entre en vigor el proyecto de ley que ahora comienza a la andadura en el Parlamento que será en enero del 2022, se deroga, pero mandata a los interlocutores sociales a negociar un nuevo factor de equidad intergeneracional de manera que el nuevo esté ya negociado cuando se derogue en enero del 2022 el que hay ahora mismo. Ahora en noviembre tendrían que empezar las negociaciones. Y, claro, diréis, bueno, y si no se negocia y tal, evidentemente, si no se negocia, si no hay acuerdos, si el Gobierno tal y cual, el Gobierno puede siempre legislar, es decir, el Gobierno pasado mañana puede poner un factor, dos factores, los factores que quiera, porque tiene esa capacidad, si el Parlamento, por supuesto, le da el visto bueno, ¿no? Pero eso ha sido exactamente la fórmula en la que hemos quedado para que el Gobierno estuviera cubierto con Bruselas y se produjera efectivamente la derogación del factor de sostenibilidad, que, por cierto, está sin aplicar, era tan vergonzoso, tan vergonzosa que el propio PP lo suspendió. Para cerrar el último acuerdo de Gobierno que hizo con Ciudadanos en aquel momento, suspendió la aplicación hasta 2023 del factor de sostenibilidad, porque el clamor en aquel momento era 2019. Era brutal, era brutal. ¿Quién más? Compañero. ¿Por qué no salen pensiones de las clases partidas? Nosotros no hacemos la campaña, yo me quejo contra la campaña. Sí, 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 perfectamente. Es que no debería de salir de ninguna política social, no deberíamos de tener esa lógica tan liberalista donde el coste de las políticas sociales tenga que ser una noticia. Tendrían que ser otras noticias, otros costes. El coste de la falta de ecología o de reciclaje en nuestro país en árboles, por ejemplo. El coste de los ejércitos, que no hay guerra, no sé, otra serie de cuestiones yo propongo, pero el coste de las políticas sociales, reducir las políticas sociales a economía es lo que la derecha quiere. Efectivamente, esa es la campaña. Las políticas sociales es como los ayuntamientos, cuando se puso la regla de déficit, cuando la puso el Partido Popular. Es que un ayuntamiento está puesto para que tenga beneficio o para que haga un servicio a la ciudadanía. ¿Desde cuándo un ayuntamiento tiene que tener un equilibrio presupuestario? Cuidado. O sea, cuidado, porque ese es el discurso de la derecha, ese es el discurso liberal y es eso contra lo que tenemos que revelar. ¿Quién más? Allí hay otra persona. ¿Quién? Ah, el compañero. ¿No? Ah, no, no. Ah, no, nada. Mira, nuestro secretario de la Unión de Jubilados y Pensionistas, Becerra. Gracias. Como no había micrófono no me atreví a hablar, pero ahora que hay micrófono. No, muy corto. Nosotros hemos hecho lo que hemos podido hacer, en movilizaciones, en marchas, en lo que nos tocaba, pero somos conscientes que la verdadera batalla a favor de las pensiones del sistema público se juega en el mundo del trabajo. Es decir, nosotros ahora estamos en la parte de recibir, antes estuvimos en la parte de cotizar. Y en ese sentido yo quería llamar la atención sobre el tema este de esta trampa mortal de la idea de para qué vas a cotizar si tú cuando llegues a viejo no vas a cobrar. Es una trampa que no sé si están cayendo muchos compañeros jóvenes, haciendo contratos de 20 horas, dobrando 40 y acabando en hacer 60. Entonces yo creo que ahí es donde hay ahora una batalla ideológica que es la que quieren ganar los medios de comunicación y los sistemas de transmisión de ideología que tienen los verdaderos poderes que son los que están en la sombra y no me quiero poner apocalíptico. Pero yo creo que es una batalla real, una batalla porque si no hay cotizaciones no hay pensiones y si no hay un trabajo bien remunerado no hay pensiones y si hay una economía sumergida en la que están los salarios no hay pensiones. Pero no solamente pensiones, no hay seguridad social, no hay sanidad, etc. Es decir, que yo creo que somos muy conscientes que la verdadera batalla está en el mundo del trabajo que creo que entre todos tendríamos que hacer un esfuerzo para desmontar este mensaje ideológico interesado y perfectamente programado hacia los jóvenes de que para qué vas a cotizar si no vas a cobrar y lo que nosotros podemos hacer en el sentido estamos a disposición del sindicato. Muchas gracias. Te tomo la palabra y montamos una campaña a valor y un JP reforzada por el secretariado y las federaciones. Es verdad, es un tema hay que hacer sensibilización y pedagogía. Ah, mira, está aquí la balón. Mira, Elena, tenemos ya una campaña ahí en marcha. ¿Quién más? Compañero también de la UJP de Barcelonés Nord. ¿Le pasáis el micro al compañero, por favor? Hola, bon dia. Sobre això, los temas de expansión es una referencia. Yo, yo que vaig començar a aprender al 63, al 1963, cuando portaba un mes al encarregat que había me va a dir yo encara cobraré el retiro. Tú, no lo sé. Yo les dije a mi padre y a mi padre, nada, tú, yo me juraré y tú también. Y ves que el mensaje aquel del año 63 se ha ido actualizando y sigue y es tan vigente. Tan vigente, ha ido cambiando. O sea, lo han ido modernizando y después a veces sobre esto de la jubilación hay quien te dice hostia, es que si a los 50 años no encontramos trabajo, ¿cómo voy a llegar a los 67? Y eso hay quien lo está aprovechando y lo está vendiendo, más o menos como ha dicho aquí el compañero. Y eso habría que estudiarlo y rebatirlo y explicar muy bien el tema de pensiones. Yo, por mí, ya está. Gracias. Sí, sí, totalmente, totalmente de acuerdo, compañero. ¿Alguien más? Tenemos que dar paso que también después la siguiente mesa refuerza lo que comentaba Manolo, de trabajo digno, salario digno y eso, claro, refuerza el sistema de cotización y nutre, pero de todas maneras y volviendo al tema nuestro, ha sido un paso muy importante derogar la reforma del 2013 del PP que era muy lesiva tanto para los actuales pensionistas como para los futuros. Ahí hemos estado, ahí vamos a estar y siempre UGT, visca la UGT. Venga, visca la UGT. y ahora Alsa Güens acompaña Sandra, espectacular referente de los autónomos. Si es que, como decía en las noches de las huelgas generales, Pepe siempre decía lo mismo, somos los mejores y las mejores que hemos quedado en pie. Gracias. 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 Bueno, companys i companyes, ja veieu que som potents aquestes meses i totes molt interessant i amb una gran importància. Ara, amb el tema del salari mínim interprofessional, afrontem un canvi, un repte a tres anys vista, com tots i totes sabem. Tenim una situació molt fràgil, es dispara la pobresa i no acompanya tot això, també, que es dispara el preu de la llum entre d'altres. I, per tant, una situació de necessitat vital econòmica centrat, com ha dit en Camil Ros, el nostre secretari general, en les persones i a les persones treballadores. Tenim al meu costat la nostra companya, la Núria Gilgado, diplomada en relacions laborals i ciències del treball. Actualment, secretaria de Política Sindical de la UGT de Catalunya, emès de coordinadora de l'àrea externa i amb una gran trajectòria sindical admirable. Per altra banda, tenim en Xavier Ferrer, benvingut, doctor de la Universitat de Barcelona, economista i politòleg, i, en aquest cas, president del Consell Català del Moviment Europeu. Doncs, afrontem aquest diàleg, començant per la Núria Gilgado, benvinguda. Hola, molt bon dia a tots i a totes. Gràcies, Sandra, per la presentació. No m'escolteu bé? Va, bueno, cridaré una mica més. Primer de tot, haig de dir que és un goig poder parlar de tu a tu després de... No se m'escolta? No, estàs bé. Hola? Ara sí? Sí, sí. Bueno, ens acostem una miqueta més. Bueno, deia que és un goig poder parlar de tu a tu, veiem les cares de tothom i no fer-ho a través d'una pantalla que és el que hem estat fent l'últim any i mig i, per tant, doncs, jo, contenta que podem parlar i podem debatre sobre, en aquest cas, sobre el salari mínim, però sobre el futur que volem, com volem sortir d'aquesta crisi i quin és el model de país i d'Europa que volem. Jo intentaré ser breu perquè crec que és important que en parlem, que debatem. El tema del salari mínim interprofessional és un tema del que hem parlat molt, del que hem debatut molt, sobretot aquest últim any perquè ha sigut una de les nostres reivindicacions principals juntament amb el tema de les pensions, de la derogació de la reforma de pensions, juntament amb la nostra incansable lluita contra la derogació de les reformes laborals, el salari mínim interprofessional i la seva pujada per l'any 2021 i la seva fita que arribi cap al 60% del salari mig del país, que és el que diu la Carta Social Europea, ha sigut una de les nostres reivindicacions principals. Hem fet manifestacions, hem fet concentracions cada mes davant de la delegació del govern i al final tot el que està passant amb el tema del salari mínim interprofessional té molt a veure amb la força i amb la importància del diàleg social i amb com la reivindicació sindical al final fa avenços en la millora dels salaris i per tant en la millora de la vida de les persones. Jo crec que hem de començar per al principi i és important tot i que sigui una obvietat explicar què és el salari mínim interprofessional perquè quan escolto molts debats o quan sobretot escolto moltes patronals les empreses parlar de la situació del salari mínim s'obliden d'una qüestió fonamental i és que quan estem parlant del salari mínim estem parlant d'un llindar social és a dir el llindar mínim de retribució del treball però no oblidem que és un llindar social i per tant és aquella quantitat sota la qual cap persona pot cobrar i això és una qüestió essencial perquè fa que aquest salari mínim sigui també una eina predistributiva és a dir que la riquesa que es genera al nostre país mitjançant el salari mínim la distribuït abans que això vagi als beneficis i també té una qualitat molt important que hem de tenir molt en compte i és que al final també el salari mínim situa un terra de caràcter productiu i de mercat què significa això? Doncs que totes les iniciatives empresarials que no siguin capaces de generar el valor afegit necessari per produir o per garantir que pot pagar un salari mínim interprofessional no haurien de ser iniciatives empresarials admissibles i com sabreu d'aquest tipus d'iniciatives empresarials en tenim moltíssimes moltíssimes empreses moltíssims sistemes de treball que es basen exclusivament al nostre país en els baixos costos salarials i en la precarietat laboral i que per tant no haurien de ser admissibles quan parlem que és inassumible per una empresa pujar 25 euros al salari mínim interprofessional cada mes és perquè estem parlant d'empreses que juguen exclusivament amb els baixos salaris i que compiteixen dintre del mercat amb aquests baixos salaris i per tant jo crec que és molt important també situar doncs això que el salari mínim ha de generar aquest terra de caràcter productiu doncs que faci que si els salaris si no competim amb els salaris si tenim un salari mínim de sem que al final les empreses hauran de competir en innovació en valor afegit i no en quina o quin model precaritza més les condicions de treball per al final poder donar lloc a preus més baixos per tant aquest salari mínim interprofessional és un instrument fonamental per a la cohesió social territorial i sectorial i per això doncs és important que siguem capaços d'explicar per què existeix existeix a Espanya des de fa 50 anys ja fa 50 anys que tenim a Espanya un salari mínim interprofessional penseu que el primer salari mínim va ser de 60 pesetes al dia i posteriorment a partir del 1963 que és quan vam tenir el primer salari mínim ha anat augmentant any rere any fins que va arribar el PP amb les seves retallades i va congelar el salari mínim el 2012 i el 2014 i fins avui el 2021 que encara avui està congelat que després parlarem del per què i com es pot solucionar aquesta congelació important també com es fixa el salari mínim interprofessional qui posa aquest salari doncs aquest salari ho fixa el govern en aquest cas el govern el govern d'Espanya però ho ha de fer mitjançant una consulta amb els interlocutors socials amb els sindicats més representatius i les patronals més representatives i la fórmula en què ha de situar aquesta quantitat doncs ha de tenir en compte diversos paràmetres que són l'índex de preu al consum la productivitat mitjana nacional assolida l'increment de la participació en el treball de la renda nacional i la conjuntura econòmica general aquest és el salari mínim i ara cal veure a qui afecta el salari mínim interprofessional qui cobra el nostre país i a Europa i a la resta de països de la Unió Europea el salari mínim interprofessional feia uns anys aquells que cobraven aquest salari mínim era una part de la població treballadora molt residual eren uns poquets treballadors i treballadores qui cobraven aquest salari mínim i la resta mitjançant els convenis col·lectius i la negociació col·lectiva doncs teníem salaris molt més alts arrel de les reformes laborals que com molt bé coneixeu tenien com objectiu principal la devaluació salarial amb la que ja portem més de 10 anys i arrel de la important pujada que els últims anys ha tingut el salari mínim interprofessional doncs aquestes dues circumstàncies han fet que cada vegada hi hagi més persones que cobren el salari mínim interprofessional i que la pujada o no d'aquest salari doncs els hi afecta de manera directa és difícil saber els números concrets però perquè us feu una idea doncs podem estar parlant del voltant d'un milió i mig de persones o dos milions a Espanya i en el cas de Catalunya parlem del voltant del 6% de la població treballadora unes 180.000 persones però això són els que el cobren o el que en el cas d'una pujada del salari els afectaria de manera directa però després indirectament contra més puja el salari mínim interprofessional més pujaran la resta de salaris perquè al final el salari mínim fa de tractor per les pujades de la resta dels salaris i quan ens pregunten moltes vegades quina és la foto de la persona que cobra el salari mínim interprofessional doncs també cal dir que abans era i continua sent-ho la de les dones les d'aquelles persones que tenien feines no qualificades la de les persones joves que són les que pateixen major precarietat però al llarg dels anys pel que us he explicat de les reformes laborals la degradació de les condicions de treball en tenim gent cobrant salari mínim interprofessional a tots els sectors i a totes les professions evidentment algunes les teniu molt visualitzades doncs les persones de la neteja les que treballen amb els geriàtrics però multitud de treballs de feines que podria concretar aquí ara mateix doncs que estan cobrant el salari mínim per tant cada vegada té més importància aquest salari mínim cada vegada afecta a moltes més persones i cada vegada fa que situï el problema de la desigualtat que patim a Catalunya Espanya i Europa envers els salaris sabeu que la reivindicació d'un salari decent ha sigut d'un salari mínim decent ha sigut una reivindicació de l'UGT des de fa molts anys jo crec que és important per parlar del futur perquè hem vingut a parlar del futur del salari mínim però he cregut important a part d'explicar què és situar també el passat i què és el que ha passat durant aquests últims anys per entendre per què estem en la situació actual i quin és el futur que volem doncs bé el 2007 si recordeu doncs ja fa uns quants anys i va ser precisament l'UGT de Catalunya qui va posar de manifest la reivindicació que cap salari havia d'estar per sota dels mil euros aquesta és una reivindicació que van portar a terme els joves de l'UGT de Catalunya els avalots i en aquell moment com us deia abans estàvem parlant d'una petita part de la població treballadora que no arribava a aquests mil euros però al cap dels anys a mesura que han anat passant els anys que s'han degradat les condicions de treball que s'han anat avaluant els salaris aquesta reivindicació ha passat a ser una reivindicació universal i haureu escoltat a multitud d'organismes i institucions parlar d'això que cap salari per sota dels mil euros i cal recordar que els primers que vam situar aquesta qüestió van ser l'UGT van ser els sindicats i en aquell moment ningú ens feia cas i posteriorment van ser moltes organitzacions que es van fer ressò d'aquesta reivindicació per això és important fer memòria i fer història també arrel del 2007 i després de reivindicacions de manifestacions important del 22% del 2019 ens apropava una mica més aquesta fita del que marca la Carta Social Europea que és el 60% del salari mig d'un país però encara no arribàvem a aquesta fita i encara ens quedava per arribar a aquesta fita amb la pujada del 5% del 2020 ens apropem una miqueta més però encara ens quedava molt camí la recórrer cal explicar que quan estem parlant que el salari mínim interprofessional ha de ser el 60% del salari mig d'un país significa aquesta qüestió és el que marca la Carta Social Europea que està ratificada per l'estat espanyol i que per tant és d'obligat compliment i que per tant des de fa anys doncs no estén el govern no està fent bé la feina doncs perquè no hem pogut arribar encara a aquesta fita del 60% del salari mig i l'objectiu d'això és que ningú tingui salaris que estiguin sota l'ombrat de la pobresa que és amb la situació en la que ens trobem ara quan parlem de salaris i quan parlem de salari mínim interprofessional hem de parlar de la pobresa laboral i hem de parlar de treballadors i treballadores pobres jo crec que fa uns anys mai haguéssim pensat doncs que en el nostre mercat de treball i en el nostre dia a dia doncs hem instaurat això d'un treballador o una treballadora pobra perquè tenir una feina ha de ser per tenir una vida digna i per tant per tenir un salari digne doncs aquestes degradacions i aquestes polítiques de retallades que hem estat patint al llarg dels sancs insisteixo molt amb les reformes laborals doncs han fet que el nostre país no només el nostre país també a la Unió Europea doncs instauri els treballadors i treballadores pobres persones que tenen feina i que tot així doncs no poden tenir una vida digna no arriben a final de mes i no cobren el suficient doncs per mantenir per tenir una vida o un projecte de vida en el cas dels joves aquesta és una situació que patim com deia a Espanya a Catalunya i a Europa a Catalunya concretament hi ha al voltant de dos milions de persones que estan en risc de pobresa hi ha també un 12% de les persones que estan treballant doncs que no arriben a final de mes i que estan en risc de pobresa abans ho parlàvem amb la Sandra que nosaltres donem moltes dades perquè creiem que és important situar però a vegades les dades no deixen veure el que hi ha darrere i estem parlant de milers de persones que surten cada dia de casa seva que treballen que tenen condicions molt precàries i que després no poden accedir a una vivenda que no poden posar la calefacció o posar l'aire condicionat i tenir la seva llar amb una climatització adequada que no té per fer la compra i per tant estem parlant de vulnerabilitat i en realitat d'una societat un país que genera riquesa però que no reparteix aquesta riquesa per això torno al que us deia abans que el salari mínim és una eina predistributiva per això la importància perquè distribueix aquesta riquesa que se genera al nostre país per tant hi ha molt camí a fer encara no arribem al que comandaven del 60% del salari mig del país per això era molt important és molt important que el salari mínim continuï augmentant el 2021 el 2022 i el 2023 hi havia un acord amb el govern i amb els sindicats amb la UGT que podríem assumir aquesta fita del 60% del salari mig del país que és al voltant de 1.060 euros ho ha comentat abans el Camill si no recordo malament doncs que això podríem arribar havíem d'arribar al 2023 el fet que hagi arribat la pandèmia i la posterior crisi econòmica i social que ha generat doncs ha servit d'excusa doncs per no perquè a dia d'avui encara no tinguem un acord de pujada del salari mínim interprofessional i perquè perilli doncs aquest acord pel que estem lluitant sabeu que això està ara mateix en negociació que nosaltres creiem que és imprescindible arribar al 2023 amb aquesta xifra de 1.060 que s'hauria de pujar el salari mínim interprofessional ara el 2021 al voltant de 25 euros mensuals el govern proposa entre 12 i 19 euros i les patronals doncs proposen 0 euros de pujada salarial nosaltres quan proposem 25 euros ho estem fent per sota del que han pujat els preus sabeu que la inflació està al voltant del 3,3% això significaria una pujada salarial de 32 euros mensuals proposem 25 i per tant això significa que tot i així tot i aquesta proposta i aquesta possible pujada del salari mínim interprofessional les persones treballadores estarien perdent poder adquisitiu ja ho estan perdent des del GENET totes aquestes persones que cobren el salari mínim interprofessional i que no han rebut la pujada doncs estan tenim una pèrdua del 3,3% del seu poder adquisitiu i si ja és complicat viure no ho he dit però bueno ho sabeu el salari mínim interprofessional a l'actualitat és de 950 euros per 14 mensualitats si ja és complicat viure amb aquest salari doncs amb la pujada de preus molt més com us deia les patronals no volen parlar de pujada del salari mínim volen ser-ho pujada i per tant segurament tot i que s'està intentant no hi haurà acord amb les patronals però tot i que no hi hagi acord amb les patronals el govern ha de legislar ha de pujar el salari mínim interprofessional no pot continuar fent patir fent patir a la classe treballadora les conseqüències de les polítiques neoliberals les conseqüències d'una crisi de la que ja estem sortint jo crec que és important també fer història i jo us faig una pregunta alguna vegada durant els últims 10 anys o 15 anys heu escoltat les patronals o a les empreses que estem en un moment idoni per pujar els salaris crec que no no mai no doncs ho explico perquè l'excusa que ara l'excusa que ara posen les patronals per no signar aquest acord del salari mínim doncs és que estem en una situació difícil després de la crisi del Covid i que per tant doncs no estem en el moment d'aquesta pujada cal recordar que estem en un moment d'avanç econòmic de creació d'ocupació que estem sortint de la situació de crisi però cal recordar també que quan van patir la crisi del 2007 i van patir les retallades en els drets socials i laborals i les retallades en els nostres salaris quan després van començar a sortir d'aquesta crisi i es va començar a crear riquesça al nostre país i vam estar crec que van ser cinc anys consecutius amb pujades per sobre del 3% del PIB doncs tampoc no creien que era el moment idoni per pujar salaris i per començar a recuperar tot allò que ens havien tret durant la crisi els anys després ens vam demostrar que el PIB pujava que no parava de pujar però que aquestes pujades del PIB aquest augment de la riquesa anava als beneficis i no anaven als salaris i per tant doncs que el que hem patit al nostre país i el que continuem patint és un problema de redistribució de la riquesa no és que no es creï riquesa al nostre país es crea riquesa suficient doncs perquè tothom pugui tenir una vida digna el problema és les polítiques neoliberals doncs que pretenen quedar-se en aquesta part de la riquesa que generen els treballadors i treballadores i per tant doncs quan els patronats diuen que no és el moment de pujar els salaris és que mai és el moment per les empreses pujar els salaris i cal recordar també a totes aquestes empreses que quan tenen pèrdues que quan hi ha crisis que quan hi ha problemes les pèrdues són col·lectives perquè reben ajuts de l'estat però que quan tenen beneficis aquests beneficis són privats i hem passat per tota aquesta època de crisi econòmica i s'ha fet una política molt important d'ajuda a les empreses i d'ajuda també a les persones treballadores imprescindible doncs per mantenir al mercat de treball la CERTOS ha sigut una eina essencial per no perdre més ocupació de la que estàvem perdent arrel de la crisi i tot això s'havia de fer però ara em pertoca que les empreses activin la seva responsabilitat social que la tenen que estan obligats a tenir-la però que quan les coses venen mal donades l'estat està per ajudar les empreses però que després quan tinguin beneficis s'han de recordar que aquests beneficis també han de repercutir sobre la classe treballadora per tant crec que m'estic enrotllant massa però el que volia deixar clar i acabo és la importància després si hi ha preguntes doncs continuem parlant volia deixar clar la importància de tenir un salari l'importància i l'essencialitat de tenir un salari digne al nostre país i de tenir un salari mínim adient perquè una societat doncs que només genera pobresa i que té persones que tot i treballar no pot arribar a final de mes doncs és una societat que és absolutament injusta pujar els salaris reactiva la economia pujar els salaris farà que tinguem millors pensions ja ho hem parlat aquí i al final en aquest cas la pujada del salari mínim interprofessional si finalment es puja en aquest 25 euros els 25 euros aniran directament a la economia no aniran a les comptes corrents dels bancs ni a fer inversions financieres com entendreu i per tant aquesta pròpia pujada dels salaris repercuteix de manera directa en el nostre sistema econòmic millora per tant la situació de les empreses crea ocupació i tot i que durant tots aquests anys les patronals i tots els i tots els centres neoliberals ens han volgut fer creure que pujar els salaris podia enfonsar l'economia jo crec que s'ha demostrat i s'ha més que ha demostrat que la pujada la pujada del 22% del salari mínim del 2019 no només no va enfonsar l'economia sinó que tot el contrari va generar ocupació va crear ocupació de més qualitat i va començar doncs a posar un terra doncs perquè no hi hagi una competència desleial entre les empreses res més moltes gràcies després continuem el debat moltes gràcies Núria la veritat és que ha estat una síntesi idònia del passat del present i del futur per tant molt ben situat no? doncs ara és el ton del Xavier no? em sorprèn no em sorprèn però el tema de generem o les empreses generen aquesta riquesa i no la distribueixen i tenim ara una taula del diàleg doncs on sembla que no se'ns desencalla endavant molt bé gràcies primer lloc gràcies a UGT per organitzar aquest acte que a més a més vist des d'aquí doncs fa goig perquè portem molt temps a casa i amb trobades telemàtiques i això és com tornar si ens acompanyés una mica el temps que fos més fresc ja seria sensacional però bueno la realitat és la que és per tant de moment contents agraït també especialment a Daniel García que és qui em va contactar i que sapigueu que és el representant d'UGT en el Consell Català del Moviment Europeu i ho fa molt bé per tant no el canvieu que 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 a nosaltres ens ajuda molt i després també bueno tinc tinc diferents amics i amigues en l'entorn d'UGT potser pels orígens meus empordanesos fins i tot amb el secretari general que sé que ha estat aquí abans Camil Ros però especialment també amb Dolors Bassa que som del del mateix poble i aquí sé que voldria fer públicament la meva diguem alegria de la llibertat que que ara disposa i que mai se li hauria d'haver prohibit dit tot això doncs bueno sí ara hauré de parlar no? salari mínim Europa moviment europeu he preparat una una reflexió en tres punts un és seria com està en termes molt generals el salari mínim a Europa a Unió Europea i a Europa després què diu la Unió Europea no tant del salari mínim sinó de lo que són les relacions laborals i quina incidència tenen en els estats i unes conclusions que són personals unes reflexions que són personals al final evidentment no cada punt d'aquests seria per fer una xerrada llarguíssima com que ho hem de situar doncs si alguna cosa no ha quedat clara o no m'he explicat prou bé en el debat es pot es pot podem interactuar el salari mínim a Europa el que és el salari mínim ho he explicat perfectament abans en la ponència d'abans per tant no hi entendré no hi intervindré però sí que dir i agafant el fil del que ja s'ha comentat el salari mínim a l'estat espanyol són 950 euros mensuals amb 14 pagues aquí sempre fa la comparació complexa amb el que és Europa perquè aquestes 14 pagues si les passem a 12 són 118 euros al mes i això seria dintre del que és la Unió Europea el setè país que té el salari mínim més alt tinguent en compte que n'hi ha 5 un d'ells és Itàlia i Aústria també si no vaig errat que no tenen salari mínim però bueno estaria així però perquè us fixeu la disfunció que hi ha que no deixa de ser també la disfunció econòmica que hi ha dintre del si de la Unió Europea el salari mínim més alt és de Luxemburg a 2.202 euros al mes i el més baix és a Bulgària amb 332 euros al mes a veure per què passa això? Doncs és obvi el salari mínim d'alguna forma s'ha explicat molt bé és una conseqüència de la situació econòmica de cada país després els agents econòmics i socials i el propi govern pot ajustar-ho però la situació econòmica de cada país i els salaris mitjos a cada país pesen molt a l'hora de determinar el salari mínim per tant perquè us feu una idea dintre del que és una Unió Europea que sempre estem parlant d'unitat d'anar junts també hauríem d'anar junts amb economia o que al final l'economia és benestar si es gestiona bé es passa de repeteixo 2.202 a Luxemburg fins a 332 euros a Bulgària però això encara s'agreuja més en països més propers a nosaltres que no formen part de la Unió Europea i per exemple podríem dir que Albània que és el que té menys té 150 euros 154 euros al mes Montenegro 288 euros al mes Macedònia 231 Sèrbia 249 això explica també una mica que a vegades ens sorprenem que hi hagi les migracions internes i a vegades si considerem ja la Unió Europea com una cosa domèstica es produeixen aquestes migracions perquè la gent vol accedir a millor els estàndards de vida i de benestar i naturalment segurament una persona que estigui més o menys bé a Luxemburg no s'anirà a treballar a Bulgària és obvi però al revés segurament sí que passa i el que passa que després és que les feines que poden fer a Luxemburg o altres països doncs són precàries això en sabeu molt més vosaltres perquè ho treballeu més però una mica és perquè veieu la disfunció diguem econòmica o territorial que hi ha en el si de la Unió Europea i si féssim més gran la Unió Europea d'Europa perquè quasi tots al marge de Suïssa que és una altra història tots els altres països que poden optar a formar part de la Unió Europea són d'alguna manera més pobres que els que ara en formen part aquest és una mica l'esquema del que és el salari mínim després en podem parlar el segon punt seria i la Unió Europea què en diu de tot això no tant del que és el salari mínim sinó de les relacions laborals vagi per endavant que tot el tema de treball i relacions laborals no està traspassat a Brussel·les i per tant són competències estatals això ja és diguem un fre en el sentit que costa més prendre decisions d'àmbit comunitari i he de dir per endavant que també que la feina que fan els sindicats en l'àmbit europeu és molt positiva i molt bona i sempre hi ha un treball amb visió conjunta però la realitat és la que és per tant jo el que ara explicaré del que vol la Unió Europea d'alguna forma es queden amb el que em diríem ja sé que ho radicalitzo amb bones intencions perquè el que està dient és ens agradaria el que explicaré però interpel·lem els estats perquè vagin en aquest camí però no els poden forçar en els estats o en les empreses en l'entremat diguem que decideix l'economia laboral de cada estat fa uns anys va crear la Unió Europea el que s'entén el que se'n diu per Pilar Social Europeu que deveu conèixer vaig ràpid perquè tampoc es tracta d'explicar tot això en detall però que d'alguna forma la idea general era construir una Europa més justa inclusiva aquí es va crear un codi normatiu que va des de la solidaritat entre generacions que la relació empresari treballador sigui fluida i d'ajut mutu o especialment d'empresari a treballador que hi hagi ocupació i oportunitats per tothom i igualtat i igualtat i això s'estableixen uns 20 principis en els quals que després si voleu els podem parlar que van des de l'educació a la formació a tot àmbit diguem social que la Unió Europea posa sobre la taula perquè els estats quan facin la gestió de les relacions laborals els tinguin en compte i unes reflexions que s'haurien de complir per l'any 2030 que són se n'ha parlat abans ja ha sortit una paraula que ha sortit diverses vegades i que potser fa uns anys a Europa en l'àmbit d'Europa no l'hauríem utilitzat i que és pobresa la pobresa sempre situem la pobresa lluny a l'Àfrica no tenim pobresa aquí a casa nostra i si considerem la Unió Europea com a casa nostra doncs també i dintre d'aquests tres marcs o objectius que vol que estableix la Unió Europea i que demana als estats que vagin treballant per aconseguir-los en el 2030 ja que el 78% de la població entre 20 i 64 anys tingui ocupació 78% ara és el 72% també també es demana que el 60% dels adults participin en activitats formatives per què això perquè la dinàmica del canvi de manera de treballar i de producció és tan dinàmic que o et recicles o quedes al marge 60% ara és el 37% i després agafant les paraules aquestes de la pobresa es vol que fins al 2030 es redueixi 15 milions de persones pobres ara que passin a no ser pobres els estàndards de pobresa en podem parlar però és igual com a idea us queda clar perquè ara hi ha 91 milions de persones a la Unió Europea que tenen aquesta condició per la seva situació diguem laboral i vital i aquí ja seria el segon punt i el tercer és les reflexions o conclusions que jo entrec a títol diguem personal i aquí agafo el primer punt i diria per reformar-ho hi ha una diferència molt important de 2.200 a 300 euros dintre del salari mínim del país que el té més alt dintre de la Unió Europea amb el país que el té més baix això vol dir que aquesta diferència també hi és des del que és la potència econòmica entre Alemanya i altres estats i especialment aquesta bretxa que es diu aquest trencament que hi ha entre el nord i el sud això s'ha d'Europa i dintre de cada estat també no vull entrar en detall de cada cap perquè seria allargar-ho però s'han de fer polítiques adequades que vagin convergint i que es vagi diguem eliminant aquesta desigualtat i apropant o sigui seria intentar complir el que la Unió Europea demana pel 2030 després jo no sé això en sabeu més vosaltres però jo crec que i poder per la meva deformació d'europeïsta per dir-ho així que crec que aniria millor si progressivament tot el que és gestió laboral en general amb tot però la gestió també dels drets laborals i de totes les relacions laborals es portés des de Brussel·les no tant des de Brussel·les des d'una forma tancada entenguent la realitat de cada país però convergint allà no que cada estat pugui encara ara com passa en moltes altres matèries per exemple la matèria d'immigració o altres doncs que aquesta matèria també aquest pilar social europeu cada vegada tingués més capacitat normativa i executiva comunitària i que els estats es veiessin diguem obligats a complir el que d'alguna forma es decideixi també els propis estats com a jo europea i els consells de ministres des de Brussel·les respectant òbviament la situació de cada un dels estats i una mica per anar acabant jo crec que si no anem per aquesta via si no anem per la solidaritat intergeneracional si no anem perquè tothom tingui capacitat de poder accedir a una feina digna no tindrem cohesió social i no tinguem llibertat i aquest és el camí o sigui aquest camí a la meva manera de veure seria és bo per tothom tant pels que ara podríem dir doncs tenen la capacitat econòmica per viure molt bé com que els que no l'equilibri és que tothom estigui bé i pugui viure amb llibertat moltes gràcies moltes gràcies xavier també per la la teva intervenció impecable posant valor la importància no en aquest cas i el valor doncs de les nostres de la nostra acció sindical de les nostres mobilitzacions crec que ho hem de fer per aquesta lluita no diària en aquest cas si parlem doncs per aconseguir un salari mínim interprofessional doncs de futur i també com ha dit el Xavier doncs recordar la bona feina no sindical que es fa a la Unió Europea en aquest cas doncs per enfortir aquests pilars socials doncs entrem ara en el tor de preguntes abans de donar-vos la paraula comentar-vos que després d'aquesta mesa farem un descans d'uns 10 minutets és així sí abans d'entrar doncs amb els altres companys no dels reptes compartits doncs com està canviar la banca el comerç i els serveis públics si hi ha alguna persona que vulgui sí endavant d'aquí Por si acaso. A veces hace falta pararnos y ver un poco cuál es el escenario, porque si al final solo te guías por determinados inputs de la prensa, pues no llegas a ver la realidad que tenemos laboralmente en nuestro país. Por tanto, felicitaros por estas jornadas y aquí andamos. Y luego los puntos más negativos. A ver, antes lo comentaba el compañero. Resulta curioso que la Unión Europea entre en todos los temas presupuestarios de inversiones, también de acompañamiento en los presupuestos generales. Y, sin embargo, en el tema de salarios, que, como ha dicho la compañera muy acertadamente, hablar de salarios es hablar de redistribución de la riqueza, un viejo término de la izquierda social de siempre. Y, en el tema de salarios, pues, todos son recomendaciones. Algún libro blanco había por ahí, pero, claro, esos son como los cuentos de Andersen, una cosa que yo entre metafísica y de recomendaciones. Yo creo que la Unión Europea debería entrar con más control en el tema salarial. Máxime no sabía el salario mínimo de Luxemburgo. Interesante. Si conocemos los de Rumanía o los de otros países, que son verdaderamente vergonzantes. Y decir también que, en esos puntos negativos, que, desde luego, aunque últimamente nos intentan machacar con un cierto optimismo, es cierto que estamos saliendo de una pandemia. El optimismo, pues, tiene que ir acompañado a nivel social, pero, desde luego, que, económicamente, observamos en el día a día que las desigualdades que venían de 2008 siguen en crecimiento. Observamos también que todo eso que nos venden de un nuevo plan Marshall, que parece el Next Generation, más que plan Marshall, se parece más a la película Bienvenido, Mr. Marshall, que estamos viendo o vamos a ver inversiones pasar por delante nuestro y que esas inversiones, desgraciadamente, no se van a plasmar en empleos y en contrataciones, que es, a fin de cuentas, lo que nos interesa. Y, por último, digitalización, sostenibilidad, necesarios. Pero aquí hay un falso mito que algún día tendremos que, yo creo, que recoger. Progreso tecnológico no va a ser, en este caso, favorecedor del crecimiento y del empleo, sobre todo del empleo. La primera, la segunda revolución industrial, pues, sí que generó otro tipo de empleo, pero esta está generando, sobre todo, el tema de la inteligencia artificial para gente que sale del FP, pues, está suponiendo la suplantación en temas de empleo. Yo sé que nuestro confederal tiene materia sobre eso, pero, claro, que veamos también que todo no va a ser un futuro de rosas, Next Generation, inversiones, no, no, que el problema sigue siendo la desigualdad social. Y, por tanto, hacemos muy bien en coger por los cuernos el tema del salario, que es uno de los elementos clave de la izquierda del sindicalismo. Gracias. Muchas gracias, compañero. No sé, Xavier, si vols afegir alguna cuestión. Molt d'acord amb quasi tot el que has dit. Només posaria un insist, que no vull ser negatiu, però amb el tema del Next Generation, que vas comparar amb un pla Marshall, a veure, per l'estat espanyol i, diguem, per tot el que és aquí també, Catalunya, és fonamental. I és una bona opció, perquè arribaran, si acaba tot la xifra, 140.000 milions d'euros, que és molt, 70.000 dels quals, que són els que ja s'estan, diguem, treballant, diguem-ho així, gratis. Però avui faré la reflexió després. I estic d'acord que potser no sé si sabrem, i aquest és el repte, que vagin distribuïts correctament. I no com... O sigui, cada estat, aquí també cada estat ho ha fet com ha volgut, no? La Unió Europea, o sigui, s'ha creat aquest fons, amb uns imports per cada estat, i cada estat una mica ho distribuirà dalt. Sí que és veritat, a diferència dels fons que arriben ara, és que hi haurà un control, tant d'allà on van, i també com s'apliquen. Esperem que es faci bé. Però una cosa que no se sol dir, que això no és un pla Marshall, que ens donen diners de fora i fem això. Sí, en principi, el que sabem, sí. Però aquests 750.000 milions, dels quals 140.000 milions arribaran o estan arribant aquí, els haurem de pagar, eh? O sigui, els ciutadans europeus, des de l'any 27 a l'any 58, via impostos o via el que sigui, s'hauran d'anar pagant perquè la Unió Europea, com sabeu, aquests diners els va buscar en els mercats, diguéssim. Això què vol dir? Que, bueno, que s'han de pagar, que no són uns diners que cau del cel. Però la part positiva, que la distribució d'aquests 750.000 milions, 140.000 dels quals a l'estat espanyol, és molt favorable a l'estat espanyol, perquè 70.000 són gratis. Jo això ho dic, faig la reflexió aquesta, perquè les noves generacions que venen es trobaran amb aquest pagament d'aquests 750.000 milions. No ho dic com una visió negativa, sinó d'una realitat. Això ho volia comentar. Moltes gràcies. Un comentari sobre el tema del salari mínim europeu i el que havia comentat el Xavi de la importància que Brussel·les pogués legislar en aquesta qüestió. Hi ha hagut un avenç i és que hi ha una proposta directiva que crec que es va aprovar al principi del 2021, que parla d'un salari mínim europeu per evitar que continuï creixent aquesta figura de les persones treballadores pobres. Per tant, jo crec que això, no ho sabem com acabarà, però jo crec que és un avanç i que seria imprescindible poder tenir aquest paraigües de salari mínim europeu que al final acabés amb el looping social i amb el que hem parlat abans de competir amb precarietat i amb males condicions de treball. I respecte al tema dels llocs de treball que es poden perdre amb la digitalització i de més, aquí tenim el José Antonio Passàs que està treballant molt aquest tema, hem escrit molt del tema, hem situat molt i concretant-lo amb el tema dels next generations, ho ha comentat el Camil abans, que una de les nostres grans reivindicacions ha sigut si estem parlant de digitalització, si estem parlant de modernització de les empreses i posarem diners públics per això, hem de saber quin impacte tindrà això en l'ocupació, l'impacte positiu, quina ocupació crearà, però també quina ocupació destruirà i què hem de fer amb aquestes persones, com les hem de formar perquè puguin tenir una altra professió i per tant aquesta és una qüestió que la tenim molt present i que jo crec que dona per una altra jornada que ho tenim present i que la farem en un futur. Algú té alguna pregunta més, alguna recomanació? Sí, allà baix, Dani. Hola, buenos días. Una pregunta i una pequeña valoración. Leía hace en breve, creo que era una propuesta de patronal, que ha hablado del salario mínimo interprofesional por provincia o por comunidad autónoma. ¿Qué hay de esto, si es cierto, y qué valoración se hace al respecto por parte del sindicato? Esta es una propuesta que llevamos nosotros en la UGT de Cataluña en nuestra ponencia. No está en el debate político ni patronal, pero nosotros entendemos que debe existir un salario mínimo estatal, por supuesto, que debe de ser el paraguas, pero el salario mínimo se calcula, lo hemos hablado, el 60% del salario medio del país. Hay comunidades autónomas, como es en nuestro caso, como es en Cataluña, que el salario medio es superior al salario medio estatal y que también el nivel de vida es superior. Y, por tanto, ese 60%, esos 1.060 euros no son iguales en Murcia, por poner un ejemplo, que en Cataluña, que en Barcelona. Y nuestra propuesta era que, manteniendo, por supuesto, ese ámbito estatal, se permitiera que en aquellas comunidades, y solo exclusivamente en aquellas comunidades autónomas en las que el salario mínimo fuera superior, se pueda hacer ese cálculo del 60% sobre el salario de la comunidad. Aquí en Cataluña estaríamos hablando de alrededor de 1.239 euros, si aplicamos ese 60% del salario mínimo. Eso es una propuesta nuestra, que llevamos dentro de nuestra ponencia. Lo que sí que estamos haciendo es, en el ámbito del diálogo social con la Generalitat, hablar del salario mínimo de referencia catalán, de cómo podemos aumentar el salario mínimo en Cataluña, donde no tenemos la competencia para poderlo subir, pero sí que el Gobierno de la Generalitat tiene la competencia, a través de la contratación pública, por ejemplo, subir salarios, y los sindicatos y patronales, a través de la negociación colectiva, poder hacer que ese mínimo sea superior. Pero, ya te digo, es una de nuestras reivindicaciones, pero por ahora no está en debate a nivel estatal. Muchas gracias, Núria. Muchas gracias, Xavier. Tanquemos esta mesa. Us donamos 10 minutos de recesión antes de comenzar la siguiente. Y gracias por haber participado activamente. ¡Gracias! 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 Gracias. 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 A més, hem de dir com estan canviant, realment ja porten alguns des de fa temps canviant i altres encara diuen que canvien però no han canviat res perquè mai han apostat per aquests serveis o aquest tipus. Però els tres tenen una qüestió en comú, la qüestió en comú que tenen que tant la banca com el consum com els serveis públics tenen els ciutadans com usuaris i prestadors d'aquests serveis, serveis de banca, serveis de consum i de més. I les persones, almenys per la Unió General de Treballadors, és el que és important. Anem ara a fer una breu introducció. Tenim aquí al meu costat la Beti, que és treballadora de bon preu. I a vegades també, per això dels sussonens, el bon preu esclat i la seva complexitat, no només que cada vegada et poden posar el dècim de la grossa, que suposo serà política i de més, però porta molts anys, ja des de l'any 2004. És responsable també d'igualtat de la seva federació i porta el sector de comerç, que realment no és només el consum, sinó el comerç de proximitat o aquest comerç que a vegades supera les fronteres. Després tindrem també en Tessifon Sánchez, que té una de les coses més complicades. Ve d'un banc que era gairebé públic, la caixa d'estalvis de la Diputació de Barcelona, després va passar a Caixa Catalunya, després va subir Caixa a Tarragona, després va entrar amb el BWA, Argentària. Per tant, és aquesta complexitat que quan diem com estan canviant, ja porten anys canviant i mai pensant en els usuaris, que són els que d'alguna forma depositem els diners d'aquella qüestió. Ell va entrar a treballar en pràctiques, ha passat per diferents espais, des de director comercial, auditories, ha estat en la inspecció de la banca, que és conèixer en tot el territori d'Espanya, com n'hi ha l'evolució, que és diferent perquè tenim i som diferents en aquesta Espanya plural. I darrerament tindrem en Pablo Sánchez, que és el responsable, el director de relacions institucionals d'UGT, perdó, Pedro Sánchez, perdó, que és el director de relacions internacionals amb l'Ajuntament de Barcelona. Va ser, va ser, és una persona jove, és del 78, vaia, quasi del 80, per tant, és, crec, del més jove dels quatre d'aquesta taula. Jo sí, no tinc l'edat de naixement dels altres, eh, Dani? Però sí que la joventut, a vegades, també fa que tingui un altre punt de vista, una altra visió. Coneix una miqueta tot el tema de la internacionalització dels serveis públics. És també una persona que té una reconeguda, ja m'he deia, acció. Perquè això, la paraula d'activista, no. Activista tots som, sinó d'acció, tant a l'hora de fer la lluita social com la lluita sindical, i que també, d'alguna forma, ha coordinat la iniciativa ciutadana europea per, d'alguna forma, defensar allò que aquí, a Espanya, té un concepte, i a Catalunya té un altre, que és el tema de l'aigua. L'aigua és un servei públic en qualsevol lloc. L'aigua és un dels béns més preciats que assisteix. Doncs bé, aquí, des d'Achvar i altres, ho tenim com un element de consum, ho tenim com un element de banca, perquè també són els diners els que primen, però amb l'últim que es pensa és amb el ciutadà. I parlo només de l'aigua, sinó que amb molts llocs al servei públic podríem entrar amb l'electricitat, la llum, que avui dia és de gran actualitat. I es donarà aquesta visió que des de la Federació Europea de Sindicats de Serveis Públics tenen amb aquesta conjunció. Des d'aquella Europa dels 6, Europa dels 15 i Europa dels 25, que és l'Europa de ningú, perquè tots som Europa però ningú es considera europeu. Per tant, amb això intentaran, tal com diu el títol d'aquesta xerrada, reptes compartits perquè és un repte que hagin acceptat estar en nosaltres. Per tant, en primer lloc, té la paraula en tesifon per donar-se la visió de com està canviant, com canviava, com està canviant i com pensa que estarà la banca. Gràcies. Gràcies, pañero. Gràcies. Queden a comentar, primer, el que ha anat aquest procés d'ERE, en el qual és un repte a la banca. Seguim l'ERE dels ERE, la año dels Año. Queria agrair, en primer lloc, a tota la organització, en aquest procés, que ha sigut de dur, que sient de dur, perquè hi ha molts companys que ho estan passant molt mal, el recorti dels los derechos de los trabajadores, pero quería remarcar el tema de la reunión que tuvimos con Pepe Alba, de CEMADRID, clavando la negociación y haciendo una difusión clara en las redes sociales y medios de comunicación, que eso a nosotros la banca nos da mucha fuerza para negociar una mesa de negociación. También agradecer aquí en Cataluña a Camil, que ha estado en la calle con nosotros, también al FESME con Óscar. También desde la sección de Cataluña hemos sido muy importantes, haciendo más de 20 viajes nuestro compañero Jaime Picasso a Madrid. Y luego, para concluir, Matías, que nos ha dado mucha fuerza a Madrid en los medios de comunicación y siempre manteniendo las ideas claras y la experiencia que para nosotros es imparable. Llegados a este punto de agradecimiento en este proceso duro para todos nosotros, comentar que la banca por sí es un sector tabú en lo que es la economía desde el sector del sindicato. Es difícil hacer salida la gente a la calle, reivindicar los derechos es muy difícil, pero yo seré rápido. Quiero dar una visión de lo que es la actualidad actualmente, que es el día a día de una velocidad vertiginosa. El sector financiero después del COVID lo que no podemos dejar es que la calidad de servicio en todos los centros de trabajo sea cada vez peor. Las condiciones laborales por el suelo son muy reducidas y, bueno, hasta el punto de llegar a que los seres, la gente, sale casi voluntaria por las presiones comerciales y el trabajo precario que tenemos. Es muy importante. También datos, recordar que en Cataluña y en el territorio nacional se van a reducir prácticamente un 40% de las oficinas que hay actualmente. Pensar que uno de cada cuatro empleados en menos de un año va a desaparecer del sector, ¿vale? Pero esto es grave cuando lo unimos con los beneficios que tiene el sector. Pensar que un ejemplo es que prácticamente los bancos más potentes hoy en día de España, estamos hablando de CaixaBank, de Santander, de BVA, estamos hablando que van a tener cifras récord de beneficios. Podemos decir ejemplos que es que BVA posiblemente pueda estar de alrededor de 5.000 millones de beneficios y plantea eres año tras año. Entonces, esto es muy grave porque, de alguna forma, la clase trabajadora está aportando un plus brutal a este beneficio, ¿vale? Entonces, las presiones del banco nosotros las hemos analizado desde la sección y desde el sector y es que lo único que quiere el banco es reducción de oficinas, eres constantes, beneficios millonarios sin repercutir en la plantilla. ¿Esto qué hace? Que el personal cada vez tenga unas condiciones laborales más bajas. La alternativa digital hace que esos puestos de trabajo no se reconviertan en el mismo sector, eres forzados y una salud laboral que cada día está más deteriorada. A partir de ahí, como decía el compañero, clientes abandonados, pueblos sin servicio y condiciones se cambian cada X meses. Y esto es, bueno, se destabiliza la plantilla, se destabiliza al cliente, se destabiliza a las poblaciones, etcétera, etcétera. Tenemos llamadas de asociaciones incluso de empresarios que están, bueno, pues nerviosos porque cierran oficinas, no podrán tener servicio a las empresas, eso dará que los empleados no podrán ir a cobrar, a moverse, es un problema grave. ¿Vale? Como actuación dentro de lo que es el sector, lo que no podemos tolerar es un aumento constante en plena pandemia de los presupuestos. Pensar que los presupuestos en las oficinas cada vez son mayores, el servicio es más precario y esto hace que la relación que tenía que ser cordial o sensata entre corporativa y laboralmente cada vez va a mínimos. No podemos soportar que en las oficinas haya empleados que están solos, solos en una oficina. Realmente es, bueno, es aterrador ver que oficinas estén con uno o dos empleados. Eso hace que el servicio baje, que las condiciones laborales cada vez sean peores y esto está haciendo pues que, bueno, que el control que hace el banco hacia los empleados haga que la presión del servicio sea fatal. También quería comentar que uno de los temas muy importantes que tenemos que hacer desde la banca, desde los librados sindicales en la banca, que es un sector, vuelvo a decir, que es un sector, no es un sector metal, no es un sector, es un sector de banca y la banca es difícil hoy en día de hacer ver a un empleado de banca el movilizarse, el afiliarse, el reivindicar sus derechos. Eso es muy, muy, muy difícil. Entonces, nosotros lo que sí que queremos hacer desde las visitas del día a día, que eso es una de las cosas que es el arma mate de poder crecer y defender los derechos de los trabajadores, sea el tema de ilusuar a la clase trabajadora, pero preguntando, defendiendo, analizando, haciendo un seguimiento de esos derechos que están cada vez más deteriorados. Por eso, lo que yo comentaba era que es muy importante y para mí sería, es la base de esta exposición de la banca, que se pueden ir reduciendo oficinas, bancos. Recordar que Europa está pensando en que España sea tribanco, sea CaixaBank, Santander y BVA. Esa es su pretensión. Yo entiendo que se tengan que optimizar recursos, que se tengan que rentabilizar puestos de trabajo, pero siempre y cuando la digitalización que está impuesta sea cubierta por los mismos empleados que muchos de ellos tienen que dejar sus puestos de trabajo, etcétera, etcétera. Recordar, y yo solo digo una cifra, es que si un banco gana 5.000 millones, ¿cómo pueden pretender poner ere tras ere? Es que es ilógico. Entonces, ahí es donde está la lucha del día a día de que los trabajadores y las trabajadoras, cuando vas a visitarlos, no tengan miedo de reivindicar sus derechos, de afiliarse, de escribir tu mail. Y eso es un trabajo de día a día y de visitar, porque al final las condiciones se van reduciendo, los puestos de trabajo se van reduciendo y al final todo es digital. Pero claro, también hay un servicio, como decía el compañero que antes hemos estado hablando. Un ejemplo, Tortosa recibirá siete o ocho oficinas en una misma ciudad. Hay gente que tendrá que hacer 50, 100 kilómetros para llevar a tener servicio. Hostia, esto es muy grave y lamentable. Por eso, yo concluiría con esto, es decir, la banca se va reduciendo, los beneficios son cada vez mayores, pero lo que sí que hay que llevar a un camino clave, que la reunión que tuvimos en Madrid, y lo he escuchado hablar por Pepe varias veces, es que comencemos a no tener miedo a hacer inspección de trabajo. Es muy importante que comencemos a poner cosas encima de la mesa a raíz de… o en base a inspección de trabajo, porque inspección de trabajo valorará las condiciones que tenemos cada uno de las trabajadoras y los trabajadores en el sector, porque las condiciones son cada vez peores y yo creo que en inspección de trabajo será una de las medidas más claras para poner justicia en este sector. Que vuelva a decir, la pospandemia lo ha metido todo, el post-COVID, que como bien dice la jornada, parece que todo lo pueda cubrir. Y la verdad es que hay que poner encima de la mesa muchas bases y muchas negociaciones y lucharlo, porque al final, como decía, hay que otra vez volver a luchar y a luchar en la calle y a enfrentarse a la dirección y plantearle temas de mejora. Nosotros desde la UGT hemos sido el sindicato que hemos estado en todas las movilizaciones, sean propuestas por un grupo de sindicatos o por otros. Hemos estado en todos, a nivel de Cataluña, a nivel nacional, y eso nos ha dado una fuerza de imagen brutal y eso hay que aprovecharlo. Por lo tanto, ahora cuando sea el rol de preguntas que es un tema a la banca bastante enredoso, pues cualquier duda hay pregunta que tengáis, oídos para todos. Gracias. Té ara la paraula en Beti, amb la qual la complexitat de parlar de consum significa algo más ampli de lo que realment es el consum de proximidad, si no es el consum integral que ella molt bé ens farà una pinzallada, perquè en 10 minuts poc podem avançar. Sí. Bé, bon dia a totes i tots. Gràcies per donar-nos l'oportunitat de parlar del sector de comerç aquí. Jo exposaré en quatre línies un PowerPoint que he fet més que res, perquè així, si em descuido, algú podreu llegir. D'entrada, el primer que veureu és això, som essencials. Què hem pogut demostrar en el temps de la pandèmia? Doncs això, que som essencials, que el comerç sempre hem fet els precaris, sempre hem fet les persones de comerç, tothom podia anar a treballar a comerç. Bueno, si no estudies ja acabaràs en un supermercat. No és així. Som professionals i som essencials. I per això val la pena agrair a les caixeres, a les fruiteres, a tothom que ha estat al peu del canyó en la pandèmia, igual que els sindicalistes. Per això el títol. Som essencials. M'agradaria explicar una mica la força que té el comerç. El comerç té la capacitat de transformar l'entorn, el territori. El petit comerç dona vida als petits pobles, a la ciutat, on allà es relaciona la gent, on es troben els... Com mirava de dalt, dic, igual li he posat una altra pantalla que no era. I el gran comerç, des de la globalització, ens ofereix productes internacionals que fins al moment no havíem arribat a tenir mai. El comerç, doncs, és l'eix. L'eix que uneix la societat. La banca, també, el transport, és l'eix. Així que, bé, tenim què té el comerç, la capacitat de transformar el món. Un cop exposat el valor del comerç perquè fa la globalització, hi ha una cosa essencial en el comerç i molt important, que és la part humana. Aquesta part de l'escol comerç perquè fa la globalització, hi ha una cosa essencial en el comerç i molt important, que és la part humana. Aquesta part de les persones, dels clients i sobretot dels treballadors i les treballadores. Tots tenim l'experiència d'anar a comprar i sortir contents amb el que hem comprat i potser sortir més d'una cosa que no volíem comprar perquè els professionals del comerç ens l'han venut. I això és essencial. Podríem parlar després de la qualitat del producte, de mil coses, però l'essencial són els treballadors i treballadores del comerç. El comerç abans de la pandèmia. El comerç sempre ha tingut canvis constants i en els últims 20 anys més. Podríem situar el comerç, sobretot m'agradaria situar el 2017. Ai, perdó, el 2007. Per què? Perquè allà vam aconseguir professionalitzar el comerç. Allà eres un professional, un professional que venia, teníem un certificat professional que va a lluitar molt l'UGT per aconseguir-ho i allà és on ens agradaria plantar-nos. Per què? Perquè després ja va venir la crisi i ens vam quedar estancats, diguem. I crec que allà és on hem de aprendre un altre cop el comerç i tirar endavant. Abans de la pandèmia la gent ja comprava via online, però en casos concrets. Amb una mitjana d'edat, de 20 a 40, feien situacions còmiques que era vaig a la botiga, me'n provo si això em queda bé i després ho comprava per internet i m'ho portaven a casa. La majoria de gent per això realitzava la compra directa perquè no ens enganyem. Anar a comprar és un ritual. Quedo amb els amics, em passejo, vaig a Barcelona, els que érem de poble, i quedaves amb els amics, amb les amigues, de botiga en botiga, d'emprovador en emprovador. I això té un valor, té un valor molt gran que no té a l'online. Però el confinament ha suposat un canvi més que important en aquest aspecte. El comerç després de la pandèmia ha fet evolucionar ràpid i augmentar les transicions digitals. Els períodes de confinament marcats per la impossibilitat d'anar a comprar ha fet augmentar el comerç online. Els aforaments als comerços, limitat, les cues que havies de realitzar, el que ja no tenies el tracte directe amb el venedor, perquè hi havia una barra i et deien quina roba vols aquesta, te la dono. Anar als supermercats, haver-te de posar els guants, cues, tot això va fer que la gent preferís comprar online. A part, les empreses ja feien servei a domicili i la comoditat era més fàcil. Segons una enquesta realitzada per l'empresa de McKinsey, tres quartes parts de la persona que van realitzar compres online per primera vegada durant la pandèmia diuen que ho continuaran fent, perquè no es paguen diners efectiu, és més còmode la targeta i el temps. La gent valorem el nostre, el nostre temps i això és el que ens dona el servei online. El comerç després de la pandèmia ha generat pobresa i aquest fet provoca que les persones cercin preus adequats a les seves necessitats. Això online ens ho permet sense haver de recórrer grans supermercats. Abans podíem dir, aquí ho tenen a 10 i allà avui ara entres a internet i ho veus i no cal ni que et moguis. Augment dels treballs col·lecionats amb el lliurament del transport i la mangueix a matge, acceleració envers el món virtual, suposarà una reducció de les tasques que impliquen competències cognitives bàsiques en un 3,4% i de les tasques físiques en un 2,2%. Per contra, les tasques que impliquen capacitat cognitiva, social i emocional, augmenten en un 3,2% i les que impliquen capacitat tecnològica incrementen un 3,3%. Així doncs, què cal tenir en compte ara? Tenir en compte que aquestes dades podríem parlar d'una millora en la conciliació, podríem agafar-ho bé i tenir una millora en la conciliació de la vida laboral i familiar. Com? Si formem els treballadors i els professionalitzem i hem de compartir amb les dues ventes, la venda online i la venda directa, la venda online es podria fer teletreball i la podríem compaginar les dues. Així també potser milloraríem amb horaris i ens aproparíem a la mirada europea, que és el tema dels horaris laborals. S'ha d'incrementar la qualitat de l'atenció al client perquè el client vegi que té la mateixa qualitat i rep la mateixa atenció d'una manera, tant online com no, i s'ha de tenir en compte el valor humà perquè el client vegi que comprar en línia no té perill. Però per fer tot això necessitem treballadors formats i professionalitzats. També s'ha de mantenir l'essència de l'atenció al client, aquella en què el venedor està per tu i que tu en aquell moment et sents algú especial, perquè no anar a comprar i tenir un bon professional que et vengui, també és això, que et facin sentir feliç, que quan jo vagi a comprar em digui quina fruita és la millor, que em digui el peix com es cuina, al final són relacions socials que el comerç les dona i s'han d'avaluar i creiem que no es valoren com s'haurien de valorar. Fins ara, quan es muntava una cadena internacional de valor, es tenia en compte la mà d'obra barata. Per això es produïa a Indonècia i a Tailàndia, on els treballadors i treballadores tenien un cost 10 vegades menys que aquí. Ara, per problemes sanitaris, produir allà tindrà un cost més elevat. Per tant, també crec que tornarà a sorgir el valor de produir aquí i el valor dels productes de proximitat. Com ja he dit abans, les persones treballadores del comerç són essencials i després de la pandèmia ha quedat més que demostrat. Què necessiten, doncs, aquestes persones i persones treballadors i treballadores? Necessiten eines i necessiten sentir-se valorats. Com? En formació. Una formació adequada, una formació que doni títols, una formació que faci que anar a treballar em faci sentir útil, perquè això ens trobem moltes vegades quan parles amb treballadors i treballadores del comerç que et diuen si el que jo faig és per fer qualsevol. No, 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 tothom té les mateixes capacitats ni les mateixes aptituds per vendre. Per tant, no ho pot fer tothom. El món del comerç és veritat que està en constant transformació, ja hi estem acostumats. Però els treballadors i treballadores viuen la transformació constant amb les seves aptituds, amb la seva experiència que han adquirit, però no amb la formació, no se'ls hi dona. S'adapten, s'adapten i el client se sent bé, perquè és cert, el client sempre ha dit que era el més important, per tant, això, un venedor o venedora ho té molt clar des del principi. I si no li han donat eines, se les inventarà. Però no es tracta d'això, es tracta que ens les donin. La majoria, així que hem de continuar exigint formació i professionalització. Les noves eres digitals ho exigiran més que mai. Que sí, ja t'ho he dit jo. El camí a recórrer. Tenim en compte el valor humà, perquè els compradors i compradores se sentin segurs en qualsevol manera de compra. Tornar a posar el valor al producte de proximitat. Crec que això ja m'ha saltat. És que tinc una pantalleta molt petita allà. I no ho veig, si ho veus. No, com han començat? El camí a recórrer. I com han començat a adaptar-se? Com han començat a adaptar-se a la novera digital les empreses? La venda online ja estava pràcticament a totes les superfícies abans de la pandèmia. Grans magatzems, hipermercats o supermercats, tant en el comerç textil com en el comerç essencial bàsic. Moltes d'aquestes empreses ja tenien obertes petites línies online on tu podies entrar, triar el producte i que te'l portessin a casa o que te'l preparessin i l'anaves a recollir 24 hores més tard. Fins i tot algunes d'ells ja portaven comandes a casa. Totes elles, després del Covid, el que han fet ha estat incrementar tot això, incrementar les plataformes logístiques, el servei de repartiment i els canals on podem mirar i podem fer la comanda. Però, què és el que no han fet? Doncs no han contractat personal per poder atendre totes aquestes noves demandes i si n'han contractat, l'han contractat molt poc, a 20 hores, a 35 hores, perquè com no sabem molt bé com anirà, doncs tampoc ens arriesgarem massa. Algunes no han contractat absolutament ningú i algunes han posat PDAs als treballadors perquè puguin treballar en compra quan arribi la comanda online i quan arribi el client, o sigui que faran les dues coses alhora i la formació que se'ls ha donat és com funciona aquesta PDA. Ja està, és tota la formació que han rebut. Ara per ara, com no hi ha el comerç del turisme perquè això ha baixat, doncs s'ha pogut anar fent. Però això suposa una sobrecàrrega pel treballador que evidentment no està compensada econòmicament ni en temps de descans ni en res de tot això. Aquest canvi de model ha de tenir en compte i s'ha de remodelar adequadament. Dir que de cara a Europa la mirada que nosaltres hi veiem és aquesta. Volem uns salaris com a Europa i volem una conciliació de la vida laboral com a Europa i una professionalització com a Europa. I sé que és el meu sector, per tant me l'estimo molt, és ser molt pesada, però quan aneu a un supermercat, recordeu, som professionals. El supermercat no és un lloc de passos, això és el que l'UGT sempre ha volgut i ja va voler el 2007. Volem professionalitzar perquè la gent no digui això. Si no estudies hi ha mil supermercats. No, al supermercat la gent és professional de les seves tasques. I bé, moltes gràcies per la intervenció. Sí, i ara, per tancar aquesta trilogia, en Pablo Sánchez, el responsable de comunicació de la Federació Europea de Serveis Públics, amb el difícil repte de compàginar el que és els serveis públics a Europa, a Espanya, a Catalunya i, sobretot, com estaven, com no han arribat a estar i han perdut, d'alguna forma, l'embrancida. Tens la paraula, Pablo. Esto tiene que estar encendido, ¿no? Hola, ¿me veus? Sí, voy a hablar en castellano, porque mi catalán está muy oxidado. Necesito un tiempo de adaptación para poder hablarlo. Bueno, primero, agradecer la invitación a la UGT de Catalunya y a Dani en particular, por ser la persona de contacto. Y para mí también es la primera reunión con humanos, con más de tres humanos, desde abril del 2019, con lo cual es todo un reencuentro con el pasado. Muy brevemente, bueno, yo soy Pablo Sánchez, soy el responsable de campañas y de prensa. Yo era, en otra vida anterior, responsable de juventud, también de la Federación Sindical Europea de Servicios Públicos, pero ya no colaba. Nosotros organizamos a nivel europeo las federaciones nacionales de todos los sindicatos afiliados a la Confederación Europea de Sindicatos de cuatro sectores, que son la salud y los servicios sociales, la Administración local y regional, la Administración de Estado, las instituciones europeas, de esto hacemos dos grupos en general, muchos sindicatos hacen uno, y las utilidades públicas, agua, electricidad, gas, etc. No tenemos, por ejemplo, correos que están en UNI, como está Banca, como está Comercio, o todo el tema de enseñanza, solo tenemos el personal, no docente, que es una división, digamos, histórica que ha pasado a nivel europeo. Yo quería hacer una primera reflexión sobre algo que ya se ha dicho y que yo quería recalcar sobre la cuestión de los trabajadores esenciales. Es un término que me preocupa, porque en realidad el 99,9% de los trabajadores son esenciales. La cuestión de la esencialidad es sobre el papel que juega en la sociedad. Yo creo que una de las cuestiones que tenemos como movimiento sindical europeo, global, galáctico, si hubiese, es sobre el papel de la clase trabajadora en la sociedad. Porque yo vengo de una federación, llevo diez años trabajando, y uno de los matraqueos así más constante que se nos ha tenido era el, los funcionarios, que son vagos, en fin, lo habréis oído los de la federación. Pues bien, una de las cuestiones que hay que aprovechar es la ventana de oportunidad, es decir, los bomberos que apagan incendios no son vagos, se juegan la vida, mueren, caen como bochinches cada verano. El personal sanitario, el personal de las residencias que se jugó el tipo durante los 18 meses de pandemia, en regla general, están infrapagadas, la mayoría mujeres, y, bien, la esencialidad no tiene por qué ser la presencialidad del trabajador. Yo creo que ese es un tema muy importante, pero hay que hacer una reivindicación del papel de lo que, hay un término que me encanta, que se utiliza en Francia, que hablan del salariado, ¿no?, que la soberana queda como muy viejo, pues eso, de la gente que tiene que trabajar todos los días para pagar su alquiler, los estudios de los hijos, etc., y que necesitan un salario para ello porque no pueden vivir de rentas. Y esa es la población esencial para nuestras sociedades. Haciendo un gran santo adelante, y respondiendo a la pregunta de la sesión, el gran reto de todos los sectores, la verdad es, a nivel europeo, es poder llegar a acuerdos, lo que se llama el diálogo social, o la negociación colectiva, con sentido. Acuerdos que signifiquen mejoras en las condiciones de vida y de trabajo, de trabajo y de vida, por, digamos, van juntos, pero los acuerdos suelen ser en el trabajo, de la inmensa medida de los trabajadores. Y ese es el gran reto. El gran reto es que hemos pasado meses aplaudiendo a personal sanitario, personal esencial, etc., y ahora lo que tenemos que exigir a las instituciones y a los agentes sociales, no a nosotros mismos, yo creo que en eso está bastante claro, es acuerdos que no… en fin, que signifiquen que no hay que seguir aplaudiendo, sino que hay que hacer cosas concretas con resultados concretos. Esto a nivel europeo está inscrito en los tratados, ¿no? En los artículos 150 a 160 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea hay toda una serie de articulados, sobre todo en el artículo 155, que dice que si los agentes sociales llegan a un acuerdo, o sea, patronal y sindicatos, este acuerdo tiene rango de ley, o sea, puede tener rango de ley. Significa, esto es bastante novedoso en el Estado español, porque el modelo europeo es, digamos, un híbrido de muchas cosas y está inspirado en, decía Chavilla antes, que hay cinco países en la Unión Europea que no tienen salario mínimo, los nórdicos, Italia, Austria, Alemania hasta hace reciente, hasta hace poco. Curioso, la reflexión, y esto yo siempre voy a contracorriente en este sentido, es que allá donde hay los salarios mínimos más altos, o sea, allá donde hay el poder adquisitivo más alto y los salarios son más elevados, es en los países donde no hay salario mínimo, lo que es una reflexión que hay que plantearse, ¿no? ¿Cómo puede ser que alguno de los países, quitando Luxemburgo, que es un país raro, bueno, no es un país, son 350.000 habitantes, o sea, es una especie de cosa extraña, en medio de Europa, si miráis, ¿cómo puede ser que el segundo salario mínimo más elevado sea el de Austriaco, sin salario mínimo? La respuesta es muy fácil, es una tasa de sindicalización alta, y, sobre todo, que los acuerdos sindicales, o sea, los acuerdos de patronal y sindicatos, tienen rango de ley, con lo cual se hacen a nivel de sector, con lo cual los aumentos salariales se hacen directamente en negociación con el patrón, sin interferencia de los gobiernos. La negociación tripartita, que es muy común, digamos, en el sur de Europa, tiene como elemento que uno es dependiente del color del gobierno que hay, y eso, bueno, tiene su lado positivo, cuando el color del gobierno es bueno, pero cuando el color del gobierno es malo, puedes dar unos pasos para atrás, que te cuesta diez gobiernos de los buenos recuperar uno de los malos. Y es un poco este modelo el que se intentó crear a nivel europeo con los tratados, de hecho Delors fue muy vehemente al decir si queremos construir una Europa social, porque la Europa económica ha ido a velocidad de tren bala avanzando en toda una serie de cosas, y lo hemos visto con el semestre y con los indicadores, y volveré a eso, tendremos que hacer una segunda pata que tenga resultados concretos, que signifique que los trabajadores en este continente ven en la Unión Europea un intermediario entre la mejora de sus condiciones laborales. Y esta es la gran cuestión, que si miramos de manera objetiva los últimos quince años, yo soy mucho más crítico de lo que se ha estado aquí para con la Unión Europea, también vivo en Bruselas, es mucho más fácil, digamos, estar ahí en medio, lo ves todo mal, pero necesitamos acuerdos vinculantes que tengan impacto en las condiciones de trabajo. A nivel confederal, por ejemplo, los últimos acuerdos son de finales de los años 90. Todo lo que la CES ha llegado a acuerdos con la patronal, que ahora se llama Business Europe, son acuerdos no vinculantes, son acuerdos autónomos que cada una de las patronales, porque asumo que los sindicatos sí que lo intentan, aplica a nivel de los Estados miembros, según le guste o no. Aquí hay la cuestión de fondo, y además yo creo que se refleja con el debate de la COE, es que la Comisión Europea puede presentar un acuerdo sobre salarios mínimos si quiere, pero la cuestión de fondo es si firmará o no la COE, y si no firma, que hará Gobierno. Y esto es lo que se supone que, según los tratados, no debería pasar. Entonces, para nosotros, en 2015, llegamos a un acuerdo con la patronal de la Administración Pública, de la Administración Pública de Estado, patronal complicada, porque por lo que significa a nivel político, no es el último funcionario o el primer político, no suele ser el director, porque nos dimos cuenta que durante la crisis económica, o sea, la del 2008-2012, vimos algo que nunca pensamos que fuéramos a ver, la reestructuración en el sector público, central, de Estado. No tanto que se despidiese a funcionarios, sino que se desplazaba a funcionarios y que, digamos, entes públicos desaparecían. Por ejemplo, la televisión griega fue cerrada, eran aún funcionarios públicos, la televisión griega no había sufrido el proceso de privatización y el Gobierno decidió cerrar la televisión. Siguió un proceso de ocupación de la televisión durante muchos meses, que hicieron una especie de televisión pirata, etcétera, pero se cerró y todos esos funcionarios se quedaron en el aire, que es algo que, sinceramente, tú hablabas con un funcionario y era el estatuto del funcionario, tiene algunos contrapesos, pero es el trabajo a vida. Pues bien, ya no lo era. Vimos procesos de reestructuración y reorganización de sectores públicos, un poco en todos los estados, y lo que nos dimos cuenta es que las directivas europeas sobre información y consulta no se aplicaban en la función pública, lo cual era curioso porque una secretaria o secretario en una empresa del metal, si la empresa decide digitalizar todo el sistema informático, o sea, poner aplicaciones y sacar a toda una serie de trabajadores, está obligada a hacer un proceso de consulta y un proceso de negociación con los sindicatos, pero si el Ministerio del Interior de un país X decide hacer exactamente lo mismo, lo puede hacer por decreto y no tiene que consultar con absolutamente nadie, lo cual nos parecía un poco curioso. De hecho, en el mensaje del representante de la Comisión aquí en Barcelona, cuando habla del pilar europeo de derechos sociales, es interesante porque el artículo 8 dice explícitamente que todos los trabajadores tienen que tener un derecho a información y consulta, pero hay 10 millones de funcionarios que no lo tienen en la Unión. Entonces, dijimos, bueno, pues vamos a llegar a un acuerdo, y vamos a un acuerdo a la patronal, 2015, la comisaria de trabajo, Madame Tyson, en su momento vino a aplaudir el acuerdo, el acuerdo se presenta, y esto es como nosotros leíamos los tratados, la Federación del Transporte tiene varios acuerdos, EPSU se firmó un acuerdo sobre la gestión de las cuestiones que cortan en los hospitales hace 10 años que estamos en un proceso de revisión, presentamos este acuerdo que afecta, como digo, a 10 millones de funcionarios y funcionarias, y la Comisión Europea decidió no presentar el acuerdo al Consejo, porque yo lo valgo, ¿no?, dijo la Comisión Europea. Bien, nosotros dijimos, bueno, pues nuestra lectura del tratado es que, de hecho, en el papel pone la Comisión Europea debe presentar al Consejo los acuerdos de los agentes sociales, este es como está formulado el artículo, 155.3, a nosotros nos parecía muy obvio que debe presentar significa debe presentar, en inglés está escrito must, fuimos a juicio contra la Comisión y, bien, el día 2, hace 12 días, hemos perdido y la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea es que la Comisión Europea tiene total potestad para decidir si un acuerdo de los agentes sociales es bueno o no es bueno. Esto es un terremoto político, una bomba termonuclear a nivel de los agentes sociales a nivel europeo, porque significa que nuestras negociaciones bipartitas, en las cuales contábamos con la fuerza de nuestras federaciones a nivel local para movilizarse hacía falta, ya no lo son, ahora son tripartitas, con lo cual contamos con los equilibrios y los balances que existen a nivel europeo en el Parlamento, en el Consejo y en la Comisión. Entonces, sinceramente, el modelo del orciano de Europa Social, a nuestro modo de vista, hay gente que dice que habrá que ver si funciona así o no, pero según esta sentencia va a cambiar de manera radical y va a significar que a partir de ahora no solo se tendrán que hacer negociaciones con la patronal a nivel nacional, la patronal a nivel europeo, sino con la Comisión viendo el color del Parlamento y el Consejo. Lo cual significa, de facto, que hace falta un incremento de recursos para el nivel europeo o asumir que Europa Social solo se va a construir desde abajo para arriba y no desde arriba para abajo como era, como se pensó. Y esto lo digo porque, por lo que se decía antes de los indicadores, en fin, pensiones, la lista es eterna. A mí cuando el mismo representante de la Unión me dice, Van der Leyen dijo en su discurso de la Unión que nadie se puede quedar atrás, me parece magnífico y fantástico, pero cuando yo veo las primeras recomendaciones después de la pandemia a los Estados miembros veo que a España se le dice sí al incremento a los trabajadores de la salud si es un pago, pero cuando un Estado miembro plantea un aumento estructural a los salarios de los trabajadores y las trabajadoras de la salud y de los servicios sociales, la Comisión, en boca de Don Broskis, dice que ningún aumento salarial pospandemia puede ser estructural porque, si no, lo que va a hacer es aumentar el déficit. O sea, que sí hay otra visión, pero, digamos, los halcones dentro de la Comisión que mandan mucho siguen diciendo que no podemos salir de los objetivos de déficit y de gasto. Y ya me explicaréis cómo vamos a no salir de esos objetivos teniendo que pagar los 70.000 porrones de euros que significa el Next Generation EU, que entre nosotros es al 75% a los bolsillos de Florentino Pérez. Entonces, aquí tenemos un problema serio de modelo. Y a mí lo que me falta y con esto quiero ir terminando es menos declaraciones grandilocuentes como el Pilar Europeo de Derechos Sociales y el ambicioso Plan de Acción que, sinceramente, si lo analizáis y ahí están los análisis de la CES, es todo lo que ya se había hecho antes más un par de cosas puesto junto y con un nuevo lazo y te lo lanzo a la cabeza y digo que es un plan ambicioso. Esto es lo que hace la Comisión cada cuatro años. Mientras los acuerdos sociales con los agentes siguen llegando a ningún lado. UNI, que es la federación de aquí mis camaradas, llegó a un acuerdo sobre condiciones de trabajo, productos químicos en el sector de las peluquerías y la respuesta de Jean-Claude Juncker es que la Unión Europea no se tiene que preocupar de la talla de los tacones de las señoras que trabajan en las peluquerías y esto lo dijo en el Comité Ejecutivo de la CES que yo soy yo y le lanzo un zapato pero, en fin, ahí fue un escándalo pero lo dijo y esta es la visión predominante hoy en día en la Comisión. Yo creo que y realmente termino con esto, son mis últimos tres puntos, si miramos estos planes muy ambiciosos yo os pido un ejercicio de memoria no sé si os acordáis de los objetivos del milenio y de antes los otros objetivos que hubo antes no sé si os acordáis de la agenda de Lisboa esto era la Europa 2020 hacer este tipo de objetivos de tal porcentaje hay que llegar y hay que trabajar en fin, ya nos hemos saltado tres rondas de objetivos y haremos otra cumbre en otra ciudad portuguesa porque siempre acaban siendo ciudad portuguesa por algún motivo extraño que nos dé algún objetivo al cual no existe ninguna obligación vinculante pero sí que hay que seguir recortando funcionarios sí que hay que seguir recortando en gasto público sí que hay que seguir recortando entonces en la medida en que esto no no cambie vamos a tener un valor vamos a siempre jugar fuera con el árbitro comprado y con dos goles ya en el marcador en contra y yo y esto es un un llamamiento un poco a que estas jornadas sirvan a a esto yo y esto ya es mi opinión personal ahora tenemos todo el proceso del debate de la conferencia sobre el futuro de Europa personalmente y yo termino con esto dos minutos uno me parece a veces que tenemos que utilizar estas cosas para agrupar fuerzas pero lo que hace falta o lo que haría falta es un set de reivindicaciones que nos permitiese mirar más allá se ha hablado de los salarios la proposición de salarios de la Unión Europea no es un salario mínimo y no lo puede haber no tienen base legal eso es un poco el argumento de los nórdicos que también yo sinceramente y esto es opinión de Pablo Sánchez no la comparte mi federación solo los nórdicos visto lo visto visto lo visto en la Unión Europea el riesgo de que les dé base legal y que mañana me estén legislando en mis salarios daneses es muy grande prefiero seguir negociando con mi patronal que la tengo calada y que sé como torcerle el brazo que tener que ir a juicio a una instancia en que es terreno desconocido y que el camino del infierno está empedrado de buenas intenciones hay que ir con mucho cuidado con este tipo de propuestas pero ¿dónde está la propuesta? por ejemplo de una escala móvil de salarios y precios yo vivo en un país bélgica donde los salarios se aumentan automáticamente con la inflación esto existía en muchos países de la Unión Europea y la crisis del 2012 hizo saltar todos los restos de inflación a demanda de la comisión ¿por qué no vamos hacia un sistema en el cual la inflación genere un aumento automático de los salarios y se negocia el 1, el 2, el 3, el 4 lo que queráis más de eso por poner temas en la mesa control de los salarios máximos esto es una cuestión también que la CES lo ha debatido pero si no queremos que todo se lo coma la inflación del salario medio habrá que ponerle un parón encima y sobre todo hacer cosas como la Carta Social Europea obligatoria y vinculante porque si no siempre estamos con cifras del semestre que son multa si no las cumples y o un papel que los ingleses ya no están pero antes siempre optaban para no aplicarlo y que el siguiente que optara sea otro y otro y otro entonces la Europa Social es siempre una hormiguita y la Europa Económica es un toro a velocidad de crucero contra los derechos de los trabajadores y en ese sentido y ya terminamos con esta frase yo creo que lo que es necesario a nivel europeo es un debate serio sobre qué tipo de acuerdos a qué tipo de acuerdos podemos llegar cómo podemos llegar a estos acuerdos qué tipo de movilización necesitamos y cómo hacemos que las mejoras nacionales tengan un impacto positivo en Bruselas y al revés o sea cómo hacemos que el debate sobre el salario mínimo en este país sirva para torcer el brazo a nivel europeo a algunas patronales y eso es un poco hoy en día en mi muy modesta opinión algo que está faltando y que hace falta que el movimiento sindical europeo mire más hacia este tipo de casos concretos que son positivos y menos focalizarse sobre compromisos no vinculantes que nos ponen bueno que significan una carga de esfuerzo y de recursos muy grande para 10-15 años después verse que con esto no hemos llegado a ningún lado porque los objetivos no se cumplieron en su momento porque hubo una crisis o una pandemia o otra crisis o otra crisis sabiendo que las crisis van a volver y serán recurrente y que necesitamos un set de demandas que nos permitan tirar hacia adelante muchas gracias 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 Pablo por tu exposición con esa visión de esa Europa que vives cada día y estás discutiendo cada día que no es la que nos dan ni los medios de comunicación ni aquellos interesados y yo los que me conocéis sabéis que no voy a dejar la oportunidad de hablar de mi libro digo hablar de mi libro en el sentido de que hemos tenido una visión de proximidad de cómo está la banca en España de cómo formamos Cataluña parte de esa trabada de la banca la caixa que era nuestra ya es la caixa de España y de medio Sudamérica y medio mundo lo que es el comercio el consumo que yo le he dicho porque entiendo consumo como una cuestión de consumir y el consumo a través del comercio entraríamos en diferentes lugares desde lo que ha dicho Betty de los supermercados y demás y Pablo nos ha hecho una expresión de lo que es servicios públicos y ya nos ha dejado un poco descolocados ¿por qué? porque los equilibrios de la Unión Europea uno de los pilares del estado del bienestar como es la educación la sanidad y los servicios sociales la educación ya no la tienen en la EPSU y Correos que es una cuestión del servicio público de Correos servicio público de Correos que es algo que para un estado tan capitalista como los Estados Unidos de América es fundamental no ya con la película del Correo de aquel actor sino con la realidad de que es aquella persona que tú le cedes y ahora está de moda tu voto aunque sea el voto telemático le cedes tu voto para que pueda poder y le depositas esa confianza como uno de los bienes más precios y es hablar un poco de lo que son los servicios públicos nosotros cuando hablamos de servicios públicos hay que entender qué se entiende aquí en Cataluña por servicios públicos la UGT de Cataluña la Federación de Servicios Públicos de UGT de Cataluña llevamos ya tres o cuatro años insistiendo de que se hable del pacto nacional el pacto nacional para los servicios públicos ¿qué significa eso? que nos ponemos de acuerdo qué es el servicio público no la gestión sino qué es un servicio público allo que es fonamental que es important que es básico que es primordial que es principal per la gente algunos de los compañeros que han intervenido feien servir la paraula que hem posat en els nostres congressos federal i nacional essencials i tots som essencials perquè una societat tingui un equilibri i una sostenibilitat dintre d'una harmonia tots som essencials però què passa que quan parlem de serveis essencials ens parlem d'allò que és bàsic que és primordial i des de la UGT volem entrar a parlar a debatre amb el govern amb el parlament a definir el pacte nacional del que són els serveis públics què són serveis públics què contenen aquests serveis públics quins límits i fronteres tenen qui ho té que prestar quina administració no pot ser que des de la Unió Europea el Consell Comarcal i ja no dic els petits i mitjans municipis perquè parlar d'un municipi en tot el respecte amb ells de 10, 20, 50 habitants que tenen empadronats però que quan vas a l'hivern n'hi ha 3 o 4 i allò ja és un municipi 5 regidors escolta anem a dotar de serietat el que és el servei públic qui ho té que prestar qui té que garantir aquell servei públic als ciutadans ciutadans que són portadors de drets com deia bé en Pablo i ho deia també la Bet i deia també de que tenen el dret a rebre aquell servei per la banca pel comerç per l'administració o per l'empresa que sigui que se li ha diferit aquell servei però en garantia en seguretat i en qualitat i sobretot a no discriminar entre ciutadans de primer de segona i de tercera sinó buscar aquesta harmonia i sobretot aquest equilibri perquè si no estarem fent una societat que no serà ni justa ni serà solidària i menys serà universal un servei universal que ens ajunti a tots a ser més iguals aquest és l'objectiu definir això i després també parlar del que deia abans de mi libro qui presta aquest servei en quines condicions que és el que deia en quines garanties en quins drets recordo la campanya dels companys de Balot que abans els veia allà al fons fa ja anys quan dèieu cap conveni per sota de mil euros avui dia ser mil eurista és quasi un luxe si m'adreço als companys del comerç és quasi un luxe i han passat no una crisi sinó ha passat més d'un deceni però és que a més ara ve la justificació la justificació de la pandèmia i la culpa la té la pandèmia el Covid el Covid té la culpa del que ja estaven fent la banca totes aquestes reorganitzacions d'increment dels beneficis per què no es va posar i abans ho parlàvem el Tessifon d'acord el BBVA ha matxurbit el Sabadell perquè allà el que privava és el salari les indemnitzacions el pla de pensions dels altos directius que es posen ells al sou sense mirar la gent a veure quantos i no parlaven de milers sinó parlaven de milions d'euros això és una vergonya aplicant aquestes condicions els treballadors i el que ells tenen i que allò diuen beneficis no si ara per tenir els nostres diners amb el que fan negoci ens volen dir que lo normal és que paguemos que si paguem el seu salari això és una qüestió parlem de banca pública quan parlem a Europa ho comentàvem abans amb el Pablo a l'aigua ell ha sigut no un activista sinó ha sigut un lluitador per defensar el dret universal a l'aigua aquí a Catalunya a Ácvar que va començar com a aguas de Barcelona i ara ja és quasi una multinacional és una multinacional que toca 50 pals i de més la llum no hablemos de la llum perquè si no ens la van a quitar antes de que si no hi haguem que hablamos perquè tienen xivatos en todos los laos que entenem per un servei públic pues aquell que es presta al públic al ciutadà i que no genera diferències que no genera discriminacions i això és el que tenim que garantir els sindicats tenim que garantir que els treballadors amb el seu sou puguin tenir com bé han dit ells garanties com a persones per realitzar-se per conciliar la vida laboral familiar i personal que sempre parlem de laboral i familiar però la social la personal que et dona valor i et dona per treballar no vull estendre'm he dit que abusava de la confiança que m'han deixat i m'han posat les carxofes però sí que volia reivindicar que això és bàsic pel nostre país no és fer estructures de país les estructures les tenim o les podem construir sinó és rentabilitzar les estructures que tenim a Catalunya per prestar uns serveis essencials a tots els ciutadans de Catalunya dotant-los de seguretat de confiança i sobretot d'una cosa molt important que també m'hi refereixo a la Bete que el dic més proper que és la motivació la satisfacció personal dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya i en especial els treballadors i treballadores dels serveis públics i acabo amb una qüestió ara que se parla de la sesta la sesta i l'octava pandèmia els companys de sanitat ens diuen que deixen de parlar menys de nosaltres i que hablen més con nosotros perquè això de sortir a les vuit a fer quatre aplaudiments això s'obre volem que parlin amb nosaltres que sàpiguin quins problemes tenim i com fem una societat més justa més solidària i sobretot més social jo ara us dono la paraula a vosaltres amb aquests cinc, set minuts que ens queden per fer-ho sobre els temes que han dit ja he dit al principi que era molt complex veure com estan i a d'on van la banca el consum i els serveis públics però si hagueu pogut treure o teniu algun dubte teniu ara la paraula Hola Buen dia Por favor para ordenar un poco el debate decís el nombre y dónde sois levantar la mano primero para distribuir los tiempos ¿Cuántas palabras hay? Una, dos, tres Vale Pues vamos de un momento Ya le hiciera la tabla para la versión Espero y deseo que en la banca no acabéis como los trabajadores de las gasolineras Espero y deseo O sea no estéis al vuestro lado para lo que haga falta porque aquello fue una escabechina O sea no sé si veis la similitud Si os parece podemos hacer todas las preguntas son solo tres las fem juntas tres o cuatro tres o cuatro encara vejo una otra Perdón Pero por favor después de estas cuatro preguntas ¿hi ha una? No n'hi ha más dos Buenas Enrique de Servicios Públicos Yo tengo tres consultas barra reflexión una para cada uno La primera bueno el panorama que nos ha presentado Pablo de la Unión Europea sospechábamos pero no pensábamos que sería tan grave Entonces aquí yo creo que un poquito también es el tema que a lo mejor nos tocaría a nosotros apretar con el tema de la Constitución Europea Al final cada vez tenemos más la sensación de que la Unión Europea es una unión económica que solo se mete para malas cuando les interesa a ellos legislar para que no se suba más de la cuenta y sus indicadores que les interesan a ellos se desvíen y eso quizás es una batalla que tendríamos que retomar yo creo que desde el año 2008 no se ha vuelto a ir a hablar prácticamente de eso una unión realmente política y no económica como hemos vivido en los últimos años después vengo de servicios públicos y además de correos y aquí hay un tema que enlaza un poquito con la banca llevamos muchos años presionando y tú un poco lo has comentado hay un reto demográfico muy claro en la banca con el cierre de sucursales continuos en todos sitios y durante muchos años se ha peleado por recuperar un poco la banca pública aquella famosa caja postal que se mal vendió en su día de una manera bueno pues ya sabemos cómo fue todo todo lo que ha ido pasando y que a día de hoy yo creo que sería más importante que nunca y ha habido sucesivos gobiernos y siempre ha habido un bloqueo político para lograr de alguna manera si no ya una célula de poder actuar como banca el propio correos sí que algún tipo de acuerdo en condiciones con la banca para poder ese servicio la realidad es que ahora hay una serie de acuerdos con correos por ejemplo el banco Santander y alguno más pero que bueno que eso el papel lo soporta todo pero luego la realidad es imposible quiero decir si el cartero rural que va al pueblecito X tuviera que hacer todo lo que el actual presidente de correos pretende creo que tendría que ganar entre 3.000 y 4.000 euros como mínimo porque entre agente de viajes banquero comercial bueno de todo entonces un poco me gustaría también saber la opinión sobre sobre esa banca pública y cómo se podría a lo mejor enlazar con las necesidades de la privada y a cabo y sobre el comercio pues ya un tema que me preocupa que es la última milla supongo que Valtos también lo teníeo en cuenta sobre el trabajador que porta el paquet normalment porque cobra una miséria pero seguramente a la llarga cuando tengan el poder de negociación repercutirá sobre el consumidor y tenemos el clas cas de H&M de fa cuatro días que ya sabemos lo que ha pasado gracias hola bon dia Joan Montada de la FESBC de Comarques Gironines sobre el tema comerç sapigueu una mica com encararem aquesta bancarització del comerç es decir haga solo usted mismo ya nos van comenzar con las benzineras han continuado con la banca y ahora nos ha llegado el comercio ahora nos hemos de cobrar cal recordar que las máquinas no tributen y por tanto no sé como lo haremos todo plegado porque al final sustituiremos trabajadores por máquinas y no hay ni idea que paguen aquí por tanto una mica saber quines mesures pensa prendre el sector en relación a este problema era una pregunta sobre el tema de la banca que comentabas que cada año hay ere tras ere pero que los ingresos los beneficios suben y o sea es simplemente por el ahorro de salarios y tal o hay un cambio de función de la banca en la sociedad o hay un cambio de servicios financieros o hay un cambio de estructuración de la función de la banca o simplemente son beneficios por fusiones y por ahorro de salarios simplemente para saber muy bien y han fet això si os sembla que han habido preguntas que poden ser interpretades es comencem amb el mateix ordre que estaven primer la banca després el comerç i després la Unió Europea i responeu els tres us demanaré també la brevetat per no trencar més el Dani que no le coja ningún infarto en referencia a lo que comentabas del tema de las gasolineras verdaderamente estamos muy preocupados porque vemos que la reducción de oficinas no sé si con mi argumento puedo responder a alguna de las de las de las de las preguntas que habéis comentado el tema de reducir tanto las oficinas lo que hace es un mal servicio un mal servicio es nefasto servicio esto hace una presión brutal al trabajador que padece una presión a más a más del sector porque piensa que hay agresiones hay muchas denuncias por parte de los trabajadores que muchas veces se callan porque como vuelvo a decir como antes la banca es muy difícil que el empleado de banca llegue a denunciar o pongan conocimiento entonces sí que es verdad que vamos a una reducción de bueno no sé si como la gasolinera como en comercio haber magnitas vending pero sí que es verdad que la digitalización no puede hacer que cada vez haya menos puestos de trabajo porque puede haber menos puestos de trabajo pero como bien decía la compañera si no formamos a esas personas a hacer otra función y otro trabajo malamente vamos ¿vale? pero que hay una frase clave y lo he dicho anteriormente cuando preguntamos a la gente las manifestaciones la gente ve el sector como comercio o ahora incluso de banca como un paso entonces al final que haces un mal servicio y haces un mal servicio y la gente no quería ir al comercio no quería ir a la banca etcétera etcétera entonces sí que es verdad que estamos preocupados porque bien bien no sabemos hacia dónde se va a ir este camino la digitalización ha venido a 250 kilómetros no con tren bala a 250 kilómetros por hora y sin parar pero claro también nos tenemos que comenzar a poner con el tema de las denuncias y demás porque también hay que parar que en oficinas que antes había siete o ocho personas se va a reducir a dos y a una persona es que estamos ante algo que nadie lo había vivido a ver cómo lo reaccionamos sí que es verdad que nos preocupa porque las condiciones de los trabajadores es lo que siempre tiene que ser principal y sí que preocupa pero ahí es es un método de denuncia proposición denuncia proposición pero sí que es el servicio cada vez va a peor horas de caja de ocho a once los reintegros agustecola ahora la compañía al cajero muchos compañeros que han estado siendo esenciales yendo al cajero infectándose de covid los cajeros etcétera poco desastre que estamos intentando poner ahí los medios con los convenios y bueno pues ahí presionando luego también quería comentar el tema de la banca pública difícilmente banca pública hoy en día proponer una banca pública va a ser difícil ¿por qué? el tema es que las cajas de ahorro y lo hablamos anteriormente han desaparecido no hay banca lo que antes era la obra social asilos etcétera eso ha desaparecido sí que es verdad que claro a mí me sorprende y sí que es verdad que nos preocupa como casos de todos los grandes bancos que ganen tres, cuatro, cinco mil kilos y cada vez como le preguntaba al compañero ¿de dónde sale eso? pues bueno si yo quito puestos de trabajo quito oficinas vendo locales hago paquetes con los pisos que luego se van a un fondo de inversión vendo locales vendo pisos y tal pues esto la cuenta resultaba cada vez va subiendo más cuando tú vas recortando los salarios de los trabajadores recortándole pluses porque la banca en este caso lo que está haciendo y está transformando la banca es que lo que deja de tener en la red comercial lo traspasa a centros remotos ¿qué quiere decir? que esos compañeros que al primero tienen un convenio bueno dentro de lo que era el convenio de banca con un horario poder hacer su vida familiar después y demás acaban teniendo una jornada hasta las siete ocho de la tarde con menos salario sin retribución variable sin incentivación os puedo decir más y es lo que os digo es para que veáis hasta dónde los trabajadores de banca ya digo la red porque es un trabajador porque el que está trabajando en la red comercial es un trabajador más lo que pasa que muchas veces el del banco o sea este vive de coña tiene un salario y demás el último año hay un plus pequeño te diré un ejemplo el banco gana tres mil millones hay un incentivo plus como un plus de mil euros en plena pandemia me lo reducen a un 46% ¿el por qué? no lo sabemos hemos preguntado da igual este próximo trimestre se reducirá a un 15% y eso cada vez va en detrimento ¿cómo podemos luchar con eso? en la calle medios de comunicación prensa etcétera etcétera porque ahí es donde a la banca que ha sido muy tabú les duele y yo lo que también digo que estamos hablando de trabajadores pero también es el cliente como bien decía el compañero hay pueblos hoy en día en Cataluña o en el resto del territorio que se van a quedar sin servicio tendrán que coger un coche e ir hasta una población y cuando llegan a población si no tienen cita no la atiendo entonces claro esto es preocupante porque el servicio cada vez va menos todo es remoto y lo que el COVID y la digitalización tenía que haberlo hecho en 10 años se ha hecho en 3, 4 y 5 meses entonces es preocupante que los trabajadores la sensación que tienen es que el servicio es malo que es nefasto que todo es y es lo que estamos viviendo actualmente y ahí es una lucha vuelvo a decir o nos ponemos en medios de comunicación nos ponemos en la calle y sobre todo yo a clientes que tengo en la oficina porque yo hay horas que estoy trabajando en la oficina notas de atención al cliente quejas y Banco de España porque al final hay comisiones que se están cobrando injustamente pues es donde tienen que reclamar y como trabajador yo soy de los primeros que digo que eso hay que poner encima de la mesa y reclamarlo si es que al final no se reclama nada más que sea justo y los beneficios pues ya lo ves la banca es la banca y aquí donde podemos hacer es que haya centros de que puedas atender a los clientes y que las personas que entren porque esto es una renovación yo ahora mismo estoy en banca pero no sé si de aquí diez años me dicen fuera y me tengo que prejubilar pero que la gente que pueda entrar no coja el comercio como la compañera o la banca como una cosa trampolín de tres o cuatro meses yo hago currículum y me largo porque entonces tendremos un sector ennegrecido tirado por el suelo y cuando creo que todos como decía el compañero somos esenciales para trabajar y nada si he respondido a vuestras preguntas o si tenéis alguna pues si no ya te cortan si no me cortan si no me cortan te cortan igual gracias yo para responder al compañero a ver esto es el tema de las negociaciones nos hemos encontrado en que la era digital ha evolucionado rapidísimamente después del COVID aún más que ya se veía y nos encontramos con eso vale que hay transportistas que tú llamas pides tal y lo van a buscar a la tienda y te lo traen en casa y esta gente pues son lo llamábamos falsos autónomos pero en realidad yo creo que no son ni falsos autónomos son pobre gente que es eso que el coste de la gasolina el coste de no sé qué va a ellos y el producto que yo recibo vale igual que cuando lo he comprado en la tienda por lo tanto esto es una precariedad brutal que no podemos permitir no he hablado mucho de ello porque entiendo que es como parte de transporte ¿no? o sea tenemos es algo que tendríamos que hablar todos sindicalmente para ver dónde se ubican dónde hablamos de ellos y dónde los ponemos lo que nosotros queremos negociar es que cada empresa los contrate vale o sea yo me digitalizo ¿no? hago mi empresa más digital que luego contestaré también al Joan con el tema de las máquinas pues esto es un debate que se tiene que abrir y se tiene que tomar muy en serio y se tiene que hablar si tú te digitalizas tienes que tener un almacén y tienes que tener personas que repartan ¿vale? y estas personas podrían ser esas o sea que no sean ni fijos discontinuos que no sean precarios como están y algunas empresas que ya han empezado a hacerlo luego lo que nos encontramos es por eso te decía que es un poco transporte porque nos preguntan ¿son transportistas? ¿cuánto tienen que pagar? ¿cuándo? ¿vale? luego hay cosas que tal vez tendríamos que abrir un debate que sería muy interesante y aquí que estaba Noria Gilgado se lo propongo y aquí es de acción sindical para ver cómo lo enfocamos ¿vale? porque es verdad que también vamos todos un poco perdidos lo que decía ¿no? nos adaptamos nos adaptamos pero tal vez también necesitaríamos nosotros herramientas para poder negociarlo con el que tengamos que negociar cada uno en su sitio o en general y respecto al que deia el Joan es veritat pero yo penso que es lo mismo es un tema de negociación constant y de mirar cap on evolucionemos que es el que fará el sector y proposará y aprendrá donde hagi de aprender porque evidentemente esto va a gran velocidad los magasins se están robotizando pero bueno los robots necesitan manos por eso yo hablaba tan de la formación del trabajador porque yo he visto máquines Mercadona Bonpreu que han comenzado ahora y sí pero cada dos por tres tenemos ha caigut no sé qué ha caigut no sé qué bueno pues necesitarán de nosotros y necesitan la nuestra formación recordeu que em van posar les caixes automátiques als supermercats nosotros vam posar els crits al cel i vam dir que doncs és un problema perquè hem de tenir una o dues caixeres a les caixes automátiques perquè sense elles no volia saber que la caldria o sigui que la cua és poc i és això vull dir sempre ens necessitaran però clar ens necessiten formats i amb eines no em diguis que no que sí que sí que necessitaran sempre que ara amb lo del Windows d'ahir que diuen que busquen la intel·ligència artificial bueno espero que tardin molt perquè com l'humanització que és el que realment necessitem tots i jo crec que això amb la pandèmia ha quedat bastant demostrat perquè al final tothom deia el que hem dit molts ponents quan han començat que bé poder parlar amb algú a la cara això jo crec que és un valor que de moment espero que per molts anys puguem és cert no ens podem encantar perquè això evoluciona molt ràpid espero bé contestar ara ja té per acabar en Pablo dos minutos t'ho dic un poco más però dir-li només als companys que estan preocupats per la de l'última milla que aquest estiu ja he vist en territori amb el mar que es serveix els productes no per els de l'última milla sinó per drones aquí a Espanya i a Catalunya Pablo tens la palabra per la de l'última milla que es serveix que eran las elecciones de clientes, ciudadanos a trabajadores. Era una cosa más que salía en diálogo social de manera recurrente y presentamos un proyectazo a dos años. Miradlo en las generaciones porque saldrá… Uy, perdón, sí. Miradlo… Perdón, perdón. Lo repito, no. No hace falta. Sí, lo repito. Lo digo porque como graban y eso, así gano un minuto más. Pues este gran proyecto, lo podéis mirar y tal, es interesante porque tenemos a las patronales también interesadas a eso. Porque, en fin, también tienen un interés objetivo a que la gente no deje el sector. Hay algunos sectores que hay un serio problema de retención. Salud, por ejemplo, es brutal. Hay muchos países en los que las escuelas de enfermería no están llegando al 80% de ocupación y que la gente se está yendo del sector porque es que han sido muy bonitos los aplausos y tal, pero llega un punto que dicen, stop, yo ya no puedo más. Pues, a ver, el problema de este proyecto, que puede ser muy interesante, es que luego dependerá de cada uno, de todos y cada una, de las confederaciones y las federaciones y las patronales, de aplicarlo. Y eso es lo que yo decía, ¿no? O sea, que tenemos cosas a nivel europeo que pueden ser muy interesantes. No sé si correos está, la verdad que ahora me falla, pero igual seguro hay mil quejas de agresiones, de insultos, etc. Pero se queda en eso, en un proyecto autónomo que nunca acaba de aterrizar y que no se convierte en legislación, que es lo que realmente necesitamos para proteger a los y las trabajadoras que están en la línea de frente, en una situación cada vez más complicada, de recortes, con menos personal, más horas, etc. Y el segundo tema, nosotros estamos llegando al final de un acuerdo con la misma patronal que fuimos, ellos no fueron a justicia contra la comisión, porque, en fin, tampoco la patronal es tan suicida como nosotros, pues ya nos dijeron ir a juicio contra la comisión europea, como el sindicato europeo es, nunca nadie lo ha hecho y vais a perder, pero, en fin, nuestra ejecutiva, tengo un debate de decir, lo que tenemos también es clarificar qué es el liderazgo social europeo, porque si es bipartito o es tripartito, son dos cosas fundamentalmente diferentes, ¿no? Sobre todo los nórdicos decían, yo quiero saber si tengo que contar con el gobierno o no. Y, claro, ¿qué ha pasado durante la pandemia? Nos ha creído a todos la digitalización como una bomba nuclear, pero sí que ha generado espacios de debate interesantes, que, además, rompen líneas patronal-sindicato. Tienes trabajadores que dicen, yo te le trabajo, sí, dámelo todo lo que quieras. Tienes trabajadores que dicen, no, no, yo en mi casa no te le trabajo porque me pega un tiro. Tienes patronal que te dice, me parece genial que así vendo edificios, ¿no? Por ejemplo, la Comisión Europea está vendiendo edificios en Bruselas como panecillos, porque está diciendo todo el mundo en su casa y me va a forrar a vender edificios de oficinas. Efecto especulación. Pero sí que te ha permitido una serie de debates con la patronal de la función pública de decir, bueno, pues cómo vamos a hacer oficinas rotantes, etcétera. Entonces, tenemos un acuerdo que, en realidad, es un acuerdo para discutir, no es tanto un acuerdo de condiciones, pero sí que queremos que sea un acuerdo vinculante. Y vamos a ir a la Comisión y vamos a decir, bueno, ya sé que... El último acuerdo vinculante nos lo tirasteis a la cara y nos costó 300.000 euros en costas legales. Aún no sabemos, pero algo así. Pero aquí tienes otro. Entonces, queremos saber si cuando llegamos a un acuerdo con la patronal tenemos que pedirte permiso y venir aquí a roar como la Edad Media al Rey o realmente existe un diálogo social europeo-autónomo. Y esta va a ser la cuestión. Y, de hecho, todo el mundo nos mira diciendo, bueno, estás un poco locos ahí firmando acuerdos con el panecillo, pero sí que es cierto que el teletrabajo barra la digitalización es una cuestión que va a ser el tema estrella en los próximos cuatro o cinco años de reorganización del mundo del trabajo. Ahora hay mil debates en mil televisiones en todos los países de sociólogos del trabajo que están diciendo que aumentó la... Hoy a uno, en Francia, la CGT ha sacado un estudio sobre el incremento de la productividad de los trabajadores entre el 15 y el 25 por ciento y que la inmensa mayoría de gente que han entrevistado está diciendo yo no quiero teletrabajo porque rompe las relaciones sociales y, claro, es un estudio de la CGT, pero rompe las relaciones, la capacidad de los sindicatos a organizarse. Era un elemento que están diciendo a mí teletrabajo justito porque si quitáis la máquina de café y quitáis las relaciones con el resto de trabajadores buena suerte para seguir con la actividad sindical. Es una de las que están diciendo así que o me dais teletrabajo y reuniones virtuales con el resto de compañeros o yo no quiero porque es que es pan para hoy, hambre para mañana. Es la CGT. Pero yo creo que es un debate que necesitamos a universitarios, a sociólogos del trabajo y necesitamos detener todos porque, en fin, la tecnología está ahí, se va a intentar, hay cosas muy positivas, pero hace falta discutirlo en profundidad. Pues bien, con esta reflexión final que me he guardado y me se ha adelantado, Pablo, por eso somos de Servidios, en ese sentido, la digitalización, el teletrabajo. No hay que confundirlo con el trabajo a distancia ni romper algo más que cuando hablaba Betty de conciliación de la vida laboral, de la vida familiar y también del espacio social y de la persona. Muchas gracias por habernos escuchado, con la acción que lo habéis hecho y por haberme soportado. Hasta otro momento. Gracias. 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 Por otro lado tenemos al compañero Manuel García Salgado, que es trabajador de SEAD Martorell, que tiene un largo currículum sindical. Desde el año 94 al 2003 fue secretario general de la sección sindical del MCAUGT y presidente del Comité de Empresa. Persona siempre muy comprometida con el sindicalismo internacional y, por tanto, en estas jornadas encaja perfectamente. Bueno, ya fue desde el año 99 al 2003 miembro del Comité de Empresa Europeo y Mundial del Grupo Volkswagen. Fue uno de los miembros fundadores de una red sindical iberoamericana alemana en la que participan ocho organizaciones sindicales de Europa y América Latina. Y en el 2006 fue vicesecretario general de la federación MCAUGT. Fue uno de los impulsores también en la federación y yo participé con él cuando estaba en la federación de la extinta FICA de la cooperación con la Liga de Metal en Alemania. Por lo tanto, estuvimos trabajando también muchos temas en común. En el 2009 secretario federal y responsable de los sectores de automoción, aeroespacial y TIC. En el 2013 secretario federal y de política sectorial de MCAUGT. En el 2016 secretario de organización de la UGT FICA estatal. Y actualmente, desde hace un año, ¿no, Manolo? Aproximadamente, es miembro del grupo segundo que representa a los trabajadores y trabajadoras en el CES, en el Comité Económico y Social Europeo. Y luego tenemos al compañero Román, que es un compañero de TMB, de autobuses, desde hace más de veinticinco años. Secretario de acción sindical de TMB autobuses y responsable de explotación y técnico de prevención. Decía que el tema de la movilidad es un tema estratégico, porque cuando hablamos de movilidad hablamos de temas tan variados como puede ser sostenibilidad, con todo el factor ambiental. Estamos hablando de industria, estamos hablando de fiscalidad, estamos hablando de urbanismo y de agenda urbana, estamos hablando de infraestructuras y estamos hablando también de un tema que se está hablando mucho, de la digitalización y lo que es la movilidad inteligente. Solo a modo de un pequeño dato, si hablamos desde el punto de vista… Porque la Unión Europea, que estamos en unas jornadas para hablar de las políticas europeas, incide en la movilidad a través de dos factores. Uno, a través de la regulación del transporte y otro, a través de la regulación de las políticas medioambientales. Pero el resto de políticas en materia de movilidad, digamos que son más de país y también a nivel de región. Aquí tendremos un poco la visión de tres puntos de vista también regionales. Un poco el punto de vista más europeo, por parte de Manolo García Salgado. Tendremos la parte más de país, como podría ser la política industrial en el sector del auto, que hará Carlos. Y la parte más local, que sería el compañero Román. Solo dos datos en materia de sostenibilidad. El transporte es el responsable de entorno a más del 28 por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero. Y sabéis todos que los tratados, el marco sobre clima y energía europeo en el marco de 2030, que tenemos las políticas ligadas con los objetivos de desarrollo sostenible, redujo el año pasado que la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero tenía que pasar de un 40 por ciento, que era lo que había anteriormente a una reducción de un 55 por ciento en el periodo de referencia del año 1990 hasta el año 2030. Por lo tanto, hay un reto muy importante en materia energética también. Al final, Manolo nos comentará un poco más el tema, pero el futuro de la movilidad es eléctrico, es el hidrógeno. Si hablamos de electricidad, con los precios que estamos teniendo ayer 154,16 euros el megavatio hora y hoy 153,45 euros el megavatio hora, vemos que la escalada hará que, si al final la movilidad es eléctrica, sea un gravamen muy importante que va a tener toda la ciudadanía. Por lo tanto, es importante. Y luego, en materia de ciudad, también del urbanismo y cómo la movilidad también es uno de los ejes vertebradores, depende de cómo se haga, favorece o no el urbanismo y es un tema que también en la agenda urbana se está hablando. Yo paso la palabra a ellos y comenzamos con Carlos. Bé, doncs, bon dia o bona tarda ya. En principi, agrair a tots vosaltres el fet de poder-me abraçar per parlar de la movilitat de futur. Dir-vos que m'ha agafat una miqueta a contrapeu aquesta intervenció, però al final la veritat és que me n'haneu de poder participar. Aniré de cara a barraca perquè és l'hora que és i penso que totes i tots estem ja una mica esgotats de tanta estona i tantes hores, però tot això penso que els debats i les aportacions han sigut molt enriquidores. Entrant en matèria, en el moment de parlar de mobilitat de futur, són molts els conceptes i indicatius que envolten pel cap i en molts casos van lligats. En primer lloc, dic que una mala adaptació a l'àmbit de la mobilitat de futur comporta pèrdues de llocs de treball. Concretament, en el cas de l'automoció, aquest any, més de 12.000 llocs de treball entrenissen els seus previdors, Continental, Bosch, etc. Alguns podrem pensar o podrem dir que tot això és fruit d'una deslocalització i evidentment no ens falta raó, però si analitzem quines inversions, quines polítiques d'adaptació han dut a terme els últims anys a aquestes multinacionals, entre d'altres, podem acabar afirmant que també ha sigut fruit d'una mala adaptació més o menys intencionada de futur. Bosch, la meva planta, diguéssim, com comentava el company José, que baixa la persiana d'aquí dos mesos i mig, l'any 2003 la nostra plantilla de Castellet va arribar als 1.200 treballadors i treballadores i a dia d'avui amb prou feines arribem als 210. I clar, ara ja podem dir que fa un bon grapat d'anys que es parla del cotxe elèctric i d'adaptar les produccions, però el més fàcil és tirar de països low cost, com en el nostre cas va ser Hongria i ara mateix Sèrbia. Jo recordo una reunió que em sembla que el company Manolo va assistir a mi a Madrid fa uns 10 anys amb el president de la companyia que ja ens posava una mica en antecedents d'aquesta situació i caldria pensar que l'estratègia la teníem molt marcada ja fa 10 anys. Evidentment, no és només la nostra planta, també els companys de lliçada amunt els tanquen la seva a mitjans de l'any que ve. Cal preguntar-se també què han fet les administracions per posar-hi fre. Quins mecanismes de control tenen o han adoptat els governs de torn per tal que les multinacionals, moltes d'aquestes subvencionades, no facin i desfacin com volen perjudicant-se amb els mateixos. Un nou concepte de mobilitat no es pot reduir només a un nou model de ciutat, que evidentment està molt bé, i ens consta que s'està treballant força en aquesta direcció. Així com també hem fet campanyes de conscienciació amb la ciutadania per tal que es facin servir transports públics, que suposo que el company ens parlarà, i que també es comparteixi cotxe i que evidentment potenciar la compra de vehicles elèctrics, etc. També estaria molt bé i molt esclaridor que d'una vegada per totes les subvencions per la compra d'aquests vehicles siguin clares i efectives, que de moment es veu que no ho són. I és clar, hem d'anar cap a una mobilitat neta, verda, etc. Però en cap cas podem perdre de vista que el sector de l'auto representa el 18% del PIB de la indústria. Sembla ser també que tenim l'obligació de marcar una data, el 2035. Es veu que a la Unió Europea, abans quan hi havia el company que estava assegut aquí, on estic jo ara segurament ho té més clar que jo, però els agrada molt això de marcar dates. Com a objectiu perquè la flota d'automòbils es redueixi al 100% les emissions, és a dir, el 2035. Això, a part d'obrir un ventall d'incògnites, pica frontalment amb la realitat. En primer lloc, l'efecte Covid. El títol de les jornades ja ho posa. Si ja abans de la pandèmia ens preguntaven qui tindria el poder adquisitiu per poder comprar un cotxe elèctric, malgrat que ara es veu que els fabricants estan posant les piles i faran alguns cotxes més assequibles, ara, amb un teixit social malmès per ERTOs, ERES, pèrdues de pimes, etc., qui se'l pot comprar? Hauria de ser una prioritat recuperar social i laboralment aquestes famílies, aquestes persones, que abans també mencionàvem, que tots som essencials, però al final hi ha un reducte i un solatge, diguéssim, que queden després de tot això. És a dir, els rics sempre seran rics. Nosaltres sabem que totes les botigues que han tancat perquè no podien assolir totes les desgràcies que els ha portat la pandèmia, els rics poden tenir una petita pèrdua, però al final acabaran comprant aquestes botigues i evidentment el panorama serà bastant dolent. I no li deia això, que hauria de ser una prioritat recuperar social i laboralment aquestes famílies, aquestes persones, que és la tasca més important a portar a terme, entre d'altres motius per tal que la cadena que mou l'economia circular es mogui a bon ritme abans d'aferrar-nos a dates de directrius i normatives que després ja sabem qui les compleix i qui no. Per exemple, per què al nostre país som escrupolosos amb el compliment de les normatives de la Unió Europea en qüestions tan sensibles com l'ús de les nuclears, que evidentment sóc el primer interessat en que hi hagi un control en aquest tema. Però clar, després, supressivament, tenim països com França que no les compleixen i acabem comprant nosaltres la seva energia que generen les seves centrals nuclears. De la mateixa manera que pot passar en Alemanya amb el tema de la minèria. Curiosament, les dues superpotències d'Europa. Afeixir també que en tot aquest reglicell de dates i normatives poden donar-se aspectes que poden ser contradictoris, com la desventatge competitiva de la indústria, cobriria la possibilitat que els vehicles de combustió no es puguin vendre aquí, però sí fora de la Unió Europea. És a dir, podem fabricar per vendre fora de la Unió Europea vehicles de combustió? Té alguna lògica a efectes medioambientals? No fa falta que us digui la resposta. És important tindre en compte també que els dos països punters de la Unió Europea tenen polítiques industrials que compten amb la participació activa dels sindicats. De fet, Alemanya està actuant d'una manera preventiva, ja sigui per la crisi dels semiconductors o per recuperar produccions de petits components, de poc ho l'ha afegit, microxips, bateries, etc. O bé per pal·liar la dependència total d'Àsia. Estan començant a blindar la producció fent fàbriques d'aquests petits components per tal de garantir les produccions sense tenir dependència del continent asiàtic. El que està clar és que tenim la responsabilitat d'actuar amb caràcter d'urgència. Cal prevenir abans de curar. Tenim que estar a sobre de les reindustrialitzacions controlant en termes d'adaptació per tal que aquests no comportin més pèrdues de llocs de treball i retallades en les condicions augurals per mala pràxic de les empreses. Podem fer un paral·lelisme del que suposaven les intervencions d'abans en quant a les pèrdues de llocs de treball. Evidentment, l'adaptació del mercat laboral en l'automoció, si l'adaptem al vehicle elèctric, si no som capaços d'adaptar-se a les noves tecnologies, podem perdre aquests postos de treball, que és una mica el missatge que volia transmetre, i hem d'estar al tanto amb això. Necessitem una mesa sectoritzada on poder treballar conjuntament govern, patronal i sindicats per redefinir el futur immediat. Per exemple, evitar la pèrdua de pymes, que podrien perdre el seu producte a l'estar vinculats als vehicles de combustió. Si no som capaços de trobar solucions industrials adaptades, podrien perdre el seu producte i les empreses més grans adaptades al nou concepte de l'auto buscarien produccions fora del nostre país i quedar-nos en un sector terciari majoritàriament. Quins serien els nostres deures? Primer, una mesa de l'auto, que defineixi un escenari adient per captar empreses d'electrificació, entre d'altres funcions. Segon, formació per readaptar les treballadores i treballadors. Les treballades i els treballadors d'avui han de ser els treballadors i les treballadores de demà. Llei energètica. El cost energètic de les empreses no pot ser dels més alts de la Unió Europea. I ja no cal parlar a nivell domèstic. Fer una reflexió personal de la precara situació de pobresa energètica que pateixen moltes famílies a conseqüència de les pujades salvatges del preu de la llum, crec que ja seria hora que algú assumís alguna responsabilitat. I personalment, crec, tot i que no sóc la persona que suposo més adient per dir-ho, crec que és un motiu suficient per fer una vaga general. Ho dic com ho sento. També, responsabilitat social, les empreses que reben ajudes públiques haurien d'assumir la responsabilitat de buscar i trobar alternatives si marxen. Un exemple com seria el País Vell. En definitiva, volem un món millor, un món més verd amb polítiques de reindustrialització sostenible, amb una transició justa i ordenada per no quedar fora de la indústria europea quedant com un País de serveis. Moltes gràcies per la vostra atenció. Gràcies. 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 Gràcies, Carlos. Al final, lo que pides és diàleg, 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 diàleg social. És a dir, que al final no sean… Primero, que haia una claridad en las políticas que se toman i que haia un diàleg i un debate a través de esa mesa del auto. Pronto començarem la negociació del Pacto Nacional de Industria aquí en Catalunya, que esperamos que este sí sea un pacto que establezca medidas que para el sector de l'auto sean verdaderamente válidas, a pesar de que sabemos de la limitación que tenemos de hacer políticas desde Catalunya en un sector tan importante y que tiene una implicación tan grande a nivel estatal. Pasamos la palabra a Manolo García Salgado. Molt bé, moltes gràcies. Bon dia, bona tarda, ja gairebé. Gràcies per haver-me invitat a aquesta taula i tot l'ampla que és la mobilitat del futur. La mobilitat del futur pode anar des de la silla de Chenique hasta la teletransportació, o sea, que da mucho de sí. Aquí vamos a intentar hablar de algunos aspectos muy concretos hacia donde va este mundo un poco de loco y que, lógicamente, la propia pandemia ha acelerado, pero que no no todas las cosas son como aparece en la televisión, hay bastante más trasfondo sobre todo esto y, lógicamente, nos ha tocado vivir y nos va a tocar vivir una época como mínimo emocionante porque estamos ante un cambio de modelo y se quiere hacer tan rápido que yo, sinceramente, no sé hacia dónde irá y lo que está claro es que a grandes males grandes remedios, el planeta es una pelotita débil y bastante enferma y, lógicamente, no sé si la humanidad y el sobrante que hay de ella será capaz de adaptarse a los nuevos modelos si es que llegamos a tiempo de poder salvar esto porque, probablemente, lo que sea culturalmente y ecológicamente necesario políticamente sea imposible porque no habrá los bemoles suficientes para poder implantarlo, pero, en todo caso, vamos a ser optimistas, vamos a ser optimistas y, en todo caso, vamos a ver qué podemos aportar y, sobre todo, desde la parte del sindicato, que la parte del sindicato es una parte de pivote que está frente a las presiones de un lado de lo que son los empleos y demás y también no puede dejar de lado el tema verde y la movilidad del futuro no puede ser a costa del medioambiente tampoco y lo estamos viendo muy especialmente con todo el tema y la polémica del propio aeropuerto de Barcelona. Por tanto, vamos a ver si no nos equivocamos y acertamos en nuestros posicionamientos que son complejos. Lo que está claro es que, en menos de 20 años, lo que conocemos a día de hoy, nuestra movilidad y demás, va a ser dramáticamente distinto, dramáticamente diferente. Empezamos ya porque son las masificaciones poblacionales en las grandes ciudades, o sea, es de locos, es de locos. Que el 57% de la población mundial viva en el 2% de las ciudades, pues no demuestra que el ser humano sea muy inteligente como mínimo en cuanto a la planificación, a la distribución, etcétera, y sobre todo que es donde más pobreza se genera en las grandes urbes. Y además, este 57% de la población mundial que se concentra en el 2% del territorio, consume el 70% de la energía que se genera. No es cosa menor tampoco. Por tanto, el objetivo de descarbonización o de cero emisiones es complejo y va a dar mucho de sí y se deberá hacer lo suficientemente bien para que eso no caben revueltas o en temas que efectivamente puedan afectar de manera tan importante a la gente que se vaya de las manos. En cualquier caso, no debe de haber un pacto verde si no va acompañado de un pacto social. Aquí habrá que incorporar muchas otras cosas porque, evidentemente, el empleo va a ser un bien escaso. Ahí tendremos que hablar probablemente de rentas mínimas y demás y que se acaben equiparando y equilibrando esos aspectos en la liquidación final con Hacienda, pero eso también va a implicar otro modelo también de modo de vida de las personas y demás. La electrificación está muy bien para los autos, para esto, para aquí, para allá. El único coche eléctrico que conozco hasta ahora que funciona es el Scalestrick y los autos de choque ya también que, como somos mayores, también eran coches eléctricos, los autos choques. Pero el futuro de la movilidad como mínimo en la automoción no va a ser eléctrico. Es que es imposible. Es imposible, aparte, que es problemático también, a ver si vamos a salir de Guatemala y nos metemos en Guatapeor. Las baterías, el tipo de baterías que necesitan los coches eléctricos que necesitarán para hacer recorridos más o menos a lo que estamos hoy día acostumbrados es materialmente imposible. Todavía, a fecha de hoy, eso no lo hay. Empiezan a haber una autonomía de 400, 500 kilómetros y faltan toda la red y luego faltan muchas otras cosas. Es decir, imaginemos que hay poblaciones del entorno, del área metropolitana de Barcelona o el entorno de Madrid y demás que todo el mundo enchufara los coches eléctricos a la noche. Pues igual, el sistema eléctrico o la red eléctrica se caía. Por tanto, hay cosas también detrás de todo esto que necesitan estudiarse y necesitan ver qué camino adoptar. En todo caso, sí que será un camino intermedio. Será un camino intermedio porque también el tipo de batería y reitero que necesitarán los coches si fueran únicamente eléctricos son una bomba, son baterías de alto voltaje y que son complejas de manejar y conllevan también importantes riesgos. Por tanto, que esto sea un paso intermedio hacia la movilidad más inmediata, pues probablemente y que sea de transición hacia un nuevo modelo. A día de hoy es insuficiente, ya no solo por eso, es extraño también por los propios residuos tóxicos, o sea, los residuos que genera eso, que depende cómo, pueden ser superiores incluso a las emisiones de los propios motores actuales que, bueno, de los últimos de nueve, diez años para aquí son motores de combustión que contaminan bastante menos. En todo caso, también hay aspectos que contaminan más que la propia movilidad, ¿no? La ganadería extensiva la ganadería intensiva que hay en Brasil y por ahí con millones y millones de cabezas de ganado cerradas en un circular y que ahí solo entran camiones y demás, pues eso parece ser, según los expertos, que también contamina como mínimo casi tanto como las emisiones del CO2. Los países que dominan el cotarro lo que están haciendo son grandes inversiones en hidrógeno. Hidrógeno probablemente sea la esperanza. Y aquí, lógicamente, Europa, a pesar de que todos los países importantes, o sea, Estados Unidos está invirtiendo mucho en hidrógeno, China también, pero aquí va a ser lo que decida probablemente esto y quién va a ser el cap de colla. Es decir, Alemania está absolutamente metida en la generación de patentes nuevas, también en los estudios de que pueden ser los depósitos de hidrógeno y demás. Es decir, esto es jugaría en la Champions League. Los demás países de Europa queda pendiente por cómo se desarrolla todo eso, porque, claro, no vaya a ser que aquí nos comamos todos los parques eólicos de tal y los otros funcionen en otros esquemas. Y esto, lógicamente, este cambio de modelo se hace de manera equilibrada entre las regiones y de manera dialogada y consensuada, si no, será diverso. En definitiva, yo lo que más se acerca a esto es que probablemente la movilidad como mínimo en el ámbito de la automoción, porque luego hay otras que también tocaremos como mínimo de pasada, probablemente vaya hacia un mix diverso donde la motocidad tenga un papel importante, el propio frenado, la autogeneración de energía y demás, pero que probablemente el impulso inicial y la materia inicial será el hidrógeno, que eso sí sería una energía limpia que nos pondría evidentemente en la recta de tal. Esperemos que para eso no quede demasiado tiempo en la investigación y desarrollo que va a ir directamente ligada y que es un aspecto también muy vinculado al modelo energético, que por cierto, Europa no lo tiene. Unos tienen nucleares, otros tienen no sé qué, pero tampoco hay un modelo energético definido para Europa, lo cual va a ser muy importante para la movilidad del futuro. Luego hay otros aspectos también que no juegan a favor, es decir, Europa tiene el conocimiento, tiene el know-how y la historia, etcétera, y ahora de repente nos hemos encontrado con un problema que pasa por trasladar la moda de la globalización, por trasladar todo a países de producción más barata. Y el tema de los semiconductores, nada más en el ámbito del automóvil, va a provocar que este año en que estamos se fabriquen nueve millones menos de coches en el mundo, tres millones menos en Europa y en España pues cerca de 120.000. Y en Europa no hay tierras raras de estas para poder fabricar materiales de rápida conducción, únicamente hay una parte muy importante que dicen en Dinamarca y que en estos momentos todavía está cubierta de hielo y probablemente se esté esperando a que se vaya al hielo a ver si por ahí hay una parte importante de esto que va a ser imprescindible, si es que además hoy todo, cada coche cada coche de la nueva modalidad que se haga verde o demás lleva casi 32 kilos únicamente de semiconductores y de historialistas, pero el tema ese es que lo llevan también las neveras, las lavadoras, es decir, la internet de las cosas que va a funcionar con todo eso cada vez incorpora más materiales de semiconductores. Por tanto, ¿cómo se prevé que pueda ser la movilidad? Pues lógicamente será una movilidad integrada, en las grandes ciudades pues probablemente eso no va a suponer el mayor problema porque, bueno, ahí sí que pueden operar todos los repartos paquetería eléctrica, que eso no será problema, la micromovilidad también y habrá que ver si las fábricas de coches fabrican coches o no porque también se pueden convertir en gestores de la propia movilidad. Ese es otro de los debates que queda pendiente. Lo que está claro es que los coches tal como hoy lo conocemos no van a entrar a las ciudades, probablemente haya plataformas que se queden las afueras y luego pues el otro será como un sistema como Bicin que se pueda que puedas alquilar un coche, compartirlo para acercarte a un centro de la ciudad, etcétera, etcétera. Todo eso va a ir por ahí, lo que llaman la micromovilidad, como decía, el ride sharing o el fast charging también, que es como eso se puede cargar como un teléfono móvil de hoy que no tengas que estar esperando ahí horas y horas para que eso funcione. Se necesitará mucha innovación y mucha inversión. Estados Unidos y China van por delante de Europa en todo eso y lógicamente también mucha tecnología de gestión y de programación, lo que le llaman por ahí los modernos tech. Probablemente también los vehículos autónomos que también si algo faltaba también van a eliminar pues muchos aspectos de conducción tal como la conocemos hoy en día. Eso va directamente vinculado a la inteligencia artificial y ya hay pruebas por ahí de vehículos autónomos que van funcionando. También con algún que otro occidente o que se vuelve loco también evidentemente pero que ese camino ya está en marcha y lo que está claro es que la movilidad va a estar interconectada y va a depender de muchos otros factores vinculados entre sí. Los largos trayectos pues son una incógnita. Los trenes sí que evidentemente y sobre todo para un ámbito como el Estado español de viajes de 700 800 kilómetros eso sí que parece ser que está asentado. Veremos también la evolución también del propio sistema de material rodante y de trenes si se mantiene el que hay porque también hablan del hiperlut y demás que es un tren que va metido en un tubo que eso sí que sería absolutamente compatible con el avión y mucho menos contaminante porque va sobre imanes en un único raíl. Eso también hay inversiones españolas en ese aspecto hay la empresa de Valencia que sí está metida en ese ámbito de negocio. Lógicamente el modelo de desplazamientos en avión si se quiere cumplir con los objetivos verdes como mínimo de Europa del Fit for 55 es decir reducir el 55% de emisiones prácticamente en menos de 10 años pero lógicamente lo que está claro es que los aviones tal como los conocemos hoy y también los grandes cruceros y demás son focos pues muy importantes de CO2 y de contaminación contrarios al modelo que se pretende ir. En las ciudades sí que se irá lógicamente lo conocemos de metro etcétera etcétera en las ciudades el sistema de la movilidad limpia va a ser más fácil por ahí pero el modelo de movilidad para las personas es el que no acaba de estar detallado y tampoco nos lo dicen por dónde van a ir porque probablemente no lo sepan. En definitiva que nada será igual y que esperamos vernos para verlo y que lo podamos contar muchas gracias. Gracias gracias Manolo por el esfuerzo de síntesis porque dar la visión general de hacia dónde esto puede ir es muy complejo de sintetizar en el breve espacio de tiempo que tenemos. Yo me quedo solo con un detalle que puede servir para el debate que es que al final el debate de la movilidad es indisoluble del de la energía y también del de las materias primas se decía la vuelta a la minería una minería diferente pero que el tema de las materias primas va a ser una de las grandes guerras yo diría geopolíticas también porque va a ser la materia prima para toda esta digitalización de la que estamos hablando de manera indirecta y de manera directa a lo largo de todas las jornadas. Bueno, ahora pasaríamos a la palabra al compañero Román. Hola, buenas tardes. ¿Se me oye? ¿Se me oye? Sí. Bueno, yo primero quería decir que en principio ya vengo en el puesto de otro compañero que tenga que venir y bueno te haré lo que pueda como pueda. Bueno, para hablar de movilidad del futuro voy a empezar hablando brevemente de mi empresa. Como ya sabéis damos servicios a Barcelona y a diez municipios del área metropolitana. Somos 8.438 trabajadores bueno, empleados y transportamos alrededor de 627 millones de personas. Esos son datos del 2019 que sirven para contribuir a la mejor de la movilidad en la ciudad. Hay que considerar lo que representa esto de la sociedad. Garantizar la movilidad es poner en marcha cada mañana un almer motor económico. Si la movilidad no funciona pocas cosas funcionan y podemos tomar como ejemplo el parón que significó los primeros meses del estado de la alarma. Podemos considerar varios ejes en cuanto a la futura movilidad sobre todo el uso que hará el ciudadano las opciones de transporte que se emplearán la información del usuario y la sostenibilidad. A nivel de uso hay que hablar de la intermovilidad esto quiere decir que se usarán buses, metro, tranvía, bicicletas o incluso patinetes eléctricos que se utilizarán indistintamente. Esto se ve ya y en nuestra ciudad cada vez va a coger más fuerza ya que es una ciudad que está definiendo bastante de esta manera. Existe algo fundamental para esto y es el más movilidad of service movilidad como un servicio. Al final lo que es es que yo en la palma tengo un planificador y me dirá cómo me tengo transporte o sea cómo me puedo desplazar de un sitio para otro sin tener necesidad de saber recorridos ni nada. Yo durante la semana utilizaré un sistema de transporte compartido en la ciudad según la necesidad que tenga en ese momento inclusive podría ser una tarifa plana que esté integrada y porque llegaremos a la no propiedad de las cosas y sí al uso de los servicios. Hacia aquí es donde enfoca todo esto. Es igual que en la telefonía habrá unas tarifas y cada uno dependiendo de las necesidades que necesite es la que escogerá y podrá modificar en cualquier momento. Ya hay algún país que lo está poniendo en marcha como por ejemplo Finlandia pero es que Madrid ya ha empezado a trabajar a través de la MT de Madrid con una aplicación en la cual en la cual ya está metro autobuses parkings bicicletas y se apunta a una movilidad compartida. Esto es posible gracias a la tecnología hoy la gente joven y bueno todos los que buscan esa información y la información de inmediata al momento. A nivel de bus nosotros desde nuestra empresa lo que luchamos es para que sea un servicio competitivo y la única manera de que sea un servicio competitivo es reclamando infraestructuras que el bus debe tener prioridad agilidad e intentar evitar los imprevistos. La regularidad de paso por las paradas son elementos claves para poder competir con el coche privado porque ya que nuestro competidor real a día de hoy no es el patinete ni la bicicleta ni otro transporte que sea público sino el coche privado hasta el punto que si no hubiera coches en nuestro recorrido los autobuses pasan el mismo servicio pasan cada día a la misma hora por el mismo sitio. El patinete y la bicicleta son medios alternativos pero complementarios porque no pueden llegar a donde puede llegar el bus o el metro. Tú puedes ir con patinete pero puedes subir a un bus para ejecutar distancias más largas y luego volver a usar el patinete o viceversa tiene que haber pluralidad. En definitiva los autobuses nuestros autobuses públicos serán más competitivos si son más ágiles en sus desplazamientos que al final lo que busca es la ciudadanía. La gente cada vez tarda menos en ir a los sitios nosotros estamos en ello donde hace tiempo por ejemplo cuando se creó la nueva xarxa que lo que se hizo era crear diferentes recorridos porque no todas las líneas pueden ser iguales no pueden ser convencionales y esto es muy importante la red la red ha de ser comprensible si necesitamos la lectura del sistema favorece que la gente lo use más cuando más se conoce la red las líneas más se usan si nuestra red son líneas horizontales verticales o en diagonal pareciéndonos que es lógica la red de metro estamos favoreciendo la lectura y la comprensión por lo tanto conseguimos que la gente utilice el servicio no solo para destinos conocidos sino que se pueda digamos aventurar en otros puntos de la ciudad sabiendo que es fácil llegar volver porque la red es fácil de leer incrementar los carriles buses incrementar la prioridad de paso de los buses y los semáforos para evitar pérdidas de tiempo en los cruces ya que es público consiguiendo que no se rompan los horarios aumentando la regularidad de los autobuses en otro eje está presente la información del cliente este ya no es será un elemento complementario es un valor añadido al servicio y para ser un elemento clave en el servicio la gente da igual la edad que tenga 70, 50, 18 la información es crítica yo quiero saber qué autobús he de coger cuándo va a pasar por la parada y tercero quiero conocer si hay algún problema en el recorrido que me reperculará el tiempo del traslado esto se consigue con información en tiempo real es fundamental y nosotros desde la empresa a corto plazo trabajamos para mejorar el incremento de la información de nuestros usuarios y a medio plazo la integración de la información vuelvo a repetir cada vez más y sobre todo los jóvenes se cogerán el teléfono utilizan un servicio apuntaremos al bici las motos eléctricas alquiler incluso patinetes nada de esto será nuestro utilizaremos servicios que están a nuestro alcance sin ser propietarios pero bueno en el futuro va orientado a que el usuario tenga toda la información en tiempo real pueda tomar sus decisiones sobre qué servicio coger en cada momento otro tema importante en el asunto de la sostenibilidad todos tenemos cada vez más presente este asunto y la gente joven también cada vez más consciente porque al final es su futuro TMB como empresa pública siempre ha tenido claro que debería tirar del mercado creando demanda con autobuses con contaminantes y siempre ha sido pionera en buscar implantar nuevos sistemas de energía nuestro objetivo es transportar personas y no contaminar eso nos da un valor fuimos pioneros en pruebas pilotos con tres buses propulsados con pila hidrógeno creamos demanda de buses a gas hasta el punto que tenemos una cochera que prácticamente toda la cochera funciona a gas son alrededor de unos 400 autobuses y el departamento de ingeniería de buses hidro y diésel y también hidro de gas finalmente estamos comprando buses totalmente eléctricos lo que pasa que como decía aquí el compañero es muy muy complicado porque los primeros autobuses que vinieron no llegaban a hacer ni 30 kilómetros ahora sí que es cierto que ha mejorado y la idea es que puedan trabajar pues toda una jornada que sería lo más lógico por tanto TMB abandona una vez ya por fin los diésel y los hídricos diésel y apuesta por los buses eléctricos contando eso sí con el mercado que todavía está un poco verde las baterías todavía no nos permiten aguantar toda la jornada como estaba explicando antes el ideógeno el problema es que que es muy caro de producir pero bueno en futuro esperemos que el tubo de escape de estos buses solo expulsen agua que es lo que deberían los buses eléctricos también y los coches cada vez cuestan menos dinero los primeros autobuses que vinieron eléctricos a nuestra empresa estaban alrededor de 800.000 euros ahora los nuevos MAN están en 670.000 euros que ya es un dineral tienen más autonomía sí que es cierto pero todavía no es la la que deberíamos tener por lo tanto el mercado está evolucionando la solicitud en sus inicios no es barata pero en el futuro lo será habrá notables ahorros en mantenimiento y la producción este mundo de la movilidad eléctrica va a ser un cambio total de paradigma en el sector de la automoción aunque yo no lo veo muy claro la verdad la verdad TMB siempre ha apostado innovando buscamos las mejores soluciones para el servicio y en el futuro seguir apostando utilizando las nuevas tecnologías que hay en el preciso momento y bueno y al final lo que tenemos que intentar es que la movilidad sea pública y compartida y hasta aquí la intervención muchas gracias muchas gracias Román yo ahora cogería dos datos para que veamos la importancia ha dicho 627 millones de desplazamientos y cogería el dato que ha dicho Manolo que era el 57% de la población vive en un 2% del territorio o sea que el tema de la movilidad urbana y de la región metropolitana es fundamental y para eso es imprescindible contar con una buena red de servicios sobre todo un servicio público orientado a las personas y a los ciudadanos y aquí bueno pues se está haciendo un esfuerzo importante también porque sea un modelo conectado e inteligente que es lo que también los usuarios demandamos ahora abrimos un breve muy breve me dice Dani espacio para que podáis hacer preguntas y cerramos Juan Hola, buen día a veure Juan Muntada de la FESMIC en el tema de mobilitat jo veig que les grans ciutats és un tema que està si no es resol sempre està sobre la taula la sostenibilitat o com movem la gent de manera més eficient i tal però el que no veig normalment és abordar aquest mateix problema amb rigor i seriositat des dels territoris com a molt que es planteja sistemes de transport públic per arribar a les capitals però no anem més enllà però la mobilitat dintre del territori no està garantida amb sistemes públics ni de transport en comú aleshores m'agradaria saber perquè avui això no ha sortit hem parlat del futur dels combustibles i altres coses però en aquest aspecte ningú diu res i aleshores què és el que ens espera en els territoris que continuar depenent del vehicle privat i de forma individual és això el que el nostre futur o de veritat s'està pensant ja en polítiques diferents gràcies el que el nostre futur s'està pensant de fer si vols a dir 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 alguna pregunta más vale Joan lo que comentas efectivamente porque al final el tema de la movilidad también es una herramienta de equilibrio y cohesión territorial y al final nos centramos en las grandes urbes y al final estamos obligados porque la gran urbe recibe mucho tráfico de fuera precisamente por esa falta de transporte público ahora mismo se está negociando lo que es la agenda urbana de Cataluña y es un tema de la movilidad que sí que está saliendo hay unas mesas digamos con expertos en distintos temas donde el tema de la movilidad está saliendo sí que es verdad que yo creo que no se está abordando con la profundidad que se debería de hacer y que incluso merecería y no se ha hecho así un grupo específico para hablar de movilidad pero nosotros allí donde estamos sí que estamos planteando eso es decir no cabe es decir podemos tener muy buen servicio de transporte público dentro de la región metropolitana pero si no resolvemos el problema de la gente que tiene que entrar ni siquiera con parking fuera de la ciudad para que la gente pueda coger el transporte público para entrar seguiremos teniendo un problema que no se solucionará ni con peajes ni con otros porque la gente se tiene que mover por lo tanto es un tema que sí que como organización tenemos las administraciones no sé si tienen demasiado claro el tema yo sí que os recomiendo que cuando salga y os lo enviaremos si queréis a todos los contactos que tenéis bueno que habéis estado en la jornada hay un estudio que yo creo que es bastante en profundidad sobre el tema de la movilidad que es un informe que hemos hecho en el CETES en el en el Consejo de Cataluña en el que hemos participado que ha participado el compañero Dani que es transición hacia una movilidad más inteligente y sostenible donde hay 109 medidas entre ellas algunas en la línea que tú dices que es un documento que hemos elaborado dentro del CETES y que se presentará seguramente ya haremos difusión seguramente para el día 28 para finales del mes de septiembre y luego hay un siguiente informe que se va a tratar que es la movilidad en los centros de trabajo donde nosotros tendremos que tener una implicación importante para que las recomendaciones que de ahí salgan pues vayan en la línea de lo que los trabajadores y trabajadoras necesitamos yo entonces aprovecho ya para concluir hay muchos más temas algunos se han tocado el tema del transporte de mercancías es un tema fundamental y desde el punto de vista también de la precariedad que genera y se ha hablado un poco del tema de la última milla que esto requiere una jornada específica para esto el tema del urbanismo es muy importante y va también ligado con lo que dice Joan el tema del informe os lo enviaremos y sobre todo bueno un poco no solamente tenemos que hablar de movilidad de futuro sino una movilidad con futuro y de eso se trata también que abramos un poco estos debates porque al final tiene que ser una movilidad que sea sostenible no solo desde el punto de vista medioambiental sino también desde el punto de vista social y económico y esto es lo que nosotros llamamos transición justa que es hacia lo que debemos de ir muchas gracias a los ponentes y gracias a vosotros también por estar ahí y la paciencia gracias aplausos a la intervención a la cluenda d'aquesta jornada sobre el diàleg social con una visión europea endavant Laura gracias Dani bueno tarde ya digo buena tarde porque a estas horas a tothom y de hecho en primer lugar agrair a las compañeras y a los compañeros de la UGT de Cataluña y concretamente al Dani que nos hagin convidado a formar part de esta jornada y de esta cluenda junto con la Núria y l'Oscar y vaya a decir que ya no sé qué podemos afegir porque con todo lo que se ha arribado a decir hoy al llarg del matí pues poca cosa más podremos decir pero sí que es cierto que cuando el Dani me hizo la propuesta de venir pues vamos a encontrar o vamos a valorar a Diplocat como una jornada muy interesante porque evidentemente todo esto son reptes que preocupen a la ciudadanía y que a más a más de todo el que se ha patit con la pandemia pues aún aprenen más rellevancia ¿no? S'ha parlat avui del futuro de las pensiones de salarios de servicios públicos de la movilidad tot son reptes que arrosseguen de fa anys y que ahora incorporen pues esta nueva perspectiva de la COVID que ha fet aflorar la crisis global que podemos que gairebé podemos decir que es una crisis sense precedentes ¿no? I això em porta a dir que crec fermament que pel fet de ser una crisis sense precedentes també requereix d'una resposta sense precedents i una resposta conjunta d'actuació conjunta davant d'un repte global com aquest que el vestir ponts de diàleg tant entre administracions entre agents públics i privats però no només a casa nostra sinó també a nivell internacional i m'agrada especialment remarcar aquesta característica d'actuació conjunta de resposta conjunta perquè és aquí on entitats com Diplocat hi podem jugar algun paper i tenim algun rol i potser pren més sentit la nostra actuació simplement pels qui no ens coneixeu presentaré molt breument la institució Diplocat que és una institució que ve de lluny encara que en els darrers anys s'ha sentit més el nom de Diplocat com a marca però és un consorci que es va crear l'any 1982 que alguns coneixereu amb el nom de Patronat Català Pro Europa i tant l'activitat de l'entitat com el seu caràcter consorcial i plural s'ha mantingut al llarg dels anys malgrat que ha anat canviant el nom després va passar a ser el Patronat Catalunya i sí que avançar el 2012 ja va passar a ser Diplocat i actualment doncs amb la reactivació de l'entitat que va ser l'any 2018 com deia ara el Dani treballem sota el lema diàleg internacional connectem projectem i capacitem són els nostres tres eixos de treball i ho fem perquè connectem Catalunya en l'àmbit internacional facilitem l'intercanvi de persones de projectes i d'idees i també fomentem la capacitació en l'àmbit de les relacions internacionals tant de la societat civil com dels nostres membres entre els membres doncs com deia el Dani evidentment destaquem l'UGT de Catalunya però tenim 38 entitats membres és un consorci que compten les principals institucions públiques de Catalunya totes les universitats les públiques i privades escoles de negocis centres acadèmics entitats d'àmbit empresarial esportiu social i sindical no? Aleshores aquesta composició tan diversa dels membres de Diplocat ens ha anat conduint ara sobretot ho hem vist de cara a l'operativitat a la creació d'uns grups de treball específics no? i ara concretament el proper el dia 22 de setembre doncs tindrem la primera reunió del grup de treball empresarial sindical i social per treballar conjuntament les futures activitats de Diplocat en aquest àmbit el nostre ple de treball cada any ha anat incorporant ja activitats amb aquesta vessant social cada any però sí que volem posar més èmfasi i recollir més les iniciatives dels diferents membres creant aquests grups de treball on es pugui fer de forma consensuada on quina activitat despleguem com a consorci en aquest àmbit i de fet un clar exemple d'una de les activitats que farem és la visita a Portugal que ara en parlàvem també amb la Mariana que és la nostra representant actualment a Diplocat aquesta activitat es va dissenyar abans de la pandèmia i ara en permís de la pandèmia intentarem dur-la a terme el febrer de l'any vinent i es tracta de fer un viatge a Portugal que sigui una visita de bones pràctiques d'estudiar una miqueta de bones pràctiques i intercanvi de propostes amb els principals sindicats portuguesos que desenvolupen polítiques socials unes polítiques que en el moment en què es va dissenyar el programa anaven sobretot destinades a paliar les externalitats negatives que portava el creixement desmesurat del turisme abans de la pandèmia i que ara just ho comentàvem haurem de revisar una mica perquè evidentment amb el tema de la pandèmia ha canviat tant el model turístic com també hi haurà altres coses que voldrem analitzar i de les quals voldrem aprendre per tant molt important en totes les coses que duem a terme i crec que tots ens hauríem d'aplicar una miqueta en els nostres camps de treball diguem-ne aquest principi l'objectiu és escoltar i ser escoltats perquè creiem que la millor manera d'incidir i d'aprendre les dues coses a vegada és realitzar aquest intercanvi de coneixements aprendre d'experiències que de vegades són importables i de vegades no potser anirem a Portugal i el que es parlava del miracle portuguès resulta que amb les eines que ho han fet no són aplicables aquí a Catalunya ja ho veurem no sempre no sempre és aplicable però sí que és cert que bé en pots treure experiències i sobretot contactes i el que nosaltres també busquem és buscar aquests contactes que amb relacions de confiança que estableixes siguin durables en el temps i que al final puguin crear actuacions conjuntes que beneficin a tothom una altra actuació que voldria destacar i també perquè té un vincle amb aquesta activitat és una que vam dur el passat el juliol de l'any 2020 que vam organitzar conjuntament amb ECCAS amb la Federació d'Entitats Catalanes d'Acció Social sobre pobresa i ocupació què volen dir les entitats catalanes d'acció social a Europa en aquesta jornada i va participar la Isabel Canyo vicepresidenta del Comitè Econòmic i Social Europeu i responsable de l'oficina de l'UGT a Brussel·les també per donar-nos el seu punt de vista i es tractava de coordinar l'aportació de les entitats d'acció social catalanes a Europa a la Comissió Europea per l'elaboració del Pla d'Acció del Pilar Europeu de Drets Socials que avui ha estat comentat en diverses intervencions i aquí ara no tenim aquí el Pablo però sí que m'agradaria en aquest punt trencar una llança a favor d'Europa jo com deia també el Xavier en la seva intervenció em considero europeista i sí que és cert que sovint ens queixem dels mals d'Europa però és necessària l'estructura de la Unió Europea és necessària crec que ens pot fer avançar i que Europa no és només diners i subvencions també n'hem parlat i s'han dit xifres molt elevades i molt grosses però sí que ha de ser com dèiem Dani un referent un referent mundial i ens hem d'agafar la part de l'Europa dels valors perquè sigui un referent i de vegades jo ho entenc també sóc la primera que sóc crítica sovint i podeu dir què pot fer Europa en matèria de drets social si aquí les competències en mans dels estats membres què hi pinta Europa però sí que és cert que poden les institucions europees marcant les línies de treball poden establir unes pautes i unes recomanacions que han de servir de model i crec que aquí és on ens hauríem d'agafar i després aplicar-ho als diferents nivells avui hem parlat molt de diàleg social és el que tocava evidentment i el mateix pil europeu de talla que evidentment aquest té un paper fonamental en el reforç dels drets socials i el creixement sostenible i europeu i és aquí on els interlocutors socials a tots nivells teniu un paper capdalt en el desenvolupament i en l'aplicació d'aquests drets i ja ho ha dit en Xavier també que aquest pla d'acció recull el diàleg social com un dels 20 principis ell ha esmentat els 20 principis un d'ells és el diàleg social i els drets essencials perquè els mercats de treball i els sistemes de protecció social siguin justos i funcionin correctament per tant no he trobat allà per res el pla d'acció que ja s'hi ha passat per sobre també però sí que voldria remarcar que el pla juntament amb els 20 principis del pilar europeu que hem dit el suport del mar financer plurinual i també el next generation haurien de guiar els esforços conjunts de transformació cap a una Europa social forta i haurien de portar la consecució d'un impacte sostenible i crec que és en aquest procés de canvi on el diàleg social la informació la consulta i la participació dels treballadors i els seus representants tenen un paper fonamental a l'hora d'aconseguir una reestructuració socialment responsable en la configuració d'aquesta doble transició que també que també hem comentat i per aportar una miqueta d'optimisme també això he cregut que valia la pena dir-ho perquè quan parlem de fer aquest esforç conjunt doncs de vegades dius i per què no i sortirà donarà resultat això doncs només m'agradaria esmentar que realment no és una utopia aquest missatge que hem estat dient de junts ens en sortim i em remeto un informe a un estudi que s'ha fet recentment que ha realitzat la xarxa europea de polítiques socials que analitza les respostes polítiques de protecció social i inclusió a la crisi de Covid-19 s'analitza des d'un punt de vista d'aplicació supestatal per tant aquí també ens hi podem veure reconeguts i s'analitza els 27 estats membres de la Unió Europea el Regne Unit i els 7 països candidats i candidats potencials i què revela l'estudi doncs realment que va haver-hi una reacció ràpida en general mitjançant la introducció de mesures que evidentment i ho sabem majoritàriament van ser temporals principalment es va fer relaxant les condicions de legibilitat augmentant els nivells de prestacions i creant nous sistemes de protecció social i laboral ad hoc aquestes mesures d'emergència van ajudar a evitar una crisi social massiva encara molt més devastadora de la que ja hem pogut viure i algunes haurien semblat impossibles un any abans de l'esclat de la pandèmia tot i així aquesta és la part positiva que és l'actuació conjunta i davant d'una crisi ha fet que ens en sortim això és cert i ens hem d'agafar aquest optimisme però el mateix informe també destaca doncs les debilitat i les llacunes de polítiques d'inclusió i protecció social existents i per tant doncs ens diu que hi ha camí a fer i a recórrer aquests estudis i també la realitat que tenim en el nostre dia a dia que podem veure de primera mà ens indiquen que hi ha molta feina a fer però repeteixo jo crec que de forma conjunta ens en podem sortir cito la mateixa comissió europea per anar acabant textualment diu per fer realitat el pilar europeu de drets socials cal una responsabilitat compartida cal que tots l'assumim de les institucions de la Unió Europea les autoritats nacionals regionals i locals els interlocutors socials i la societat civil per tant això és cosa de tots i aquí entre tots ho podem fer i és on us dic que Diplocat en aquest sentit continuarà acompanyant la societat civil i les entitats membres que així ho vulguin les que vulguin tenir presència internacional per contribuir a aquests reptes i debats globals que hem esmentat per trobar espais de col·laboració també entre elles perquè sovint de vegades és necessari també aquests espais i per promoure aquest intercanvi d'experiència conèixer bones pràctiques d'altres països i regions del món i donar a conèixer també la realitat catalana i el que s'està fent aquí que com avui s'ha vist s'està fent molt bona feina i per tot això doncs compteu amb nosaltres i us felicito per la bona feina que feu tant aquí com a Europa gràcies moltes gràcies s'agraeixen a l'organització molt xules a nivell internacional i sobretot amb Europa perquè primer no podem renunciar a Europa sé que algun company del matí posa en dubte però no podem renunciar a Europa perquè perquè és necessària perquè és la llibertat i perquè és la construcció d'un model de societat molt just amb les problemàtiques que té amb el que moltes vegades amb les decisions que es prenen no ens hi sentim identificats però com a treballadors com a classe treballadora no podem renunciar a construir Europa i les organitzacions sindicals sempre hi ha estat amb la construcció d'Europa no existeixen la classe treballadora ha treballat molt abans que existissin unes institucions en favor d'una construcció social d'Europa i per tant jo el que us volia transmetre és que tot i que vivim moments complicats no podem renunciar a representar els anells de la classe treballadora en aquesta Europa i hem d'exportar també models que funcionen a Catalunya i que serveixen com a model de diàleg el Diplocat és un clar exemple però a mi m'agrada sempre explicar i quan havia anat com a representant de l'organització però quan et trobes a nivell internacional ja com a govern de la Generalitat hi expliques els models de concertació que tenim a Catalunya doncs moltes vegades se sorprenen i aquest govern i l'anterior govern doncs hi va creure i per això es va impulsar el Consell del Diàleg Social o d'altres governs amb el Tribunal Laboral que és un ens pioner podríem dir no només a l'Estat sinó a nivell europeu el Consell de Relacions Laborals un ens de concertació i de construcció del model i aquí és on hem de seguir i hem de seguir treballant la força que porteu les organitzacions sindicals amb la construcció que es produirà ara hem d'aprofitar hem d'aprofitar la crisi la crisi no és una oportunitat la crisi de la Covid no ha estat una oportunitat ha estat una una crisi molt dura i que encara viurem però Europa s'està reformulant i per tant la visió de la classe treballadora i la visió dels treballadors ha de participar en aquesta reformula la formulació del model del model europeu i de la reconstrucció perquè les últimes setmanes ja comencen a sortir notícies en el qual per exemple es comença a parlar del futur la futura senda de dèficit que hi haurà a la Unió Europea i això ens afectarà com a treballadors i com a classe treballadora i com a jo formo part d'un govern però sóc membre d'un partit d'aquest govern que és d'Esquerres aquest futur model europeu l'hem de construir entre tots i vosaltres com a representants sindicals vosaltres que participeu alguns o que heu participat en comitès europeus és molt important doncs que treballeu per construir per construir aquest model el departament amb el que us pugui ajudar i serà i us ajudarà amb la construcció d'aquest diàleg social molt necessari de fer arribar les vostres propostes allà on les puguem on les puguem fer arribar però és molt necessari que hi participeu i que no hi renunciem Catalunya la classe treballadora de Catalunya i fins i tot els empresaris no podem renunciar encara que estiguem desanimats encara que no compartim històricament des del 2008 gran part de les polítiques que s'han impulsat a nivell europeu ara és el moment en el qual es decidirà els propers 10 anys o 15 anys del que s'haurà de fer a Europa i per tant és molt important si no avancem cap a unes condicions laborals cada vegada més properes a nivell europeu si no avancem doncs com parlàveu aquest matí cap a un salari mínim a nivell europeu i si no avancem cap a una igualtat de drets a nivell europeu cada vegada més igual més semblant tot reconeixent les realitats econòmiques són diferents no avançarem en aquesta Europa social que tots anàlem i que tots hem participat en la seva construcció en el nostre en el nostre dia a dia i Catalunya sempre hi ha participat Catalunya històricament sempre ha mirat cap a Europa sempre hem copiat coses que es feien a Europa i Europa ha portat molt a Catalunya Europa ha portat molt amb els fons de cohesió però Europa també ha portat molt amb diferents àmbits de l'economia i de les llibertats i és per això que és interessant que com a organització sindical debatiu com a organització sindical creu discurs i com a organització sindical anava a dir apreteu tenim reptes com a organització a marcar que el govern de l'estat acabi de decidir quin salari mínim tenim reptes com és la derogació de la reforma laboral que ens serviria perquè la Generalitat esperem que puguem tornar no sé com acabarà això ho decidireu les parts però poder tenir més poder en l'àmbit de les relacions laborals la Generalitat vol tenir més capacitat de decisió en aquest àmbit i per tant els propers mesos seran complicats segurament en l'àmbit de les relacions laborals del nostre país però no hem d'oblidar que hem de mirar més enllà i que és molt necessari la vostra participació us animo a participar i us animo a seguir construint una societat més justa que és el que feu les organitzacions sindicals que és el que feu els delegats sindicals al si de la vostra empresa i que és molt important que s'us escolti i el Departament d'Empresa i Treball i el Govern de la Generalitat doncs està per escoltar-vos i està doncs moltes vegades per discutir-nos que també ens discutim però sobretot per construir doncs com van ser totes les ajudes en l'àmbit del Covid que van construir conjuntament que a vegades les vam acordar amb uns i a vegades les vam acordar amb uns altres però que hem intentat doncs construir aquest escut social i que si mires hi ha ajudes doncs que la Generalitat està per sobre de la mitjana de la majoria d'estats de la Unió Europea s'ha fet un gran esforç i aquest esforç l'hem construït amb vosaltres perquè si no es construeix des de la concertació no s'encerta els governs la podem encertar però també ens podem equivocar i vosaltres moltes vegades els agents socials d'aquest país ens aporteu aquella proximitat que moltes vegades nosaltres des de la gestió del dia a dia no tenim gràcies per convidar-me estic a la vostra disposició com sabeu com a director general de relacions laborals amb alguns de vosaltres hem estat parlant aquest estiu per diferents lliures amb altres no però estic a la vostra disposició pel que faci falta moltes gràcies i ara per acabar dono pas a la Núria Soler que ja no és la Núria de Lleida sinó ja és la Núria de tots perquè ara és la vicesecretària general de l'UGT de Catalunya gràcies Dani continuo sent la Núria la Núria de Lleida i començaré començaré pel final m'havia apuntat moltíssimes coses perquè han sortit bueno reptes i idees molt interessants en cada una de les taules però ja ho lligo amb l'última que era la de la mobilitat com a com a repte mobilitat de les persones i com a i com a idea i penso que és una idea que ha de ser força per nosaltres no hi ha cohesió ho ha dit abans el José també si no pensem en la mobilitat el que garanteix la cohesió territorial jo m'enpuc a anar a Madrid i tardo dues hores des de Lleida però resulta que per anar al poble del costat no tinc cap mena de transport i per tant la cohesió entesa com allò que permet que tothom pugui viure allà un pot i pot gaudir dels mateixos serveis bé torno al darrere perquè ara me perdré moltes gràcies Laura i moltes gràcies Òscar moltes gràcies Dani per la feinada immensa en organitzar aquesta aquesta jornada jornada que jo crec que que hauria necessitat tot un dia i que hauria necessitat d'un debat molt més a fons de cadascú dels temes ho apuntem com a idea per poder fer més endavant si la pandèmia ens ho permet i si podem anar evolucionant millor jo crec que potser d'alguna intervenció s'ha entès que que no érem massa o no érem massa pro-europeus la UGT de Catalunya té una clara visió europeïsta i jo crec que en tot cas tenim una visió molt crítica també de totes aquelles coses que creiem que no s'han fet que no s'han fet correctament o que no bueno no han sortit com nosaltres creiem que hauria de sortir a mi la frase que ha dit no me'n recordo el nom el company de de serveis públics ha dit Pablo clar ell ha parlat l'Europa social és una formigueta l'Europa econòmica és com un toro bueno potser potser precisament és aquí on nosaltres hem de poder apretar més per aquest futur i bueno perquè les nostres idees les nostres aportacions vagin sempre amb aquesta línia d'aquesta Europa més social que tots nosaltres volem jo crec que està clar l'objectiu de la jornada era parlar sobre el diàleg sobre el diàleg social sobre el diàleg social a nivell europeu i la negociació col·lectiva jo crec que s'ha posat de manifest i a més aquests anys també per desgràcia amb el que hem patit també s'ha evidenciat més que una economia social de mercat no pot ser social si no hi ha aquest diàleg i si no hi ha la participació nostra la participació de la part sindical perquè sigui realment aquest diàleg social aquest últim temps s'ha posat en valor però s'ha posat en valor per allò que nosaltres sabem fer que és que tenim una capacitat enorme de consensuar solucions tenim aquesta capacitat enorme perquè com tu has dit Òscar coneixem el territori coneixem les empreses coneixem els problemes del dia a dia i per tant les nostres propostes sempre són unes propostes que són bueno són propostes realistes i que són propostes que que toquen la que toquen de peus a terra a mi que soc molt caminadora ja ho sabeu m'agrada molt sempre dir toquen de peus a terra perquè penso que és això el que em fem benvingut a aquest canvi de mentalitat que sembla que s'observem i benvinguda aquesta nova valoració que es fa de la feina sindical però també em quedo amb una frase que ha dit la Mari Carmen Barrera al començament ei no oblidem que els drets aconseguits els hem de defensar cada dia no els tenim ja allò com una medalla que et pengen al coll i ja està no no o els defensem cada dia o a la que puguin ens els prendran i això ja ho hem viscut amb etapes posteriors i també de la taula de la Núria em quedo amb una que ha moderat la Núria amb una frase em quedo amb una idea important que és salaris dignes per viure no per sobreviure que és el que estem fent en aquest moment i ja dic també bueno hi ha moltíssimes coses de les que hem parlat que l'economia és benestar si es gestiona bé si no no ho és que cal sobretot quan hem parlat del comerç quan hem parlat dels serveis públics una aposta que jo crec que nosaltres com a organització l'hem tingut sempre molt clara que és la defensa dels serveis públics els serveis públics ens garanteixen universalitat ens garanteixen igualtat i ens garanteixen que aquell principi que està el nostre ADN de justícia social sigui realment efectiu no em voldria deixar res ni a ningú ja dic les idees han sortit idees i reptes molt interessants en tot cas el que farem comprometo a fer una mica de resum perquè ho tinguem i només acabar amb una reflexió esperem que sigui veritat que ara iniciem un nou temps que sigui el temps de la política de les idees no de les ideologies ideologia aquí evidentment una ideologia d'esquerres ja ha de ser però política d'idees pensem pensem i després fem i avancem cap a un model que sigui més sostenible però que sigui alhora més social i més just i aquest model més social i més just i més sostenible no serà possible sense la implicació de tots i cadascun de nosaltres de la UGT moltíssimes gràcies i ens veiem a la propera king